Capítulo 2901, Falso Honor. Cuando Ketty se enfrentó a un dilema, trató de pensar en la naturaleza de su nuevo poder. Ella sólo pasó por una actualización hace poco tiempo. Su estado mental en el último partido fue muy diferente y no podía recordar todos los detalles. Sólo recordaba que había dejado de lado la mayor parte de su lógica y previsión y confiaba completamente en su voluntad para ayudarla a superar su lucha contra a Ivan Reed. La fuerza de voluntad era obviamente la clave para alimentar sus habilidades como iniciada en la espada. Un espadachín sin voluntad era simplemente un muñeco que colapsaba al primer golpe. El problema en este momento era que su voluntad coincidía en gran medida con el estilo Sword Maiden Sword. Esta no era una buena noticia para ella porque era la elección equivocada contra Orbastrion. No sólo carecía de una gran espada, sino que también carecía de la confianza para atravesar el grueso escudo confiando sólo en el filo. A diferencia de la aniquilación, el poder de la nitidez aún dependía en gran medida de la fuerza física para crear un corte. Con su falta de fuerza, había una gran posibilidad de que la hoja de Shiva simplemente dejara un chip en el escudo de la torre resistente y denso de Orbastrion. Lo que tenía que hacer en este momento era cambiar al estilo de espada aniquiladora y hacer todo lo posible para aprovechar a Shiva en los pocos minutos que le quedaban. ¿Cómo hago esto? Luego recordó el papel fundamental que jugó Sarpie de antemano. Su intento de espada reveló varias habilidades nuevas que cambiaron por completo la forma en que luchaba. Fue bastante difícil para ella determinar si confiaba en una fuente externa para lograr lo imposible o si sólo estaba aprovechando sus propias capacidades. De todos modos, Sarpie le abrió muchas opciones nuevas que otros no tenían. Sarpie si puedes, por favor entra en modo aniquilación. Silbido. Aunque Sarpie no estaba en buenas condiciones, la voluntad que Ketis canalizó levemente inyectó algo de fuerza en la construcción espiritual. Era muy diferente a antes. Lo que sucedió ayer representó un gran avance. Como entidad viva, Sarpie aprovechó la oportunidad de evolucionar más allá de los límites de su diseño inicial. Había crecido y cambiado de una forma que Ves ya no sería capaz de reconocer el EC ahora, Sarpie alteró su forma y enfoque con mucha más facilidad que antes. La mentalidad de Ketis cambió. Su voluntad seguía siendo inquebrantable, pero había ganado un acento diferente. Fue un poco difícil para ella explicar todo lo que había cambiado en su mente. Esta fue la desventaja de confiar en Sarpie. La fuerza que exhibió no estaba bajo su control. Era una caja negra que mágicamente hizo lo que ella quería pero no explicó cómo pudo lograr su efecto. A ella no le importaba. Sarpie era más que una mascota una mascota. Era una parte indivisible de sí misma. No podía imaginar vivir sin su presencia desde que nació. Su confianza en Sarpie era tan completa que nunca pensó en la posibilidad de traición. A diferencia de Ves, simplemente no podía imaginar esta posibilidad. Por ahora, su confianza ilimitada en Sarpie valió la pena. Sin ninguna restricción de su parte, Sarpie pudo afectar toda su mente, lo que la llevó a sentir la necesidad de destruir el escudo que Orbas pensó que le daría la victoria. Siva comenzó a adquirir un brillo más oscuro. Mientras Ketis y Sarpie continuaban trabajando juntos, se formó un campo a su alrededor que parecía un resplandor. Anteriormente, Ivan exhibió la capacidad de distorsionar su entorno inmediato con su voluntad. Ahora, Ketis y Sarpie replicaron esta hazaña. Incluso si el efecto real apenas se notaba, Ketis aún mostraba uno de los poderes de un iniciado con espada. Cualquier otro iniciado de la espada o maestro de la espada que observe este combate en persona definitivamente podría percibir su voluntad empoderada. Orbas Trion no fue una excepción. Si bien era sólo un discípulo promedio, se puso en contacto con varios espadachines poderosos en la escuela de espada Mandair. Su confianza se tambaleó, pero obstinadamente se obligó a quedarse quieto. A menos que Ketis definitivamente demostrara que era capaz de derrotarlo, el oportunista insistió en tratar de ver si podía sobrevivir a su debilitado oponente. Vas a atacar o no, mi escudo te está esperando para desatar tus inútiles golpes. Apuesto a que ni siquiera podrás rascar su revestimiento. El comentario enfureció a Ketis. A nadie le gustaba que lo menospreciaran, pero a ella le desagradaba especialmente. Iván la trató como basura, pero finalmente logró acabar con sus ambiciones de convertirse en campeón durante esta edición del Festival Greatero Mandairie. Puedo hacerlo de nuevo. No hay ninguna razón por la que deba retroceder contra esta tortuga. Quería borrar de un puñetazo la sonrisa de suficiencia de Orbas. Quería romper el escudo de la torre en el que él invirtió tanta confianza. Quería infligirle una derrota tan decisiva que sus oponentes posteriores ya no se atrevieran a tomarla a la ligera. Déjame mostrarte que nunca debes subestimar a una S.W.R. Maiden. A pesar de que sus músculos le gritaban, aceleró el paso y se acercó. No se molestó en dar la vuelta para atacar el flanco de Orbas. En cambio, levantó a Shiva por encima de su cabeza y lo cortó resueltamente directamente contra la superficie del escudo sólido de su oponente. Orbas se volvió menos seguro acerca de su enfoque actual. La voluntad que Ketis irradiaba lo presionaba como si fuera una hormiga. Sin embargo, todavía era un espadachín. Su mente firme se reafirmó y se aferró resueltamente a su propia determinación de derrotar a uno de los iniciados de espada más fuertes del torneo. Nunca daré un paso atrás. Bajo este momento tenso, la voluntad de Orbas se levantó contra la presión y experimentó una evolución menor. El cuello de botella que obstaculizó su progreso durante años comenzó a aflojarse mientras intentaba prepararse para su inevitable contraataque. Mientras pudiera soportar el aluvión inicial de ataques, su victoria estaba casi asegurada. Sin embargo, justo cuando Orbas se hinchó con la idea de ganar mucha gloria por vencer a Sword Devil, el sable que empuñaba brilló brevemente con una energía negra y siniestra. T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-T-C-H. Apenas se escapó ningún sonido cuando el borde ennegrecido de Shiba aniquiló sin esfuerzo el metal frente a él. Mientras Ketis continuaba cortando el arma hacia abajo, su brazo prácticamente no encontró ninguna resistencia física, lo que le permitió completar su ataque con relativa facilidad. Aunque el resultado final del ataque potenciado de Ketis fue simplemente infligir un delgado corte vertical a través del escudo de la torre de Orbas, su espada no solo cortó el metal, también pasó a través del brazo que estaba atado al escudo. Gua, duele. Orbas perdió completamente la compostura cuando el escudo de su torre cayó al suelo de la arena. Su cuerpo lo siguió rápidamente ya que las correas todavía estaban en su lugar. La vista de su herida parecía bastante dolorosa. Muchas personas en la audiencia se estremecieron cuando la parte frontal del antebrazo amputado de Orbas se fijó en su lugar con una correa mientras que el resto de su brazo estaba sujeto con otra correa. Esto hizo que su extremidad afectada se viera inquietantemente completa a pesar de la brecha muy obvia en el medio. Ketis había ganado el partido con facilidad. A pesar de su agotamiento, a pesar de su proceso de recuperación interrumpido, a pesar de su mente sobrecargada, al final solo tuvo que reunir la fuerza de voluntad suficiente para canalizar el poder de la aniquilación. Ketis frunció el ceño incluso cuando el público celebró su fácil victoria. Mientras relajaba su mente y envainaba su sable, pensó en lo que había sucedido. Si bien esta no fue la primera vez que utilizó el poder del estilo de la espada aniquiladora, nunca lo canalizó con tan poco esfuerzo. Definitivamente algo había cambiado. Se había vuelto más poderosa de lo que creía. El grado de cambio de Sarpie superó sus expectativas. No era solo la tranquilidad lo que la confundía. La fuerza de su ataque también fue una sorpresa. Cada manifestación cuesta energía. Antes de visitar la asociación eavensward, frecuentemente ejercía su superpoder. Utilizó cuchillos de mantequilla normales y otras armas para cortar metal sólido con el fin de dominar este poder y obtener una mejor sensación de nitidez. Solo pudo cortar un par de barras de metal antes de agotarse por el día. Incluso un solo ataque fue suficiente para drenarla si intentaba cortar algo tan sólido y grueso como el escudo de la torre de Orbast. Sin embargo, incluso si confiaba en el poder de la aniquilación en lugar del poder de la nitidez esta vez, de alguna manera pudo exhibir tanto del primero que evitó por completo una larga y agotadora batalla de desgaste. Regresó con sus hermanas y se deshizo de su traje protector lo antes posible. Se acostó en un banco y soportó los dolores de su cuerpo lo mejor que pudo. Por extraño que parezca, a pesar de invertir tanta voluntad y esfuerzo en ejecutar su ataque de aniquilación, su mente no se sentía mucho peor. Ella podría soportar fácilmente su tensión mental actual. Buen trabajo, Ketis. Probaste a todos de una vez por todas que eres el verdadero negocio. Fred la felicitó mientras se sentaba en un banco cercano. El renacimiento de la escuela de la espada aniquiladora ya está escrito en piedra. La forma casual en que ignoraste la protección de Orbast Trion es muy impresionante. Es posible que otros no sepan lo que has logrado, pero yo lo sé mejor. Ha sido más lejos en nuestro estilo de espada en sólo un par de días de los que he alcanzado invirtiendo muchas décadas en aprender las enseñanzas de mi hermano. Se sintió avergonzada por su alabanza. Sarpie se encargó de casi todo. Ella simplemente tenía que suministrar el combustible para permitir que su espada hiciera todo el trabajo. Ella no era una heredera natural de la escuela de la espada aniquiladora. Las personas que la llamaron genio estaban completamente equivocadas. ¿Qué pensaría Fred si supiera la verdad? Una espada china debe ser honesta. No podía soportar más la idea de engañar al viejo estafador. Se merecía saber la verdad. Una expresión culpable apareció en su rostro. Señor Walinsky, la cosa es. Su vieja pero firme mano presionó su hombro. Shhh, no necesitas explicar nada. Sólo concéntrate en tu recuperación. Cuando era tan joven como tú, yo también esperaba llegar lo más lejos posible en un torneo. Este es tu momento, así que no te preocupes acerca de todo. Fred, hablo en serio. No soy una espada china normal. Pasé por una experiencia única que cambió algo en mí. No siento que realmente haya aprendido el estilo de la espada aniquiladora. Mi comprensión real es tan superficial que no puedes creer lo poco que entiendo cómo funciona. No merezco dirigir tu escuela de espada. El exjefe de la escuela de espadas aniquiladoras permaneció en silencio. Su expresión permaneció amable. Pasaron varios segundos antes de que revelara sus pensamientos. No soy estúpido, señorita Larkinson. Por supuesto que me doy cuenta de que hay algo profundamente anormal en usted. Nadie en la asociación Evansward es capaz de dominar un verdadero estilo de espada en cuestión de días. Si los mejores Evanswarders no pueden lograr esto, entonces una jovencita como tú ciertamente no podrá hacer nada mejor. ¿Sabías? ¿Por qué no dijiste nada? Fred se rió un poco. Mi postura hacia ti no ha cambiado. Después de luchar durante más de tres décadas, la escuela de espada de mi hermano estaba al borde del colapso. Eso ha cambiado desde que llegaste. El legado de mi hermano está más vivo que nunca y puedo esperar transmitírselo a miles de nuevos y ansiosos estudiantes de espada. Además de superarme a mí mismo, he obtenido todo lo que he soñado en estas últimas décadas. ¿Por qué debería cuestionar si realmente has dominado el estilo de espada aniquilador o no? Incluso si eres simplemente un simulador, cualquiera de los discípulos de la espada que hemos atraído con tu ayuda podría algún día convertirse en un verdadero negocio. Eso es suficiente para que muera en paz sabiendo que no he gastado mi vida en vano. La tolerancia y la aceptación del anciano calentaron su corazón. Mientras sus ojos continuaban encontrándose, ella sintió como si hubiera llegado a un verdadero acuerdo con el cuidador de la escuela de la espada aniquiladora. Ahora sabía que podía confiar en él. Quizás incluso podría conseguir su ayuda para descubrir sus nuevas habilidades. Capítulo 2902 Herencia Sistemática vs. Desarrollo Individual Se le quitó un peso de encima a Ketis después de que admitió tacitamente su habilidad inusual para utilizar el estilo de la espada aniquiladora sin llegar a dominarlo. Se sentía cada vez más culpable por engañar a Fred y a todos los demás sobre su dedicación a otro estilo de espada. Se sentía como un fraude. Por suerte, lo peor no ha pasado. Fred había vivido más de 90 años e invirtió al menos la mitad en dominar el estilo de espada y apuntalar la escuela de espada asociada. Había pasado de ser un poderoso hombre de confianza a un experto piloto y maestro de la espada, a un viejo estafador indigente que se endeudó profundamente para mantener vivos los restos de la escuela. Un espadachín que había pasado años soportando el punto más bajo de su vida ya no se aferraba a valores ilusorios como el orgullo, la honestidad y el orden. Solo quería asegurarse de que el trabajo de su vida no fuera en vano. Por lo tanto, Fred resultó ser sorprendentemente comprensivo con sus condiciones únicas. No importa qué métodos inusuales utilizó Ketis para superar la capacidad de Fred para exhibir el estilo de la espada aniquiladora, todo estaba bien para él siempre que usara su poder no convencional por el bien de la escuela de espadas. Ambos habían llegado a un acuerdo después del partido contra Orbastrion. Desde entonces, comenzaron a trabajar juntos para explorar las ventajas únicas de Ketis. En este punto, solo había arañado la superficie de lo que podía hacer su mente mejorada. Su mente, voluntad, filosofía de diseño y, lo que es más importante, Sarpie, habían sufrido cambios drásticos que hicieron que se familiarizara mucho menos con lo que podía hacer en su estado actual. Tendremos que remediar eso, dijo Fred cuando entraron a un patio de práctica por la noche. La esencia del manejo de la espada es aprovechar tus fortalezas de la manera más eficiente y efectiva para lograr tus objetivos en el combate. La condición previa para esto es que debes comprender a fondo tus propias capacidades. ¿Cuáles son tus ventajas? ¿Cuáles son tus limitaciones? Debes entenderlos a ambos para desarrollar tus métodos de batalla, o de lo contrario siempre estarás varios pasos por detrás de los verdaderos iniciados de la espada como a Ivan Reed. Las competidoras sembradas en los torneos se habían sometido a un entrenamiento mucho más concentrado que cualquiera de las Sword Maidens, incluida Ketis. La estructura sistemática de una escuela de espada era, simplemente demasiado buena para transformar a los estudiantes de espada promedio en espadachines de élite con una habilidad exquisita. Eso no fue todo. Las escuelas no sólo eran buenas para impartir competencia técnica, sino que también se destacaban en moldear las mentalidades de sus discípulos. La fuerte presión y el entrenamiento constante pulieron rápidamente las voluntades de estos aspirantes a maestros de la espada. Para aquellos que eran lo suficientemente duros y motivados para completar el entrenamiento más duro, su fuerza de voluntad superó durante mucho tiempo a la de un soldado promedio. Incluso si estos espadachines y pilotos mecánicos carecían del talento para trascender sus límites mortales, todavía representaban la crema de la cosecha en sus respectivas profesiones. Al igual que la industria biotecnológica de la IF Research Association se clasificó en la parte superior del cúmulo estelar, EA Benzward Association entrenó objetivamente a los mejores pilotos mecánicos espadachines en una región aún más grande. El Estado era tan famoso en este aspecto que muchos extranjeros que aspiraban a disfrutar de la mejor formación posible de pilotos mecánicos espadachines incluso realizaban largos intercambios. Este fue también uno de los principales productos de exportación del Estado. Los bastagos extranjeros ricos pagaban regularmente el equivalente a miles de millones de créditos hexadecimales para recibir algunos consejos ocasionales de un maestro de la espada astuto y perspicaz. Aunque Fred Valinsky no estaba ni cerca de ser un maestro de la espada, tenía al menos ocho décadas de experiencia en su haber. Puede que le falte talento, pero su arduo trabajo persistente le permitió desarrollar un dominio de los conceptos básicos que era imposible de superar para los jóvenes. Todo esto pronto quedó claro cuando Fred comenzó a instruir y ayudar a Ketis a explorar sus nuevas habilidades de combate. Ketis miró vacía al patio de prácticas. Todo esto es genial, pero no puedo hacer uso de las instalaciones aquí. Todavía me duele todo y mi pelea anterior contra Orbast ya ha gastado la mayor parte de la energía de mi cuerpo. Su voluntad podría ser abundante, pero era muy difícil confiar en ella para sostener su cuerpo agotado. Actuó más como un amplificador. Le resultaba difícil actuar sobre un naufragio tambaleante. Está bien, no tenemos que cargar más tu cuerpo. Ya eres una espadachina entrenada, por lo que no hay mucho beneficio para ejercitar tus movimientos. Mi plan para hoy es repasar los fundamentos del estilo de la espada aniquiladora. ¿Cómo? Empezando por aquí. Fred sonrió mientras se golpeaba un lado de la cabeza. Como cualquier disciplina de lucha seria, el manejo de la espada es un viaje tanto mental como físico. Esto es aún más importante para los estilos de espada verdaderos porque la mente y la voluntad son esenciales para que funcionen. No olvides de dónde vienen. Cada espadachín que entrenó en uno de esos estilos es esencialmente rastrear algunos de los pasos de las fuentes originales. Si bien muchos pilotos expertos fundadores y maestros de la espada desarrollaron parcialmente sus habilidades extraordinarias de forma instintiva después de abrirse paso, al organizar sus conocimientos y evolución mental en un formato sistemático, les fue posible transmitir sus habilidades a otros. En la práctica, esta no era una práctica común en la comunidad de pilotos mecánicos. Parte de ello era que la voluntad y la obsesión de cada piloto experto eran profundamente personales y únicas. La MTA realizó muchos estudios sobre este enfoque y finalmente llegó a un consenso de que condujo a la aparición de pilotos menos expertos. Incluso si los programas de capacitación hicieron todo lo posible para deconstruir la personalidad original de un piloto mecánico y reconstruirla a la imagen de un piloto experto existente, el proceso siempre fue incompleto. Cada ser humano aún retenía suficientes aspectos únicos que aún tenían que desarrollar su propia forma de trascender sus limitaciones, algo en lo que no eran muy buenos debido a la falta de práctica en la expresión individual. Sin embargo, todavía había ventajas en el modelo adoptado por Evansward Association. La escuela de espada Cloutstrider ilustró claramente la ventaja de tener varios pilotos expertos o maestros de la espada que heredan un estilo existente y continúan desarrollándolo a lo largo de las generaciones. Algunas de las escuelas de espada más famosas de la asociación Evansward en realidad mantuvieron una herencia ininterrumpida que se remonta a milenios. El desarrollo continuo de la civilización humana siempre se ha basado en transmitir conocimientos y permitir que las generaciones posteriores aprendan de sus predecesores. Sin embargo, cuando este enfoque se aplicó al pilotaje de robots y al manejo de la espada, el tema de la compatibilidad comenzó a ser cada vez más problemático. Ya era bastante malo que fuera más difícil para las personas que heredaron un legado convertirse en pilotos expertos o maestros de la espada. La conclusión más importante a la que llegó la MTA fue que era muy difícil incluso para los pilotos más talentosos completar el paso final y avanzar a piloto dios. De todos los pilotos de dioses conocidos en el espacio humano, la gran mayoría eran singularmente únicos. Casi ninguno de ellos formado en una herencia sistemática. Esta sola conclusión fue suficiente para que la mayoría de la gente abandonara este enfoque. Incluso si los beneficios del entrenamiento en una herencia sistemática produjeron algunos de los pilotos expertos Y. Griega, pilotos as más poderosos de la galaxia, pocos pilotos mecánicos querían perder su camino hacia el piloto de Dios. Cuando Fred le explicó todo esto a Ketis, ella pensó que la insistencia de la Evansword Association en transmitir sus estilos de espada debe ser una de las razones principales por las que sus ciudadanos fueron exiliados al borde galáctico. Para resumir todo, el poder de un espadachín está arraigado en la mente más que en el cuerpo. Él dijo, nosotros, los Evansworders, no ignoramos la importancia de fomentar el desarrollo individual. Las escuelas de espadas más nuevas, como la escuela de espadas Cloudstrider, han podido surgir porque permiten un desarrollo individual mucho mayor que las escuelas de espadas antiguas y tradicionales. Tenemos que adaptarnos a los tiempos lo mejor posible para no quedarnos atrás. De hecho, esta era una gran contradicción en la asociación Evansword, pero tenía poca relación con Ketis en este momento. Le bastaba saber que un estilo de espada no tenía por qué ser rígido. Fred luego pronunció una declaración muy parecida a la de Bess. Los estilos de espada están vivos, Ketis. Si bien recetan una sola receta, ¿quién dice que tienes que seguirla al pie de la letra? Si te gusta que tu comida sea un poco más picante, entonces puedes agregar algunos chiles. Si eres en un entorno donde no tienes acceso al vino, entonces usa vinagre en su lugar. Haz lo que sea mejor para ti. Incluso si has heredado el trabajo de mi hermano, no asumas que tienes que convertirte en su clon. En su lugar, toma lo que has aprendido y utilízalo para desarrollar tu propio estilo. Este era esencialmente el mismo consejo que Venerable Dí se le había dado. Se suponía que los verdaderos espadachines y espadachinas iban más allá de lo que aprendieron. Eso suena un poco demasiado para mí. Con el tiempo que tenemos, creo que puedo profundizar mi habilidad en el estilo de la espada aniquiladora, pero no creo que pueda progresar mucho en la formación de mi propio estilo. En cierto modo, Ketis también fue producto de una herencia, aunque superficial. Ella vivía y respiraba el estilo Sword Maiden Sword. Incluso si ya había desarrollado algunos movimientos con los que se sentía cómoda, no era una diferencia suficiente. Ya veo, no te equivocas. Déjame compartirte mis propios conocimientos sobre el estilo de la espada aniquiladora para ponerte al día sobre cómo se supone que debe practicarse. Para romper las reglas, debes aprender ellos primero. Esta era una perspectiva bastante arriesgada, pero Fred creía que Ketis era lo suficientemente inteligente como para apegarse a sus propias armas. Desembainó su propia arma y la atendió. Después de mucho esfuerzo, logró evocar el poder de la aniquilación para cubrir ligeramente la hoja. El corazón de este estilo de espada es la voluntad inquebrantable de destruir cualquier obstáculo en tu camino. Esto no sólo describe el método en el que funciona en una pelea, sino también la mentalidad necesaria para impulsarlo. Ketis asintió en comprensión. Sarpie ya se encargó de eso cuando entró en modo de aniquilación e infectó su mente con su presencia alterada. Ahora que lo pensaba, en realidad era una forma de hacer trampa. Dado que su mascota ya se encargó del trabajo duro, Ketis pensó anteriormente que no era necesario hacer este cambio ella misma. Se dio cuenta de que estaba equivocada. En lugar de confiar en una solución inadecuada, debería alterar su mentalidad por sí misma. Si fuera capaz de adoptar una mentalidad de destrucción por sus propios méritos, entonces la transformación de Sarpie al modo de aniquilación podría lograr resultados aún mejores. Después de todo, en lugar de luchar contra su estado original, complementaría su forma actual. Quizás incluso podría lograr otra forma de resonancia de esta manera. Sus ojos se iluminaron cuando sintió que esta era una forma viable de mejorar rápidamente su destreza en la batalla. Había trabajado con resonancia el tiempo suficiente para saber que era una forma fantástica de lograr mejores resultados con recursos limitados. Ella escuchó atentamente a Fred mientras el anciano explicaba su enfoque personal y su filosofía hacia el estilo de la espada aniquiladora. Las percepciones que habían permitido que un espadachín sin talento como él se convirtiera en un segundo iniciado en la espada valían su peso en exóticos. Dado que una parte de las enseñanzas de Fred no eran exclusivas de ningún estilo de espada único, Kettys ganó más de lo que esperaba. Algunas de las lecciones que aprendió también podrían aplicarse fácilmente al estilo Sword Maiden Sword Style. Mientras digiriera lo que aprendió, su desempeño en combate inevitablemente daría un salto sustancial hacia adelante. Capítulo 2903 Es excesivamente cauteloso. Por mucho que Kettys quisiera sumergirse en el aprendizaje, sólo tenía una cantidad limitada de tiempo disponible. Todavía tenía que volver a su cápsula de curación para reanudar su recuperación. También tuvo que mitigar los efectos de sus esfuerzos anteriores. No importaba si lograba terminar su combate contra Orbast Trion rápidamente. Su cuerpo estaba en un estado tan frágil que sólo usar el traje protector empeoró considerablemente su condición. Aún así, no necesitaba absorber demasiados conocimientos teóricos e ideas para mejorar su desempeño. La próxima vez que pisó la arena con Siba en la mano, se enfrentó a un espadachín confiado de otra escuela de espadas. A diferencia de su oponente de ayer, su adversario actual no tenía la intención de confiar en una estrategia pasiva para ganar el partido. Helic Rodomersos tenía una típica espada de esgrima que era muy popular en la asociación Eavensworth. El tipo de espada puede ser un poco demasiado delgado y frágil cuando se emplea en el combate mecánico, pero era mucho más práctico en el combate personal siempre que el adversario no usara demasiada protección. También a diferencia de ayer, Helic no habló demasiado. Simplemente se inclinó ante Ketis antes de entrar en una posición de esgrima. Obviamente, aprendió profundamente del payaso de ayer y estaba decidido a hacerlo mejor. Maldita sea, ella maldijo suavemente. Helic aprendió claramente que intercambiar palabras no tenía sentido. Era mejor asegurar una victoria primero antes de comenzar a jactarse. Cualquiera que invirtiera este orden corría el riesgo de convertirse en un hazmerreír como Orbastrion. Hubiera preferido enfrentarse a otro idiota que trató de confiar en la defensa para sobrevivir a la oposición. Con su estilo de espada de aniquilación, la armadura básicamente no era válida frente a su espada. Una sonrisa irónica apareció en su rostro mientras sostenía a Shiba con un poco de dificultad. Tendré que trabajar más duro para ganar. Cuando comenzó el partido, Helic se deslizó pacientemente hacia adelante mientras mantenía su extraña postura. Parecía listo para lanzarse hacia adelante o hacerse a un lado en cualquier momento si Ketis hacía algo inusual. Su espada de luz junto con su postura explosiva eran altamente propicias para movimientos cortos y de alta velocidad. Ketis ya podía decir que Helic quería confiar en sus excelentes habilidades de esquivar y evadir para evitar sus poderosos ataques de aniquilación. Si bien el estilo de la espada aniquiladora pudo ejercer un efecto fantástico al contacto, no incorporó ninguna buena solución contra oponentes rápidos y ágiles. No sólo carecía de una técnica a distancia o un medio para extender su alcance, sino que tampoco incluía ningún movimiento que contrarrestara expresamente a este tipo de oponentes. Sus practicantes esencialmente tenían que confiar en sus propias habilidades y atributos para vencer a aquellos que se destacaron en evitar ataques poderosos. Por extraño que parezca, Ketis todavía parecía bastante relajado. Si bien reconoció la dificultad de vencer a su oponente actual, aparentemente no parecía tan preocupada. ¿Te acercarás o no? Ella preguntó con impaciencia. Helic se lanzó abruptamente y se inclinó hacia adelante para realizar una puñalada. Clang, Ketis logró desviar fácilmente el ataque de embestida oportunista, pero tuvo que emplear más fuerza de la que se sentía cómoda. En otras palabras, tuvo que pagar un precio más alto que Helic. Aún así, el otro espadachín no repitió su intento anterior. Ketis podría canalizar su poder de aniquilación en cualquier momento para cortar su espada de esgrima. Para preservar su arma y evitar ser eliminado por un solo golpe, Helic ya había llegado a la conclusión de que debería emplear un enfoque de golpe y fuga. Su intento anterior ya confirmó que la capacidad de Ketis para reaccionar contra su ataque no era fuerte. No ignoraba que a Ivan Reed adoptó un enfoque similar, solo para fallar en el último momento. Sin embargo, la Ketis en ese entonces era muy diferente de la mujer herida y en recuperación que tenía antes que él. Tampoco tenía la intención de renunciar a ninguna ventaja para jugar con su comida. Ganaré este partido limpiamente. Procedió a promulgar su plan. Rápidamente dio la vuelta y se lanzó hacia adelante para lanzar otro ataque. Ketis cambió la orientación de su cuerpo con cierta dificultad y logró desviar la puñalada, pero Helic ya se estaba moviendo después de que tiró de su cuerpo hacia atrás. Dio la vuelta de nuevo y repitió sus ataques anteriores. Si bien Ketis apenas pudo desviar las puñaladas simples, su energía disminuida se agotó rápidamente mientras lo hacía. Helic en realidad gastó mucha más energía, pero sus partidos anteriores no lo habían lastimado tanto, así que su resistencia era monstruosa en comparación. Cada vez que intentaba lanzar un contraataque, Helic ya se había retirado del alcance hace mucho tiempo. Como no podía realizar una estocada por sí misma, no había forma de que se acercara lo suficiente a su ágil objetivo. Lo que fue aún peor fue que cuando Ketis y Sharpie entraron en modo de aniquilación y comenzaron a cubrir la hoja adhesiva con una corona oscura, Helic retrocedió rápidamente para abrir una distancia saludable. No había forma de que Ketis hiciera un buen uso de la técnica que realizó cuando su objetivo estaba tan lejos. Helic se detuvo pacientemente y esperó mientras Ketis condensaba continuamente su voluntad para mantener su estado actual. Ese bastardo la estaba obligando deliberadamente a consumir su fuerza de voluntad. Ella suspiró y se soltó. La hoja adhesiva perdió su brillo oscuro cuando el poder de aniquilación se había desvanecido. Tan pronto como Helic vio que ella retiró su energía, inmediatamente cerró la distancia y reanudó sus ataques circulares. Ketis tuvo suficiente de esto. Originalmente quería ejercer moderación y evitar revelar nada más, pero su adversario era demasiado inteligente para su propio bien. Suficiente. Le ordenó a Sharpie que volviera a su forma original. Cuando el impulso de destruir se alejó de su mente, comenzó a concentrarse en su primer estilo de espada. Su voluntad inquebrantable aumentó y su espíritu se volvió más agudo. Pronto comenzó a resonar con Sharpie, que la estaba ayudando activamente a condensar su voluntad en una forma que le resultaba mucho más familiar. Los cambios hicieron que ella exudara una vibra sustancialmente diferente. Helic se volvió cauteloso e inmediatamente retrocedió a al menos 20 pasos. Estaba asustado. Eres un espadachín o un cobarde. Lucha contra mí. Ketis ladró como una doncella espada mientras lentamente comenzaba a dar un paso adelante. Helic no le permitió reducir la distancia entre ellos. Cautelosamente mantuvo su postura incluso mientras retrocedía. ¡Qué cauteloso espadachín! Incluso la audiencia comenzó a buchear y burlarse de Helic. Esta vez, los Yavenswarders no tuvieron reparos en ponerse de su lado. Gato asustado. ¿Por qué no la atacas de frente? El Sword Devil está parado justo ahí. Eres menos espada del cielo que el demonio de la espada. Un verdadero guerrero siempre agradece la oportunidad de luchar contra un iniciado de la espada. A pesar de los muchos malos comentarios, Helic no se dejó presionar por la opinión pública. Ganar era más importante que ganar un concurso de popularidad, y la mejor manera de lograrlo era apegarse a su propio plan. Su comportamiento no rompió sus expectativas. Mientras esperaba débilmente que él se acercara y le hiciera las cosas un poco más fáciles, tenía que arreglárselas con la situación actual. Sus ojos exudaban un brillo agudo cuando comenzó a acumular poder. Su voluntad continuó aumentando y la resonancia entre Sarpie y ella se hizo más intensa. Lo que fue realmente nuevo fue que Ketis incluso extendió su voluntad a Siva. A pesar de que el arma no recibió ninguna influencia que fuera diferente a la del fundador de la escuela de la espada aniquiladora, Ketis no permitió que esto obstaculizara su intento. Afilado. Su intento de espada viviente de alguna manera se conectó con Siva y logró suavizar la diferencia. Ayudó que Ketis ya se hubiera unido a él en numerosas ocasiones. Siva comenzó a resonar con ella. Una corona blanca y nítida comenzó a formarse en su borde. La manifestación se hizo cada vez más brillante a medida que Ketis continuaba reuniendo más poder. A varias docenas de pasos de distancia, Geli comenzó a preocuparse por lo que estaba sucediendo. La espada de Lidia que Ketis mostró antes era increíblemente aterradora. Sin embargo, incluso si Ketis fuera capaz de extender el alcance de su sable tres veces, y que, se paró lo suficientemente lejos como para que ella no tuviera oportunidad de acercarse lo suficiente para asestar un golpe. Aún así, la intuición de Geli empezó a hacer sonar cada vez más las alarmas. Había algo profundamente peligroso en lo que estaba haciendo en ese momento. Quizás cometió un error al retroceder y darle tiempo para preparar su próxima maniobra. Cuando todo lo demás falla, sólo da un paso atrás. La arena era bastante amplia, por lo que Geli tenía mucho espacio para retroceder. Por precaución, continuamente se empujaba hacia atrás. Incluso si Ketis pudiera desatar una manifestación de energía que fuera diez veces más larga que su sable, Geli estaría al menos a cien pasos de distancia. Ketis era muy consciente de lo que estaba haciendo su oponente, pero no alteró sus acciones. Ni siquiera se molestó en dar un paso adelante. No sirve de nada. Ella sonrió cuando el brillo en sus ojos se había vuelto lo suficientemente agudo como para matar. Prueba el ataque que ha atravesado una formación mecánica. Verdugo. El brillo alrededor de Siva se hizo más brillante rápidamente hasta que realizó una puñalada horizontal. La manifestación de energía saltó de su sable y avanzó como un proyectil. Nosotros o la audiencia se quedó sin aliento mientras Geli inmediatamente sintió el peligro. Aunque la manifestación de energía no viajó tan rápido como un proyectil de arma, a esta distancia tuvo muy poco tiempo para reaccionar. Al ver que la altura del ataque de energía amplio y estrecho se estableció para cortarle las piernas, decidió saltar en el aire para saltar sobre la ola mortal. Ketis sonrió. ¿Pensaste que no tuve en cuenta esta posibilidad? Eres demasiado ingenuo. Si bien Ketis no fue capaz de influir en su ataque de energía después de haberlo liberado, Sarpie fue diferente. Como personificación de la intención de su espada, mantuvo una conexión activa con la onda de energía. Sarpie solo necesitó un breve esfuerzo para ajustar la trayectoria del ataque de energía y el ángulo hacia arriba. Atrapado en el aire, Geli no tenía ninguna palanca para alterar su orientación en el aire. Aunque ya estaba tratando de levantar las piernas, había muy poco tiempo para completar este último esfuerzo. Ssss, la aguda ola de energía cortó brutalmente las dos piernas vulnerables de Geli justo por encima de las rodillas. A diferencia de los casos en los que Ketis utilizó el poder de la aniquilación, esta vez la hoja de energía hizo un ruido de corte muy fuerte al pasar a través de varias barreras diferentes. Ni el escudo de energía ni el traje protector pudieron negar el poder de este ataque trascendente. En el mejor de los casos, la onda de energía se había debilitado mucho, pero Ketis se aseguró de bombear suficiente energía para completar su misión. Cuando el ataque de energía se disipó inofensivamente después de que Sarpie emitiera otra orden, varios golpes carnosos resonaron en la arena cuando las partes del cuerpo de Geli cayeron a la superficie. Una gran cantidad de sangre se filtró de las secciones cortadas antes de que el traje protector ajustara automáticamente su forma para detener el sangrado. ¡Ah! 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 ¡Necesito un médico! Ketis envainó a Siva con calma y le dio la espalda a su oponente herido. Ya se estaba moviendo hacia la salida incluso antes de que el locutor declarara su victoria. Su cuerpo ya le dolía mucho por todo el peso que estaba soportando. Para los espectadores que presenciaron sus increíbles acciones, se veía increíblemente genial en este momento. ¡Boa! ¡Puede desatar la energía de la espada! Está mucho más adelantada de lo que pensaba. El Sword Devil es mucho más impresionante que Ivan Reed. Si su actuación anterior contra Ivan Reed puede descartarse como una casualidad, entonces la forma dominante en que despachó a Geli Crodomer definitivamente la consolidó como material de campeonato. Alcanzar el Top 100 estaba prácticamente garantizado siempre y cuando su condición corporal no empeorara. Capítulo 2904. Realización del potencial. Entre los espadachines, la liberación de la energía de la espada es uno de los pasos más importantes para convertirse en un dios de la espada. Freda explicó cuando Ketis regresó de su partido contra el demasiado cauteloso Geliq. Algunos maestros de la espada son incapaces de desatarla. Puedes imaginar lo raro y difícil que es para los iniciados de la espada lograr algo similar en su etapa. Si los altos mandos de nuestro estado no te han prestado mucha atención antes, entonces definitivamente es diferente a partir de ahora. Cada iniciado de espada que pueda manifestar un ataque a este grado es un tesoro. El viejo estafador era todo sonrisas en este momento. Tenía muchas razones para estar jubiloso. La asombrosa destreza que Ketis acababa de mostrar prácticamente triplicó el interés en su escuela de espadas. En Ovavía innumerables personas en la asociación Evansward que soñaban con desatar ataques de energía con solo balancear sus espadas. No solo se veía increíble, sino que también resolvió una de las mayores debilidades de los espadachines y los pilotos de espadachines mecánicos, la falta de alcance. Sin embargo, Ketis no parecía muy feliz. Si bien logró minimizar su esfuerzo físico, la liberación de energía de la espada retrasó su recuperación mental. Sarpie se sintió un poco más desinflada que antes y le resultó más difícil concentrar su mente. Todo tenía un precio. Incluso los ataques de energía de espada mística tenían que venir de alguna parte. Lo extraño de esto era que poseía mucha más energía de la que esperaba. También se recargó con bastante rapidez. Ella atribuyó esto a otra peculiaridad de su estado inusual. Dicho esto, cuando Venerable Dice derivó la técnica executioner de una formación de batalla de Sword Maiden, sus resultados fueron considerablemente peores. A diferencia de la espada de Lidia, el verdugo era una técnica mucho más elaborada y avanzada. Involucraba varios principios difíciles que Venerable Dice no habría podido comprender si no hubiera tenido el lujo de hacer referencia a sus formaciones de batalla. La técnica que Dice le pasó a Ketis era muy rudimentaria y todavía estaba en proceso. Uno de sus principales defectos era su baja eficiencia. Se necesitó demasiada energía para desatar al verdugo. Fred sonrió. No creo que tus futuros oponentes te permitan volver a usar esta técnica. Puedes contar la cantidad de iniciados de la espada que pueden propagar la energía de la espada con una mano, tal vez dos y un par de ellos han hecho un buen trabajo escondiéndose su fuerza. Esto significa que esencialmente se convertirán en maniquíes objetivos y estúpidamente mantienen su distancia mientras estás cargando tu ataque. Tienen que acercarse y mantenerte ocupado. Eso también juega en mis manos. Ketis respondió con confianza. Para empezar, la razón por la que saqué el verdugo fue porque mi oponente anterior insistió en mantenerse fuera de mi alcance. Mientras mis oponentes se acerquen, puedo utilizar mis dos estilos de espada para separarlos. Aprender el ataque verdugo resolvió perfectamente su mayor debilidad en su estado actual. Ella ya había formado un sistema completo. Con las características extraordinarias de sus dos estilos de espada, era una amenaza increíblemente formidable a quemarropa. Ahora que tenía una solución a distancia en su arsenal, ni siquiera los tipos rápidos y móviles como a Ivan Reed representaban una amenaza insuperable para ella. Los partidos continuaron. Cada vez que pisaba la arena, se erguía orgullosa y emanaba una vibra indomable. Era como si su postura silenciosa ya indicara que estaba obligada a ganar el partido. Los oponentes a los que se enfrentó en los próximos días se volvieron cada vez más fuertes, pero por el momento no habían aparecido valores atípicos. Esto significó que cada uno de ellos tuvo que enfrentar un dilema muy difícil. Podrían optar por emplear una estrategia cautelosa e intentar aprovechar su movilidad para evadir los ataques de Kettys. También podrían elegir atacarla de frente e intentar aprovechar su debilidad temporal para evitar ser golpeados por su espada. Todos fallaron. Kettys se fue recuperando lentamente con cada día que pasaba. Fred le enseñó constantemente los entresijos de cómo cultivar su habilidad con la espada de acuerdo con los métodos de la asociación Eavensward. Se hizo cada vez más fácil para ella potenciar sus ataques. Su mentalidad también cambió. Con frecuencia cambiaba entre el estilo Eswar Maiden Sword y el estilo Annihilator Sword. Ambos poseían su propio encanto, y canalizarlos una y otra vez le permitió desarrollar sus propios conocimientos en el manejo de la espada. La ventaja de poseer dos estilos de espada separados era la misma que tener acceso a dos filosofías de diseño diferentes. Kettys pudo comparar los dos. Esto no sólo destacó sus fortalezas comunes, sino que también reveló sus deficiencias. El contraste era tan claro que podía reconocer fácilmente lo que necesitaba cambiarse para tapar las debilidades de cualquiera de los estilos de espada. Tal vez, así es como podré desarrollar mi propio estilo de espada. Ella ya estaba generando algunas ideas sobre este esfuerzo. Debido a sus inclinaciones personales, todavía planeaba conservar gran parte del estilo Eswar Maiden Sword. Este sería siempre su punto de partida y ancla. Cualquier otro estilo de espada debe estar subordinado a su estilo original. Kettys no tenía la intención de adoptar el estilo de espada aniquilador al por mayor. En cambio, se contentó con arrancar los frutos más cómodos y deseables de este árbol. Tenía que tener mucho cuidado con esto. Fred ya le advirtió que la combinación de estilos de espada fallaba en su mayoría debido a la falta de compatibilidad. Esta fue también la razón por la que no había costumbre de intercambiar técnicas directamente entre las escuelas de espada. A lo sumo, las escrituras de sus rivales podrían usarse como material de referencia. Continuó estudiando, escuchando y leyendo. No sólo aprendió una gran cantidad de conocimientos de Fred, sino que también trabajó junto con Venerable Dice para refinar sus dos movimientos potenciados. Tanto la técnica de la espada de Lidia como la del verdugo se volvieron más controlables. Si bien su desempeño en la arena no cambió tanto, en secreto, su destreza en el combate se había disparado. Ella no ganó mágicamente mucha fuerza adicional. En cambio, estaba haciendo un mejor uso de su potencial existente. Su avance anterior aumentó sustancialmente su capacidad, pero le tomó mucho tiempo y esfuerzo acostumbrarse a las nuevas posibilidades. No estoy seguro de que todavía pueda llamarme un iniciado de espada falso. En algún momento, Ketis pudo replicar parte del encanto de sus dos estilos de espada sin aprovechar la ayuda de Sarpie. Esto fue algo en lo que los espadachines invirtieron muchos años para lograrlo. Fred se sorprendió cuando vio a Ketis atravesando un pilar de práctica con Siva. Aunque el sable no atravesó completamente el grueso pilar, el progreso que hizo fue récord. Si esto es lo que realmente puedes lograr sin depender de ningún truco, entonces definitivamente has alcanzado el estándar de un iniciado de pseudoespada. Él dijo, es solo cuestión de tiempo antes de que te conviertas en un genuino iniciado de la espada. Ketis se encogió de hombros. Solo pude progresar tan rápido porque puedo hacer referencia constantemente al punto final de mi viaje. Es como tener todas las respuestas de un examen escolar. No creo que sea tan simple, Ketis, si no fueras una espadachina pura y genuina, para empezar, no habrías sido capaz de comprender nada de la esencia del estilo de la espada aniquiladora. No puedo contar la cantidad de mocosos mimados que he conocido que intentaron y fallaron en dominar un estilo de espada porque dependían demasiado de la ayuda y la tutela de los maestros de la espada. Esos tipos también existen en nuestro estado. Se sintió un poco más orgullosa después de que él dijo eso. Su determinación de demostrar que no era un flaude la empujó a hacer un esfuerzo serio para comprender el estilo de la espada aniquiladora. Ser capaz de hacer referencia a la fuerza de un iniciado de la espada en la última etapa haciendo uso de Sharpie le permitió evitar muchos desvíos y callejones sin salida. Esta fue en realidad una de las razones principales por las que los espadachines progresaron tan lentamente o no progresaron en absoluto. Fue muy difícil para otros espadachines transmitir este tipo de comprensión porque la situación de cada uno era única. Sin embargo, Kettys fue esencialmente capaz de compararse con una versión futura de sí misma. Ya sea que estuviera haciendo trampa o no, ya no discutía sobre este tema. Muchos espadachines poderosos se aprovecharon de sus propias peculiaridades únicas. Algunos nacieron con locos reflejos naturales. Un puñado de participantes del torneo poseía una resistencia sobrehumana. Otros simplemente se aprovecharon de sus relaciones familiares para recibir una instrucción privilegiada. Por lo tanto, la justicia absoluta no era una noción realista en la Asociación Eavensworth. Su rápida mejora en el manejo de la espada hizo que apreciara este momento. Incluso si abandonó el torneo en solitario de inmediato, su visita a la Asociación Eavensworth ya fue uno de los mejores periodos de su vida. Sin embargo, todavía extrañaba al clan Larkinson. Uno de los aspectos que echaba de menos de su vida era diseñar robots. El apretado calendario de torneos no le dio ninguna oportunidad de retomar su profesión principal. Kettys esperaba regresar a la flota expedicionaria con todas sus ganancias. Incluso si fue difícil para ella traducir directamente su progreso en el manejo de la espada a su carrera de diseño de Mech, debería haber al menos un poco de superposición. Incluso comenzó a especular si era posible incorporar sus dominios en sus diseños mecánicos. Sin embargo, no estaba lista para volver a su antigua rutina. Incluso cuando el gran festival de Omanderie y sus torneos asociados entraron en sus últimas etapas, Kettys sintió que era su deber como espadachina alcanzar el límite de sus capacidades. Se había quedado completamente atrapada en el espíritu competitivo de la ocasión. Eventualmente, el partido que le permitiría ingresar al top 100 estaba cerca. Ella ya había alcanzado el top 1000 hace algún tiempo. Ya sea una coincidencia o no, no encontró ninguna de las mejores semillas. En secreto, se preguntó si los organizadores del torneo barajaron deliberadamente los enfrentamientos para evitar que aplastara a los orgullosos hijos e hijas demasiado pronto. Ella no se quejó. La falta de oponentes fuertes le dio tiempo suficiente para recuperar su estado físico y mental sin exacerbar sus condiciones existentes. Los pocos oponentes que pudieron derrotar a la antigua Kettys antes de ingresar al torneo ya no representaban un desafío para ella. La diferencia de fuerza entre un espadachín normal y un iniciado en la espada era tan grande como la diferencia entre un piloto mecánico normal y un candidato experto. En una pelea 1 a 1, un iniciado de espada era virtualmente invencible contra oponentes que no lograron captar la esencia de un estilo de espada. Desafortunadamente, justo antes de entrar en el top 100, finalmente se topó con un desafío adecuado. Era inevitable para ti llegar a este punto. Fred habló después de entrar en su patio de prácticas. Millones de espadachines participaron en este torneo. Muchos de ellos son promedio y solo buscaban llegar tan lejos como su suerte y habilidad les permitieran. A estas alturas, todos han sido eliminados por sus superiores. Los espadachines que permanecen hasta este punto son iniciados de la espada, iniciados de la pseudo espada o fenómenos que disfrutan de ventajas anormales. Kettys prácticamente pertenecía a la última categoría. Vamos directo al grano. ¿Quién es mi próximo oponente? Fred parecía serio. Esta vez es una mujer. Escipia Petperin es una iniciada en la espada que es unos años mayor que tú. Es una competidora cabeza de serie y la mayoría de las agencias de apuestas la clasifican entre el quinto y el decimoquinto. Aunque no es la favorita para ganar el torneo, definitivamente es capaz de competir contra las mejores cabezas de serie. Ya fuera más fuerte o más débil que Ivan Reed, nunca menospreciaría a Kettys después de lo que le había sucedido a su rival. Escipia definitivamente abordaría la pelea con seriedad desde el principio y no se rendiría hasta que definitivamente asegurara la victoria. Kettys no sintió miedo. En cambio, la emoción y la anticipación brotaron dentro de ella. A diferencia de antes, ella ya había regresado a su mejor condición. Sería capaz de luchar contra Escipia en igualdad de condiciones. Capítulo 2905 Raider Implacable Los partidos finales tuvieron lugar en un lugar diferente. Para dar cabida a la gran cantidad de Avenswarders y turistas que querían presenciar las emocionantes batallas con sus propios ojos, el torneo en solitario se trasladó al gran y espacioso First Sword Arena. A pesar de su nombre que suena simple, First Sword Arena fue el primer lugar competitivo de este tipo en Omanderia 3. Solía ser una estructura de tamaño modesto que al principio sólo acomodaba a un par de miles de espectadores. A lo largo de los años y siglos, sucesivas administraciones la renovaron para acompañar el crecimiento del planeta. En este punto, First Sword Arena era uno de los más grandes de su tipo en Avensward Association. Con una capacidad de 5 millones de visitantes, pudo concentrar una inmensa cantidad de humanos en una arena limitada. Para acomodar a tantas personas en un solo lugar y aún así permitirles obtener una vista decente de los espadachines en duelo, su diseño incorporó mucha verticalidad. Desde el exterior, el edificio principal tenía la forma de una espada gruesa y maciza que había sido clavada hasta la mitad en el suelo. Dentro de esta espada hueca, había más de 100 pisos donde se podían realizar duelos de combate personal. Esta vez, First Sword Arena retractó todos esos pisos. En cambio, sólo existía un único piso de arena semitransparente en el medio. Aquellos centrados en las gradas en el extremo inferior del área pública podrían mirar a través del piso transparente y ver la acción desde una perspectiva poco convencional. No hace falta decir que estos asientos no eran muy deseables. Su precio era más barato y la cantidad de espacio y comodidad que proporcionaban era menor. Sin embargo, muchos ciudadanos promedio acudieron en masa a ellos. Muchos yavensworders nunca tuvieron la oportunidad de ver a los mejores iniciados de la espada en acción. Abrir los asientos inferiores fue una buena manera de permitir que millones de personas tuvieran la oportunidad de admirar el esplendor de los espadachines de élite. Aún así, la mejor manera de experimentar los emocionantes duelos de espadas era ocupar un asiento en la mitad superior de las gradas de la arena. Los precios de las entradas para estos asientos cuestan tantas monedas de espada que estaban firmemente fuera del alcance del hogar promedio. Aquí fue donde los torneos hicieron una matanza. Los precios eran altos, pero la demanda era aún mayor. Además de los fanáticos adinerados, muchos espadachines profesionales y pilotos mecánicos de espadachines estaban dispuestos a pagar años de salario para asistir a un solo buen partido. Ver un partido en persona era muy diferente a verlo desde una proyección. El choque de voluntades, los estallidos de energía y las emociones de la multitud contribuyeron a una experiencia inolvidable que enriqueció a cualquier espadachín que entendiera los matices de los duelos de espadas. Cada Evansworder soñaba con inspirarse en lo que lograron observar y sentir de los partidos. Los beneficios directos e indirectos de presenciar grandes espadachines en acción ya habían sido probados en numerosos estudios académicos. Había buenas razones por las que la asociación Evansword organizó tantos torneos. Kettys se preparó. Se puso un traje protector familiar que proyectaba el emblema de la escuela de la espada aniquiladora. Cuando tuvo que elegir su equipamiento de armas, dudó brevemente antes de decidir llevar sus dos armas a la arena por primera vez desde su partido contra Ivan Reed. Se había encariñado un poco con la conveniencia de empuñar a Siva. Si bien todavía prefería su espadón CFA, no se opuso al uso de otras armas, a diferencia de algunos puristas. Ella era bastante práctica en ese sentido. Tu espada tiene un nombre. Fred preguntó. Eh, tu gran espada. Te gusta mucho. Puedo decirlo. Ella frunció. Hum, realmente nunca lo nombré. No tenemos una tradición de hacerlo en las Sword Midens. Además, deberías considerar adoptarlo. Entonces, cuando inviertes tanto cuidado y atención en un arma, se convierte en más que una herramienta. Se convierte en tu compañero. Lo menos que puedes hacer es darle un nombre para que sea tuyo. Aunque Fred Valinsky no vio vida en objetos como ves, los Ravenswarders desarrollaron sus propias nociones románticas con las espadas. Había muchos lugareños que creían que las espadas se volverían más fuertes o los ayudarían a alcanzar un nivel más alto en el manejo de la espada si cuidaban sus armas con seriedad. En cualquier caso, siempre fue una buena práctica mantener tu arma. Incluso si toda esta atención no produjo ningún beneficio adicional, los Ravenswarders no tenían ninguna razón para detener esta costumbre. Kettys miró seriamente su gran espada. Con la ayuda de Sarpie, sintió la vida enterrada en lo más profundo. Aunque era débil, sabía que ella era la responsable de fomentar esta entidad viviente. Esto hizo que se sintiera un poco confusa. Siempre adoptaba la perspectiva de un espectador cada vez que teorías sobre cómo los objetos podían obtener vida. Sin embargo, ahora que ella personalmente había dado vida a su arma más preciada, se había vuelto personal. Este es mi bebé. Ella susurró. Se sentía como una madre desconcertada ante la aparición de un nuevo hijo. A pesar de que con frecuencia manejó su gran espada CFA durante varios años, nunca pensó en este resultado. Ahora que lo hizo, no había justificación para dejar a su compañero cercano sin nombre. Se merecía algo mejor. Pasó la mano por la suave aleación interminable que cubría la hoja grande y pesada. El metal oscuro pareció agradecer su toque. Se sentía como si estuviera acariciando una versión mucho más dócil de Lucky. Aún así, por mucho que lo intentó, no logró encontrar un nombre que encajara con su gran espada. Nombrar una espada es una costumbre sagrada. No tienes que apresurarte si no tienes ganas. Fred la tranquilizó después de notar su cambio de humor. Usarlo en la batalla es una buena manera de descubrir un nombre que se adapte al carácter de tu arma. Lo intentaré. Entonces, hasta ahora, no había revelado por completo las notables propiedades de su gran espada interminable. Su partido contra Ivan Reed la puso principalmente a la defensiva. Al final, confió en la espada de Lidia manifestada en lugar de las propiedades físicas de su arma para cortar la extremidad de su oponente. Esperaba que eso cambiara este partido. Contra oponentes promedio, las técnicas potenciadas eran virtualmente irresistibles, pero los iniciados de la espada definitivamente tenían muchos medios para resistir tales ataques. Dado que canalizar tanta fuerza de voluntad y evocar tanta energía era agotador, los iniciados de la espada no repetían sus movimientos más poderosos todo el tiempo. Tuvieron que racionar sus recursos cuidadosamente. Por lo tanto, el manejo simple de la espada todavía jugaba un papel muy importante en las batallas entre los mejores espadachines. Después de mucha preparación, Kettys finalmente entró en el único piso de batalla del First Sword Arena, en el lado izquierdo, tenemos al director interino Kettys Larkinson de la Escuela Annihilator Sword. Sword Devil no necesita presentación. Después de despachar al famoso discípulo principal de la escuela de la espada Cloutstrider, esta iniciada de la espada nacida en el extranjero ha cimentado su estatus como el caballo oscuro más grande de este festival. La audiencia en la mitad superior de las gradas rugió tanto que Kettys ni siquiera pudo discernir ninguna palabra. El puro entusiasmo de millones de fanáticos la inundó como una marea. Nunca en su vida había atraído tanta admiración pública. Si bien ya se había acostumbrado a atraer aplausos en sus partidos anteriores, la escala fue diferente esta vez. Los millones de personas que estaban apiladas una encima de la otra mostrando su aprecio por ella cimentaron su transformación en una figura pública. Ya no era Kettys, la oscura diseñadora mecánica de Sword Maiden. Ahora, no solo se había convertido en la directora de una escuela de espada, sino también en una renombrada iniciada en espada. En el clan Larkinson, estas etiquetas fueron suficientes para impulsarla a los rangos medios altos de la jerarquía. La gente ya no la trataría como simplemente otra aprendiz de diseñadora de robots. Su relación estudiante-mentora con Vess ya no sería la parte más llamativa de su identidad. Fue solo cuando reconoció la adoración de tantos entusiastas de la espada que aceptó completamente su nuevo estatus. Una débil inducción le permitió sentir que había incluso más personas animándola desde abajo. El suelo le pareció sólido cuando miró hacia abajo, pero sabía que actuaba como una ventana de un solo sentido. A pesar de que necesitaban la ayuda de proyecciones masivas para obtener una buena vista del próximo partido, la gente de allí era aún más ruidosa debido a sus antecedentes más modestos. Mientras se mantenía en su lugar, su oponente pronto entró por el otro lado, por favor, demos la bienvenida a la discípula principal Escipia Petperin de la escuela de espadas Tebrevis. Conocida como la invasora implacable, la señorita Petperin es una de las iniciadas con dos espadas más habilidosas del torneo. Sus espadas gemelas han representado una pesadilla para muchos retadores que desean superar sus defensas, muchos espadachines y espadachinas notables adquirieron apodos o títulos a lo largo de su carrera. Siempre que se desempeñaran lo suficientemente bien o generaran suficiente fama, la prensa automáticamente encontraría algo para embellecer su imagen. Por supuesto, los destinatarios de estos nombres generalmente no tenían la opción de cómo los llamaría el público. Esta era una de las reglas establecidas con respecto a los títulos no oficiales y es de la razón por la que Escipia Petperin se hizo conocida como la Raider Implacable fue por su estilo de lucha activo. Hola, Diablo Espada. Saludó a Ketis después de llegar a su lugar asignado. Hola, Asaltante Implacable. No tienes que llamarme así. Es un nombre desgarbado. Solo llámame Escipia. Entonces puedes llamarme Ketis. A diferencia de sus oponentes anteriores, Escipia fue la primera persona que estuvo al mismo nivel que Ketis. Ninguno de ellos miró hacia abajo el uno al otro. Dado que respetaban las habilidades de los demás, no había nada de malo en hacer un contacto amistoso. Si Ketis fuera una genuina e-aventsuorder, probablemente se pondría en contacto con Escipia muchas veces. Fue muy difícil para los iniciados de la espada encontrar compañeros de entrenamiento dignos. Una escuela de espada típica tenía uno o ningún iniciado de espada, por lo que la gente como Escipia con frecuencia tenía que buscar en otra parte para entrenar contra un compañero que no era ni abrumadoramente fuerte ni dolorosamente débil. Desafortunadamente, Ketis no tenía intenciones de quedarse. Desenvainó a Siva y entró en una postura lista para la batalla. Me encantaría charlar y todo eso, pero hay mejores formas de conocernos. Vamos a pelear. Sí, supongo que tienes razón. Escipia sonrió mientras sacaba sus espadas cortas idénticas. Como una de las competidoras cabeza de serie más fuertes, sus armas gemelas fueron bastante notables. Si bien el público no conocía todos los detalles sobre ellas, las espadas de Escipia se destacaban por su ligereza y resistencia. La elección de armas de un Relenting Raider complementó completamente su estilo de lucha activo. Enfrentarse a Escipia con una sola arma sería difícil. Si bien Ketis poseía la fuerza suficiente para empuñar su gran espada CFA en una mano mientras sostenía a Siva con la otra mano, sería una tonta si lo hiciera. Perdería demasiado control y probablemente incluso se arriesgaría a perder el control de una de sus armas. Cuando la cuenta regresiva se acercó a cero, Ketis sostuvo su sable con ambas manos, comienza el partido, se empujó hacia adelante y audazmente intentó enfrentarse a Escipia en la batalla de inmediato. ¡Ja ja ja! Sabía que eras similar a mí. Este será un duelo divertido. La otra mujer se rió mientras también avanzaba como una exhalación. ¡Clang! Ninguna de las mujeres empoderó sus técnicas. En cambio, chocaron entre sí antes de intercambiar una ráfaga de ataques. Aunque Ketis intentó utilizar la fuerza para romper la guardia de Escipia, la heredera de la escuela de espadas de Brevis cruzó sus espadas y bloqueó y desvió hábilmente cada ataque entrante. Era como si Siva siguiera enredándose en una red. Cuando Ketis disminuyó la velocidad, Escipia hizo una transición perfecta a una postura ofensiva. Esta vez, Sword Maiden estaba luchando para defenderse de múltiples ataques que venían de diferentes direcciones. Continuamente tenía que retroceder para evadir los ataques que no podía bloquear. Aunque no había tanta fuerza detrás de sus ataques, los ataques de Escipia eran muy difíciles de defender para Ketis. Capítulo 2906, Espadachín Encadenado. Ketis se alegró de que Escipia Petperin la tratara como una oponente seria. A diferencia de la farsa que tuvo lugar en su partido contra los Cloudstreaders, Ketis realmente sintió que esta vez estaba luchando en un duelo de espadas adecuado. Sin embargo, su aprecio rápidamente dio paso a la frustración cuando la realidad de luchar contra un oponente fuerte y desafiante se asentó. A diferencia de los Espadachines de menor rango que se retiraron después de ser golpeados por un solo ataque potenciado, Escipia era cualquier cosa menos una presa fácil. G. No eres malo. Escipia felicitó incluso mientras ejecutaba una puñalada viciosa justo cuando su otra espada bloqueaba a Siba en su lugar. Mismo, Ketis respondió mientras se empujaba hacia atrás contra la hoja de Escipia para evadir la puñalada. ¿Por qué llevas una gran espada? Es mi primera arma. Entonces, ¿por qué no pelear en primer lugar? No quiero derrotarte demasiado rápido. Entonces me aseguraré de obligarte a sacar tu arma real. Escipia Petperin era una excelente Espadachina. Desde los primeros intercambios, ya reconoció que Ketis no era del todo fluido en el manejo de un sable con una sola mano. A pesar de que Sword Maiden dominó todos los movimientos básicos, su conciencia de batalla con el arma se quedó un poco atrás. La diferencia era bastante notable, y Escipia estaba un poco decepcionada de luchar contra alguien con menos habilidad de la que esperaba. Aunque Ketis sabía que no estaba peleando lo mejor posible cuando empuñaba a Siba, todavía confiaba en su propia habilidad. No importaba si ella estaba pasando por un momento difícil en este momento. Mientras aguantara, su habilidad para manejar un sable mejoró visiblemente. Como diseñadora de meches, Ketis no deseaba dedicarse a diseñar meches de Espadachin que sobresalieran en el manejo de grandes espadas. Si bien esto definitivamente se convertiría en uno de sus principales intereses, quería explorar las posibilidades de diferentes espadas y configuraciones. Con el surgimiento de la escuela de espadas Anahelator y la entrada de miles de nuevos pilotos mecánicos de Sword Maiden, Ketis quería satisfacer las necesidades de todos ellos sin importar en qué tipo de arma se destacaran. Blandir armas de una mano como Siba fue sólo el primer paso en su viaje para dominar todo tipo de espada. Aunque Ketis aún no había formulado completamente su propio estilo de espada, ya había tomado la decisión de ir más allá del monolítico Sword Maiden Sword Style. Esto tenía que ver principalmente con sus ventajas únicas. La existencia de Sharpie le permitió aprender rápidamente nuevos estilos de espada. Incluso si tuvo que hacer un gran esfuerzo para dominar los estilos de espada que Sharpie de alguna manera pudo replicar, poseía una ventaja innegable en este frente. Si ella fuera sólo una espadachina pura, entonces probablemente habría elegido dedicarse a un solo estilo, ya fuera el Sword Maiden Sword Style o una adaptación de éste. Sin embargo, debido a que necesitaba equilibrar sus necesidades como espadachina y diseñadora mecánica, sintió que era más beneficioso para ella si ampliaba su alcance y trataba de alcanzar la iluminación en el manejo de la espada aprendiendo todos los estilos. Su objetivo final era convertirse en la mejor diseñadora de espadachines mecánicos del cosmos. Tal vez algunos diseñadores de mechas extremadamente dedicados podrían superarla en el diseño de un solo modelo específico, pero Ketis quería poder diseñar excelentes mechas de espadachín que se ajustaran a cada estilo de espada que dominaba. Por supuesto, una parte de ese largo e interminable viaje fue ganar competencia en estilos de duelo como el estilo de la espada Bremis. Incluso cuando Ketis luchaba continuamente para bloquear y evadir los ataques de escipia, sus ojos brillaban constantemente con interés mientras observaba las acciones de su oponente. Por lo que recordaba de la escuela de espadas de Bremis, era una institución de dos siglos de antigüedad que había construido una herencia modesta. Su situación era mucho mejor que la de la escuela de la espada aniquiladora. Como una escuela más nueva y menos conservadora, los maestros de la espada de Bremis no eran estrictos con las tradiciones. Cada uno de ellos alteró y expandió sucesivamente el estilo de la espada de Bremis con técnicas ofensivas, defensivas y orientadas al movimiento. En este momento, escipia solo hizo uso de movimientos ordinarios de esgrima, pero Ketis sintió que su oponente estaba cobrando impulso. El Unrelenting Raider ya había lanzado más de 100 ataques, pero no había señales de que escipia estuviera flaqueando pronto. Los espadachines de este nivel estaban muy mejorados sin excepción. Incluso si parecían humanos normales en la superficie, debajo de su piel, sus músculos se derivaban de poderosos genes artificiales. Aquí y allá, módulos extraños en forma de implantes biológicos o mecánicos mejoraron específicamente la resistencia, el esfuerzo de fuerza, la velocidad de carrera, el tiempo de reacción y más atributos de alguien. Prominentes iniciados de la espada como escipia Petperin siempre recibieron el trato más lujoso cuando se trataba de aumentar sus capacidades físicas. Por lo tanto, Ketis pronto descubrió que apenas ganaba al comparar físicos. Esto no estaba fuera de sus expectativas. Ivan Rick también cerró la brecha con ella en algunos puntos. Lo que fue aterrador fue que el discípulo de Cloudstrider la superó ampliamente en otras áreas, como la velocidad. Afortunadamente, escipia aparentemente no poseía una ventaja similar. A pesar de que el estilo de espada Brevis era muy activo y móvil, no enfatizaba tanto la velocidad y la evasión como el estilo de espada Cloudstrider. Clang, 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 clang. Ketis continuó dando vueltas hacia atrás mientras bloqueaba apresuradamente una ráfaga de cortes. Se había vuelto más hábil para lidiar con ataques provenientes de diferentes direcciones. Empezó a incorporar más movimiento lateral en sus pasos. Esto le permitió contraatacar si se presentaba la oportunidad. Aún así, no fue tan fácil para Ketis darle un golpe a su oponente. Ja, puedo leerte desde un sistema estelar de distancia. La desventaja de sostener un arma a la vez es que no tengo que dividir demasiado mi atención. El carácter del estilo de la espada de Brevis se volvió más claro para Ketis. No fue el estilo más rápido o explosivo que encontró, pero fue muy difícil de manejar. El estilo de la espada de Brevis parecía como si estuviera diseñado para luchar contra oponentes duros. Ketis respetó eso. El Sword Maiden Sword Style también estaba orientado a derrotar a enemigos más fuertes y poderosos. Aún así, ahora que estaba en el extremo receptor de este tratamiento, no se sentía nada bien. No importa si cortó, cortó o arremetió, cualquiera de las dos espadas cortas vendría y arruinaría su intento sin falta. Escipia ni siquiera perdió el sudor en el proceso. Un enfoque normal no estaba funcionando. Siba carecía del peso y el alcance de su gran espada CFA. Si manejaba este último, entonces podría haber aplicado más fuerza para romper la guardia de Escipia. Había otra manera de romper el patrón. Ketis dudó brevemente, pero finalmente decidió dar el primer paso. Afilado, su intención de espada viviente rápidamente adoptó el estilo de espada aniquiladora. Al mismo tiempo, Ketis cambió activamente sus patrones de pensamiento para que su mente se ajustara a su nuevo estilo de espada. Se formó una ligera resonancia entre Siba, su mente, Sarpie, la hoja del destructor. Una corona oscura rodeó la espada de Siba. Era como si algún tipo de tinta negra hubiera manchado su superficie metálica brillante. El deseo de destruir la guardia de Escipio y arruinar sus molestas espadas cortas rápidamente brotó en su mente. Aunque Ketis respetaba a su oponente, en este momento no quería hacer nada más que romper los obstáculos en su camino. Clang. Las espadas cortas cruzadas que bloqueaban su sable empoderado también brillaban en este momento. Me lo esperaba. Te tomó bastante tiempo recurrir a este truco. Clang. 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 A pesar de que Ketis había pasado la ofensiva, Escipio bloqueó y desvió hábilmente el ataque entrante sin soportar ninguna tensión aparente. Su voluntad implacable sostuvo el empoderamiento de sus espadas gemelas y les otorgó la fuerza suficiente para resistir el poder de la aniquilación. Ketis hizo una mueca y decidió retroceder y abrir cierta distancia. Ketis necesitaba orientarse y repensar su enfoque. ¿No tienes mucha experiencia peleando contra iniciados con espada, verdad? Escipia se burló mientras relajaba un poco su postura. No le importó el pequeño respiro considerando que había estado intensamente durante varios largos minutos. ¿Cómo era vivir fuera de la asociación Eavensworth? Bueno, no teníamos todo esto. Ketis hizo un gesto a la enorme audiencia que estaba encantada con lo que habían visto hasta ahora. Los espadachines y las espadachinas son vistos como bichos raros en lugar de guerreros honorables. La gente simplemente piensa que no tiene sentido empuñar espadas cuando usar rifles es mucho más efectivo la mayor parte del tiempo. No están equivocados. Puede que no lo parezca, pero hacemos mechas de campo y soldados armados con el mismo tipo de rifles y cañones que se usan fuera de nuestro estado. Simplemente no los exhibimos tanto. Tan poderosos tal como somos, simplemente no hay suficientes iniciados y maestros de la espada para cubrir todas las necesidades. Incluso la asociación Eavensworth tuvo que ceder a la realidad. Si todos sus robots y soldados solo trajeran espadas al campo de batalla, entonces el estado habría sido invadido hace mucho tiempo por sus vecinos. Eres el primer Eavensworth con el que he hablado que lo reconoce abiertamente. Ustedes no son fanáticos de las armas a distancia. Escipia sonrió. No todos tienen una espada en la espalda como a Ivan Reed. Aunque todavía no he viajado fuera de la asociación Eavensworth, he recibido a muchos invitados extranjeros. Si quieres, puedes hacer una visita a nuestro clan Larkinson. Damos la bienvenida a muchos forasteros. Nos encantaría entretener a un iniciado con la espada hábil. Tendré que pasar. Tengo demasiadas responsabilidades en mi escuela de espadas para quedarme fuera por mucho tiempo. Te envidio un poco. Disfrutas de mucha más libertad que el resto de nosotros, los discípulos. Esta era la vida de alguien que se dedicaba al estilo de una sola espada. Eran inversiones que se suponía que darían valor a sus escuelas de espada. Se necesitó una cantidad increíble de dinero y recursos para criar a alguien como Escipia hasta este punto. Si la incursora implacable no conseguía ascender a maestra de la espada, gran parte del valor invertido en ella se desperdiciaría. Por un momento, Ketis compadeció a Escipia. Esta última claramente se sentía más constreñida por los lazos invisibles que la mantenían encerrada en su lugar. Esto no significaba que Ketis se ablandaría. Todavía tenía un partido que ganar y no podía permitir que su simpatía estropeara su propósito. Escipia se puso serio. Sus espadas cortas brillaron más. ¡Prepárate! Estoy a punto de mostrarte el verdadero estilo de la espada Bremis. Ella corrió hacia adelante y comenzó a manejar sus espadas brillantes de una manera claramente diferente. ¡Clang! 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 Sus espadas se encontraron continuamente mientras Escipia se convertía en una tormenta remolinada. De alguna manera, movió sus espadas más rápido que antes y la forma en que giraba para aprovechar su impulso angular hizo que sus ataques fueran mucho más difíciles de bloquear para Ketis. Dar un paso atrás ya no funcionó porque Escipia de repente se había vuelto pegajosa. Las dos mujeres se aferraban tanto que era como si estuvieran unidas por una cadena. Como resultado, Ketis tuvo que ejercer sus habilidades de bloqueo en un grado mucho mayor. A veces, una espada corta lograba pasar por alto a Siva. La doncella de la espada tuvo que emplear toda su fuerza para esquivar la amenaza en última instancia. El estilo espada aniquiladora se volvió cada vez más engorroso para Ketis. Como un estilo de espada rudimentario de primera generación en el que no se había trabajado durante muchos años, carecía de poderosas técnicas defensivas. Ketis tuvo que confiar en su propia habilidad con la espada para mantenerse firme. Sabía que tenía que cambiar las variables. Si esto continuaba, tarde o temprano perdería la guardia. Incluso si Escipia se estaba esforzando mucho más, su abundante resistencia le permitió sostener su ofensiva con facilidad. Su voluntad se hizo más condensada. A pesar de que a Ketis le resultaba cada vez más difícil defenderse de la ráfaga de ataques, su espíritu inquebrantable se volvió más indignado. Una es Word Maiden nunca debe ser pasiva. Capítulo 2907, Innovaciones rudimentarias. Cuando el venerable Trey Balinsky avanzó a piloto experto, no vivió lo suficiente para completar el estilo espada aniquilador. Oh claro, los conceptos básicos estaban todos allí. Su repertorio incluso incorporó un par de técnicas potenciadas. Sin embargo, después de que Ketis luchó contra numerosos discípulos de otras escuelas de espada, reconoció que el estilo de espada aniquilador poseía demasiadas lagunas. Si venerable Trey no hubiera muerto cuando estaba en la flor de su vida, habría podido desarrollar su estilo de espada. Tal como estaban las cosas, murió antes de que pudiera desarrollar las técnicas defensivas y de movimiento de su estilo de espada. Esto hizo que el estilo de espada aniquiladora poseyera un carácter puramente ofensivo. Mientras Ketis estuviera al ataque, entonces podría aprovechar al máximo el poder de aniquilación para demoler a la oposición. Sin embargo, en situaciones en las que se puso a la defensiva y el poder de aniquilación no fue suficiente para romper el punto muerto, el estilo de espada se volvió mucho menos impresionante. No era de extrañar porque la escuela de la espada aniquiladora no pudo obtener ningún heredero después de la muerte de su fundador. El estilo de espada que enseñó era demasiado incompleto, lo que provocó que se volviera demasiado unidimensional en la práctica. Esta deficiencia se había vuelto especialmente obvia después de que Escipia lanzara su última ofensiva. Ja ja ja. Nadie puede durar para siempre contra mi derviche giratorio. O mis ataques te romperán o tú romperás los míos. Ketis descubrió rápidamente que hacía que la técnica del derviche giratorio de Escipia fuera tan poderosa. El invasor implacable pudo girar y acumular su impulso angular con una facilidad significativamente mayor de lo que debería, considerando su destreza física. Era como si Escipia se hubiera convertido a sí misma en un trompo. La peor parte de esto fue que Escipia no disminuyó la velocidad con el tiempo. Giró un poco más rápido después de completar un par de revoluciones. Esto no sólo aumentó la frecuencia de sus ataques, sino que también puso mucha más fuerza detrás de los golpes. Ketis ya no se atrevió a bloquear las espadas cortas de frente. Tuvo que aprovechar toda su habilidad y fuerza para desviar los ataques entrantes y redirigir toda la fuerza entrante en el aire. Sin embargo, mientras defendía al derviche, Ketis acumuló pacientemente energía. Su voluntad de destruir se hizo más fuerte a medida que alimentaba activamente este deseo. A medida que la espada adhesiva continuaba oscureciéndose, finalmente juzgó que había hecho lo suficiente para ejecutar su primer movimiento inventado por ella misma. Clang, clang, clang. Ketis desvió y desvió un par de ataques más antes de aprovechar la pequeña ventana de oportunidad en la que Scipia todavía estaba preocupada por dar la vuelta para otra ronda de ataques. Si bien esta ventana de oportunidad fue demasiado corta para permitir que Ketis lanzara un contraataque convencional, el movimiento que estaba a punto de realizar fue mucho más rápido. Liberar. Siba rápidamente cortó hacia adelante. Mientras se balanceaba en dirección a Scipia, la energía oscura que lo cubría se soltó y propulsó hacia adelante como si Ketis acabara de arrancarla de la hoja. Una nube de energía de aniquilación se expandió mientras continuaba avanzando. Si algo de eso aterrizaba en un cuerpo desprotegido, las consecuencias serían nefastas, pero Ketis confiaba en que las medidas de protección implementadas podrían evitar que su movimiento fuera demasiado lejos. Antes de que el escudo de energía tuviera tiempo de activarse, Scipia ya había formado su propia contramerida. Incluso mientras giraba, rápidamente se lanzó hacia atrás. Esto le dio tiempo suficiente para completar su giro mientras balanceaba rápidamente sus espadas cortas en una postura defensiva. Sus acciones rápidas generaron una barrera defensiva formada por la energía de la espada. La barrera de energía de la espada brillante solo duró un breve periodo de tiempo, pero fue más que suficiente para bloquear el avance de la energía de aniquilación. Ketis chasqueó la lengua ante la vista. 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 A pesar de sus palabras, no sonaba como si simplemente evitara un roce con la muerte. Hace tiempo que sé que eres capaz de proyectar la energía de tu espada, así que nunca baje la guardia. Valió la pena intentarlo. El movimiento que realizó fue bastante simple. Ella simplemente tomó prestados algunos de los principios de la técnica verdugo y los aplicó al estilo de la espada aniquiladora. Si bien los resultados fueron extremadamente duros, aún representaba un cambio en el estilo de la espada aniquiladora. Ya había comenzado a innovar. Desafortunadamente, eso era todo lo que tenía. Le faltó tiempo para crear movimientos más sofisticados con el estilo de la espada aniquiladora. Después de respirar hondo, dejó de lado su mentalidad de destructor y volvió a poner a Silva en su vaina. Sacó solemnemente su gran espada CFA de su espalda. Un tipo diferente de intensidad comenzó a brotar de su mente. Su voluntad inquebrantable se volvió aguda y fuerte. Escipia sintió claramente la distancia y se puso un poco más serio. Finalmente está sacando el grande. He estado esperando esto. Ketis inmovilizó a Escipia con sus agudos ojos. La verdadera pelea comienza ahora. Cargó hacia adelante y cortó su gran espada de una manera que obligó a su oponente a defenderse. Klaang. Incluso si Escipia logró cruzar sus espadas y enfrentar el ataque entrante, la fuerza y el impulso detrás del golpe estaban en otro nivel. Esta vez, fue el turno de un Relenting Raider de dar un paso atrás. Ketis no se dio por vencida. Retiró su gran espada y atacó lo más rápido posible. Klaang. No le importaba que Escipia lograra bloquear sus movimientos obvios. Ketis simplemente repitió sus acciones y cortó su espada a un ritmo lento pero inquietante. Aunque Escipia parecía un poco agraviada, no pudo lanzar ningún contraataque. Sus espadas eran demasiado cortas y necesitaba pasar un poco de tiempo para estar a su alcance. Este breve intervalo de tiempo fue más para lanzar otro contraataque. A medida que sus voluntades se presionaban cada vez más, Escipia sabía que no podía permitir que la situación actual siguiera como la suya. Sin anunciar su movimiento por adelantado, la implacable Raider bloqueó otro pesado golpe antes de girar rápidamente y balancear sus espadas cruzadas hacia adelante. Este movimiento la hizo aliviar los brillos trascendentales que habían cubierto previamente sus espadas cortas. Ketis reconoció inmediatamente la amenaza y bloqueó las ondas de energía de la espada entrantes con la parte plana de su gran espada CFA. Uff, aunque bloqueó con éxito los ataques de energía, no tuvo en cuenta su impulso. De alguna manera, la energía de la espada ilógica y mal entendida transmitió un gran impulso que hizo retroceder por completo a Ketis. Eres mío ahora. La incursora implacable sonrió mientras ya se lanzaba hacia adelante. Ketis estaba en una posición muy peligrosa en este momento. Tuvo muchos problemas para recuperar el equilibrio después de sentir que alguien intentaba empujarla. Escipia se acercó más rápido que antes. Sus espadas gemelas brillaron intensamente cuando estaba a punto de lanzar otra ráfaga de ataques. No voy a caer en esta trampa. Por lo que había sucedido antes, Ketis sabía que simplemente la empujarían hacia atrás y perdería el equilibrio si se atrevía a resistir las espadas potenciadas de Escipia. En ese momento, Ketis no tenía tiempo para realizar grandes movimientos. Eso no le impidió canalizar el poder de la nitidez sobre toda su espada. En el pasado, esta acción la habría agotado. Ahora, podía mantener el estado durante bastante tiempo debido a todo el crecimiento que había experimentado en su mente. Aunque Escipia de repente se volvió mucho más cauteloso acerca de chocar de frente contra la espada potenciada por el filo de Ketis, el incursor implacable no retrocedió. El heredero de la escuela de espadas de Brevis también era un iniciado en la espada. Se había enredado contra muchos estilos de espada. En su estado actual, podría resistir fácilmente los efectos de los diferentes tipos de energía de la espada, siempre y cuando no se enrede contra los maestros de la espada. Sin embargo, cuando la gran espada CFA empoderada se acercó, Escipia de repente tuvo un mal presentimiento sobre esto. Rápidamente cruzó su espada y cambió a una postura defensiva. Eschwing. Los sonidos de colisión fueron diferentes esta vez. Para Horror de Escipia, el borde brillante de la gran espada atravesó el campo de energía protector de la espada y parcialmente logró dejar algunos cortes superficiales en las espadas cortas. ¿Qué demonios? Mis espadas. Lástimas de mis espadas. Ketis sonrió al ver que logró realizar uno de los movimientos que teorizó. Esta fue otra pequeña innovación. Como alguien que podía utilizar múltiples estilos de espada, había obtenido muchos más conocimientos sobre la naturaleza de la energía de la espada. Si bien los diferentes tipos de energía de espada podían resistirse entre sí en su mayor parte, Ketis se preguntó si podría romper este patrón. Su superpoder de agudeza se derivaba principalmente de su ocupación como diseñadora de máquinas, no de su ocupación con la espada. Esto hizo que rompiera las reglas convencionales relacionadas con la energía de la espada. El corte conceptual que inventó fue básicamente un intento de generar una ventaja que pudiera cortar objetivos conceptuales y no físicos. Al aprovechar su experiencia como diseñadora de robots, la utilizó para aumentar su superpoder original hasta el punto en que teóricamente podría atravesar otras formas de energía de la espada. Aunque los resultados no fueron tan buenos como esperaba, su primer intento logró atrapar a Escipia con la guardia baja. La invasora implacable se puso mucho más grave una vez que vio los cortes superficiales que Ketis había logrado infligir en las armas gemelas. Mis espadas. Pagarás por esto. Escipia se convirtió en un gato infernal furioso cuando sus espadas cortas dañadas brillaron mucho más. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, separó sus espadas y las arrojó hacia adelante. El movimiento repentino tomó a Ketis por sorpresa. Se las arregló para desviar uno de los proyectiles, pero la otra espada corta logró rebotar ligeramente en su hombro. Ketis había sido golpeada. Aunque el movimiento no se consideró fatal, obviamente había perdido una gran cantidad de puntos. Escipia se había vuelto a inclinar hacia atrás. Extendió las manos y recibió las espadas cortas voladoras como si tuvieran mente propia. No he terminado aún. La discípula de la escuela de espadas Brevis unió sus espadas y de alguna manera hizo que se fusionaran. La gruesa espada compuesta comenzó a vibrar cuando la energía de la espada comenzó a expandirse. Después de unos segundos, una hoja de energía brillante y casi sólida se había extendido desde las espadas cortas fusionadas. Por la forma en que Escipia sostenía el arma, era como si estuviera empuñando su propia gran espada. Prueba mi espada única. Cuando Escipia balanceó la gran espada que estaba parcialmente hecha de energía de espada hacia Ketis, una gran cantidad de impulso o impulso su ataque. Incluso si Ketis lograra bloquear el ataque entrante, estaba segura de que se lanzaría violentamente hacia atrás. A pesar de que ya había exhibido la capacidad de cortar la energía de la espada, la espada única exhibida por Escipia era demasiado gruesa y poderosa. El incursor implacable realmente había invertido mucho poder en este movimiento final. Afortunadamente, Ketis tuvo su propio movimiento final. Tu espada es una imitación. La mía es mucho más real de lo que jamás será la tuya. Declaró mientras canalizaba rápidamente la espada de Lidia. Aunque le faltaba tiempo para acumular mucho poder, Sarpie y ella ya estaban trabajando al máximo. La resonancia que formaron con la gran espada de Ketis también estaba aumentando. A medida que su gran espada CFA cobraba más vida, Ketis rugió cuando una hoja de energía de espada grande y formidable se extendió desde su punta. Pan, una brillante explosión de luz estalló cuando las dos cuchillas de energía chocaron entre sí. La energía de la espada chocó de frente contra la energía de la espada. Una voluntad increíble empujada contra una voluntad implacable. Aunque este concurso parecía incluso el primero, un lado rápidamente logró ganar ventaja. Una sola gran espada salió disparada de las manos de una espada china y aterrizó en el suelo. Esa gran espada había perdido hace mucho tiempo su extensión de energía. Cuando cayó al suelo, se partió en dos espadas cortas dañadas. Mientras tanto, la gran espada CFA que había dominado completamente el arma de Escipia también había perdido su filo de energía de espada. Ketis lo retiró en el momento en que logró desarmar a su oponente. Tal como estaban las cosas, la punta de su gran espada estaba demasiado lejos para cortar una de las extremidades de Escipia. El partido ha terminado. Hablaba con absoluta certeza. La mujer conocida como la incursora implacable comenzó a desinflarse. Su impulso contundente había sido interrumpido y su intensidad había comenzado a desvanecerse. Miró con pesar su espada caída antes de volverse hacia Ketis. Sí, se acabó. Has ganado. Aunque la audiencia todavía estaba confundida por lo que había sucedido en el momento final, eso no cambió el hecho de que Ketis se sentía inmensamente satisfecha en este momento. A diferencia de sus victorias anteriores, esta era la primera vez que ganaba un duelo de espadas adecuado contra un oponente adecuado. No solo logró una victoria limpia, sino que también demostró que era lo suficientemente buena como para competir por el campeonato. El top 100 no es suficiente. Capítulo 2908 Partido difícil Capítulo 2908 Partido difícil Ketis había alcanzado el top 100 del torneo de combate personal individual del Festival Greatero Manderie. De un cuerpo de millones de espadachines, Ketis se había abierto camino entre los fuertes y los débiles. Ella no solo se abrió paso a través de docenas de pequeños alevines, sino que también venció a fuertes discípulos de famosas y renombradas escuelas de espada. Su victoria limpia y convincente contra Escipia Petperin de la Escuela de Espadas Brevis le valió una gran cantidad de gloria. Naturalmente, las Sword Maidens organizaron una celebración privada para celebrar este logro estelar. Salud por Ketis. Saludos por derrotar al invasor implacable. Saludos por llegar al top 100 Todos los viejos veteranos de Sword Maiden levantaron sus tazas espumosas y las chocaron juntas, sin importarles si la mitad de las bebidas en el interior se derramaban. Las mujeres rara vez se dejaban llevar, pero en última instancia eran humanas, no bots sin emociones. Se sintió bien que uno de los suyos hubiera llegado a la final de uno de los torneos. La comandante Sendra sonrió satisfecha al observar las caras felices entre sus camaradas cercanos. Desde que las Sword Maidens perdieron a cientos de pilotos mecánicos y muchas otras hermanas, una nube de pérdida y falta de confianza se había apoderado de todas ellas. Unirse al clan Larkinson no ayudó, ya que eran diferentes a las otras fuerzas mecánicas que podían expandir instantáneamente sus filas al aceptar reclutas generales. Ahora era diferente. La actuación decente de las Sword Maidens junto con las continuas victorias aseguradas por Ketis habían asegurado el renacimiento de su hermandad. Si no fuera por el hecho de que Sendra quería asegurarse de que Ketis no se distrajera demasiado, fácilmente podría haber dejado entrar a varios cientos de reclutas calificados a la villa. Cada uno de ellos eran formidables espadachines pilotos mecánicos o espadachinas que se enteraron de las doncellas espada después de observar a Ketis en la arena. Los Larkinson se sorprenderán bastante una vez que ella sonrió. Aunque no sería fácil integrar a completos extraños en las Sword Maidens, confiaba en que sus hermanas podrían lidiar con los cambios. Todas querían que su hermandad se levantara de nuevo, y con la ayuda de estrellas como venerable Dizzy y Ketis, ninguna de las recién llegadas sería lo suficientemente estúpida como para lanzar su peso. Ketis, ¿crees que puedes ganar el trofeo? La mujer en el centro de la celebración respondió con una sonrisa modesta. Creo que tengo una oportunidad. No me atrevo a decir nada más. Ja. El campeonato ya es tuyo. Ningún iniciado de la espada puede mostrar tanto poder como tú. Solo la espada de Lydia es suficiente para superar todos los trucos elegantes. La diseñadora mecánica de Sword Maidens continuó sonriendo, pero por dentro negó con la cabeza. Su habilidad con la espada no era tan completa como la de las mejores cabezas de serie. Poseía fortalezas obvias y debilidades evidentes. No se atreve a decir que podría derrotar a todos los oponentes posibles. Ella bebió tranquilamente un vaso de bebida nutritiva. Si bien quería participar en el alcohol como el resto de sus hermanas, fue irresponsable de su parte hacerlo cuando tenía que hacer otra aparición pronto. De hecho, su físico mejorado podía descomponer fácilmente el alcohol antes de que afectara severamente su juicio, pero no deseaba dejar nada al azar. Un guerrero que lucha por ser el mejor siempre debe ser disciplinado. Este era un requisito mental y físico. Mientras pensaba en los desafíos que superó y cuánto había crecido, Kettys apenas podía reconocerse a sí misma ahora. La presencia de Sarpie se había vuelto mucho más vigorosa que antes y su voluntad igualaba a la de un candidato experto por alguna razón. Era una pena que no se quedara para siempre. La asociación Evansworld siempre permanecería como un destino entre muchos en su vida. Como miembro destacado del clan Larkinson, su futuro estaba en el gran mar de estrellas. Un solo estado de segunda categoría en el borde galáctico nunca podría permitirle diseñar los mejores robots espadachines. Debería haber más estados como la asociación Evansworld en esta galaxia y en la próxima. Tendré numerosas oportunidades para aprender de diferentes sociedades mientras participe en la gran expedición. Ya se había enterado de que la Evansworld Association no era el único estado o grupo que logró preservar una parte de la tradición de esgrima de la humanidad. Quizás las otras organizaciones no eran tan grandes y bien organizadas como un estado que era libre de hacer lo que quisiera en el límite del espacio humano, pero hubo otras que también lograron mantener viva su herencia. Kettys anhelaba explorarlos. Incluso si no pudiera aprender estas herencias, al menos quería ponerse en contacto con ellas para poder encontrar algo de inspiración. En este punto de su progresión en el manejo de la espada, ya había comenzado a salir de los límites de sus dos estilos de espada y forjar su propio estilo único. Mientras Kettys reflexionaba sobre su actual repertorio de movimientos, Angelic Harkor se acercó a ella y le golpeó el brazo. Nunca imaginé que un diseñador mecánico como tú llegaría tan lejos. Top 100 Sabes cuánto te envidian mis amigos por lograr este sueño. Hubiera sido aún mejor si fueras parte de la industria local. El hecho de que Kettys también fuera diseñadora de mecanismos no llamó mucho la atención del público. Solo otros diseñadores de mechas sabían lo difícil que era para ellos alcanzar esta altura. Por supuesto, muchos diseñadores de mechas también especularon que Kettys eventualmente abandonaría su carrera de diseño de mechas para convertirse en una maestra de la espada. Sus logros tanto en Sword Maiden Sword Style como en Annihilator Sword Style fueron mucho más impresionantes que los mechas de espadachín en mal estado que había diseñado hasta este punto. Miles de millones de Evanswarders admiraron y respetaron su habilidad con la espada, pero casi nadie pensó que era una buena diseñadora de robots. Esto tenía que ver principalmente con la falta de fama. Kettys aún no había publicado ningún diseño mecánico sólido ni había logrado el éxito comercial en un mercado mecánico. Estaba muy alejada de Bess en este aspecto. Aún así, ella no tenía la intención de permanecer en la oscuridad para siempre. Los logros que obtuvo durante esta visita aumentaron su confianza y aumentaron su ambición. No se resignaba a quedarse en segundo plano por más tiempo. Saben, originalmente acepté hospedarlos, Sword Maidens, porque quería tener la oportunidad de colaborar con el famoso señor Larkinson, pero ahora me pregunto si debería cooperar con un demonio más adecuado. Kettys se sobresaltó ante eso. Todavía soy un aprendiz. Los ojos de Angelique brillaron. El Hourney Man contempló a la diseñadora mecánica de Sword Maiden como si estuviera evaluando un tesoro. Eres una persona mucho más interesante para mí. El señor Larkinson no es famoso por diseñar espadachines mecánicos. Tú, por otro lado, posees una visión mucho mayor de la esgrima que casi cualquier otro diseñador mecánico. Incluso los maestros en nuestro estado nunca estuviste cerca de convertirte en un iniciado de la espada. Eres verdaderamente único y vale la pena hacerte amigo. No se molestó en ocultar sus motivaciones. Ella puede ser una diseñadora de Mech, pero también era una espadachina, si no una particularmente excelente. Cuando se enfrentó a alguien que logró muchos más logros en el manejo de la espada, Angelique realmente no sintió que pudiera confiar en su rango de diseñador de Mech para salirse con la suya. Así era como funcionaba la asociación Eavensworth. Los espadachines y los maestros de la espada siempre tuvieron más influencia en el estado. Los diseñadores de Mech existían únicamente para servir a la clase guerrera. Como alguien que se encontraba a ambos lados de esta línea, Kettys no sabía cómo debería sentirse al respecto. Si poseyera la aptitud genética para pilotar un robot, entonces su situación sería aún más asombrosa. ¿No considerarás unirte al clan Larkinson? Ella se ofreció de nuevo. Siempre tenemos espacio para Hournaymen como usted. Nuestro departamento de diseño está tan inundado de proyectos de diseño que necesitamos más diseñadores líderes para compartir la carga. Angelique rió suavemente. Mi respuesta sigue siendo la misma. Si bien la perspectiva de emprender una aventura suena atractiva, no puedo abandonar mi hogar y mi fundación. Mientras las dos mujeres continuaban conversando, el comunicador del comandante Sendra emitió un pitido. Su rostro cambió mientras leía el mensaje de prioridad. Kettys. Ella llamó. El ambiente bullicioso se silenció rápidamente cuando el comandante Sendra marchó hacia la mesa central. Acabo de recibir noticias de tu próximo oponente. Es una cara familiar. ¿De qué estás hablando? Ivan Reed de la escuela de espadas Cloud Strider. ¿Qué? No perdió una extremidad. Espera, recuerdo que eligió injertarse un brazo temporal en el hombro. Nunca pensé que sería capaz de entrar en el top 100 sin apenas terapia física ni ajustes. El comandante Sendra proyectó el partido más reciente de Ivan Reed. El hombre parecía mucho más serio e intenso que antes. Tan pronto como comenzó la batalla, entró en acción de inmediato y abrumó a su oponente con una ráfaga de ataques interminables. Aunque las Sword Maidens fueron lo suficientemente entusiastas como para notar que el estilo de lucha de Ivan Reed había cambiado de varias maneras, la cantidad de fuerza que pudo mostrar fue bastante impresionante para un espadachín lisiado. Este chico, su fuerza física no ha cambiado, pero ahora está mucho más concentrado. Si bien Ivan Reed no pudo volver a su mejor condición después de perder el brazo de la espada, compensó esta caída adoptando una mentalidad mucho más seria. Kettys ya podía sentir una parte de su intensidad al observar las grabaciones de sus peleas. El discípulo principal de Cloudstrader se había convertido en un hombre nuevo. Ya no hablaba y ya no tocaba para la multitud. En cambio, parecía que había estado tomando lecciones de Kettys y luchó para terminar un partido lo más rápido posible. ¿Él es realmente mi próximo oponente? Preguntó dudosa. Sandra asintió. Sí, de hecho, por lo que dicen los medios sobre él, la única razón por la que eligió retrasar el crecimiento de su brazo y optó por injertar un brazo biónico listo para la batalla en su cuerpo fue porque quería seguir escalando en el torneo en solitario. Su objetivo es tener una revancha. Ivan estaba apuntando a Kettys. Se sentía aún más rara que antes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Ivan se obsesionaba tanto con ella? Quería alabarse la vergüenza de haber sido golpeado por su propia arrogancia. Cualquiera sea el caso, Kettys sintió que su próxima pelea podría ser la más ardua del torneo. A diferencia de cualquier otro iniciado de la espada que pudiera encontrar en la arena, Ivan Reed estaba claramente persiguiéndola. La intensa expresión de su rostro durante sus partidos ya lo dejaba claro. Su voluntad y determinación hicieron que exprimiera todo su potencial para entrar en el top 100. Quizás el campeonato ya no le importaba. En este momento, todo lo que quería lograr era pelear un duelo apropiado contra Kettys. Cada Sword Maiden parecía preocupada. Eran muy conscientes de cómo los sentimientos fuertes pueden transformar el desempeño de batalla de alguien. Ivan Reed parecía un hombre poseído. Nunca descansaría hasta que derrotara a Kettys y demostrara que su habilidad con la espada era más fuerte. Kettys gruño. Bueno, no soy una chica a la que pueda intimidar repetidamente. Si quiere otra pelea, déjalo. He crecido mucho desde entonces. No hay forma de que me doblegue contra alguien que pelea con un brazo biónico. Aunque no buscó otro enfrentamiento contra Ivan Reed, no se quedó dócil cuando alguien lanzó un desafío en su contra. Era una doncella espada. Retroceder no era una opción. Los medios ya comenzaron a promocionar la revancha. Tanto Kettys como Ivan eran fuertes iniciados en la espada que habían sufrido muchos cambios en el transcurso del festival. Definitivamente deberían poder empujarse unos a otros hasta sus límites. Muchos expertos ya predijeron que mostrarían toda su fuerza para vencer a su mayor rival. Kettys hizo una mueca mientras calculaba sus posibilidades contra la encarnación actual de Ivan Reed. Incluso con la ayuda de Sarpie, todavía preveía una batalla muy difícil. Capítulo 2909 Partido predestinado La revancha entre Kettys Larkinson e Ivan Reed se había convertido en uno de los temas más candentes en el sistema Omanderie. Todos intuían que un espectáculo estaba a punto de ocurrir. La batalla en la que Kettys casi pierde contra Ivan ya era tan legendaria que quienes se la perdieron sintieron un arrepentimiento infinito. Si no fuera por el hecho de que las entradas para la revancha entre los dos iniciados de la espada ya se agotaron hace meses, mucha gente habría estado dispuesta a intercambiar un asiento con suficiente dinero para comprar un nuevo robot. Varias narrativas diferentes formadas en los medios. Algunos expertos predijeron que si Kettys ya había derrotado a Ivan una vez, podría volver a hacerlo. Otros pensaron diferente. Solo mire los ojos de Ivan Reed. Esos son los ojos de un guerrero motivado. Después de sufrir una pérdida evitable, podría haberse revolcado en la autocompasión o dejarse consumir por su resentimiento. En cambio, rápidamente se recuperó y se reformó por completo su comportamiento. Ya no está tan mimado como antes y realmente ha demostrado el potencial de un futuro maestro de la espada. Los contratiempos que sufrió Ivan parecieron haberle servido de llamada de atención. Como descendiente de la poderosa escuela de espadas Cloud Strider, era cualquier cosa menos un vagabundo inútil. El talento por sí solo no fue suficiente para alcanzar su nivel de fuerza. Tomó mucho trabajo duro y determinación captar la esencia de un verdadero estilo de espada. Era solo que su larga serie de éxitos había hecho que se volviera demasiado engreído. Los espadachines también eran humanos, y era fácil para cualquier persona volverse complaciente después de disfrutar de un paseo tranquilo. Kettys fue el primer obstáculo con el que se topó Ivan en mucho tiempo. Aunque sufrió una vergonzosa caída, también sucedió su accidente para despertarlo y corregir su camino. Mientras se preparaba para el próximo partido, Kettys se sentía constantemente preocupada por esta situación. Se sentía como si se hubiera convertido en la villana de un drama económico. Después de golpear al protagonista, el héroe de la historia reflexionó sobre sí mismo y logró revivir su corazón de espada. Ahora, el personaje principal se había levantado nuevamente y buscaba vencer a la bruja malvada. Ella negó con la cabeza mientras hacía sus preparativos en el área de backstage del First Sword Arena. Esta no es una historia inventada. Este es el verdadero negocio. No importaba contra quién peleara. Cualquiera que se parara frente a ella tenía que ser derrotado, incluso si su adversidad poseía un rostro familiar. Venerable dice, el comandante Sendra, Angelic Harkor y Fred Valinsky la habían ayudado a estudiar a su oponente y formular una estrategia. A pesar de todos los logros que había obtenido Ketis, seguía siendo una luchadora orientada al poder. Un espadachín orientado a la movilidad como a Iván Rick todavía disfrutaba de una ventaja significativa siempre que se mantuviera en movimiento. El brazo biónico de Iván puede haber obligado a Iván a volver a aprender sus movimientos con la espada, pero no había nada malo en sus piernas. Era tan rápido como antes. De hecho, Iván se había vuelto aún más escurridizo debido a su determinación de no ser golpeado. Fred se acercó a ella justo cuando estaba decidiendo qué arma llevar a la batalla. Ve en serio. Hablo. No tienes que llevarte a Siva contigo si solo representa un obstáculo. Ketis se volvió y levantó una ceja. ¿Estás bien con eso? Un herrero forjó específicamente a Siva para mi hermano. Se adapta mejor a su mano, no a la tuya. Aunque estoy agradecido por permitir que una parte de mi hermano pruebe la batalla nuevamente, no debes exagerar. Deja que Siva se tome un descanso esta vez y comienza con tu mejor pie. Ella consideró brevemente su argumento. Aunque empuñar una espada más corta y liviana era más ventajoso contra alguien tan rápido como a Iván, ella no se especializó en eso. Se sentía mucho más cómoda empuñando su gran espada. Aunque el arma definitivamente tenía sus defectos, Ketis poseía suficiente fuerza y habilidad para mitigar la mayoría de ellos. Con su rápido crecimiento en la destreza de combate, no creía que terminaría tan arrepentida como antes. Tienes razón. Debería traer la única arma que necesito. Llevar múltiples armas no importaba antes. Los oponentes contra los que luchó todavía estaban en un rango tolerable. Si la pelea se volvía más difícil, siempre podía dejar a un lado a Siva y pelear con su primera arma. Sin embargo, llevar múltiples espadas era una señal de que a Ketis le faltaba concentración. Al elegir traer su arma principal y nada más, esencialmente declaró que deseaba confiar en su estilo de espada original para ganar el próximo partido. El tiempo siguió pasando. Cuando el partido que precedió al suyo terminó de manera dramática, Ketis y a Iván finalmente entraron al escenario. Ambos ignoraron el ruido en la multitud. No prestaron atención a la exageración generada por los locutores. La gente podía decir lo que quisiera sobre los espadachines, pero a su nivel, sus voluntades eran demasiado firmes para verse afectadas por la opinión externa. Mientras Ketis miraba al espadachín de rostro severo que previamente le había hecho pasar un mal rato, sus ojos inevitablemente se dirigieron hacia la extremidad artificial. El brazo biónico estaba cubierto en su mayor parte por el traje protector estándar que se entregaba a todos los participantes del torneo, pero Ketis aún podía observar muchos detalles debido a su experiencia técnica. No estaba prohibido que los participantes hicieran lo que había hecho Iván. Era simplemente inusual. La mayoría de los espadachines que sufrieron lesiones graves generalmente reconocerían la realidad de la situación y abandonarían los torneos restantes. Sin embargo, para tener la oportunidad de luchar contra Ketis por segunda vez, Iván tomó la difícil y costosa decisión de luchar con un brazo biónico. Hubo muchos problemas con la lucha con una extremidad artificial. Si bien hubo muchos modelos de brazos que eran mucho más fuertes y duros que los brazos humanos, el torneo no permitió que los competidores reemplazaran sus extremidades con versiones más fuertes. No importa si sus brazos y piernas fueran biológicos o mecánicos, su fuerza y otras propiedades físicas no podrían ser más débiles que su estado natural. De lo contrario, todos los que anhelaban ser campeones se amputarían voluntariamente todas sus extremidades y se convertirían en kiborx para poder competir. Después de medio minuto de mirar fijamente, Iván finalmente habló. Han pasado semanas desde que me diste una lección. Su voz era mucho más tranquila y mesurada que antes. Ketis podía sentir la voluntad en su tono. El discípulo de Cloudstrider siempre se había mantenido muy concentrado en su propio objetivo. ¿Estás insatisfecho? Ketis preguntó mientras sacaba directamente su gran espada. Sorprendentemente, Iván negó con la cabeza. No, en absoluto. Merecía que me derrotaran por lo poco que me tomé el partido de grupo. Examiné mi comportamiento muchas veces después de mi derrota. No sabía cómo procesar lo que había sucedido hasta que los maestros de espada de mi escuela me aconsejaron. Cada la victoria es preciosa, pero cada derrota es aún más valiosa. Es sólo cuando fallamos que tenemos la oportunidad de reconocer nuestras debilidades. Con dolor me has arrancado la máscara y expuesto todo lo que es feo detrás de ella. Decidí que no lo haría como lo que vi en el espejo, así que me cambié para poder estar orgullosa de mí misma otra vez. Ella captó el punto clave de su explicación voluntaria. Los maestros de la espada de la escuela Cloutstrider jugaron un papel clave en recuperar su cabeza e el onda media. Los Cloutstriders invirtieron mucha atención y recursos en él. ¿Cómo podían quedarse de brazos cruzados y ver cómo se arruinaba su costosa inversión? ¿Valió la pena que los distantes maestros espadachines dedicaran su atención personal a reparar a Iván? Bueno, me alegro de que hayas logrado levantarte, pero ¿por qué insistir en esforzarte hasta este punto? ¿Sabes que injertar un brazo biónico en tu cuerpo retrasará y complicará tu verdadera recuperación? Soy consciente de eso, señorita Ketis, pero ya he decidido vivir con mi error. No me desharé de este brazo biónico. ¿Qué? No sólo Ketis, sino que toda la audiencia que escuchó su conversación también reaccionó con sorpresa. Los espadachines siempre prefirieron luchar con sus propias extremidades. Incluso si lo aumentaron de varias maneras, siempre creyeron que era mejor mantener la pureza suficiente para evitar la alienación y la falta de compatibilidad. Sin embargo, Iván decidió resueltamente quedarse con su arreglo actual. Parecía como si quisiera llevar un recordatorio de las consecuencias de ceder a su arrogancia. Sin embargo, como Ketis sintió claramente un aumento en su voluntad, supo que esto no era una desventaja para él. Era una fuente de fortaleza. Cada espadachín se aferró a ciertas reglas o principios para perfeccionar su voluntad. Este fue otro ejemplo de eso. Ketis se puso más seria cuando descubrió el alcance del renacimiento de Iván. Comparado con un iniciado de espada confiado como Escipia Petperin, el hombre frente a ella estaba mucho más decidido. Bajó su postura y reconsideró su enfoque para este duelo. Iván sostenía su nueva espada de esgrima y parecía estar listo para correr. Sus ojos se encontraron y chispearon. Sus voluntades fluían de sus cuerpos y corrían a través de sus armas. Ninguno de los dos quería perder esta batalla. Para Iván Reed, se trataba de corregir su error y redimirse. Para Ketis, era una cuestión de orgullo y ambición. Comienza el partido, nadie se movió. Incluso cuando las personas en las gradas verticales esperaban que ocurriera una explosión de acción, los dos iniciados de la espada no parecían tener prisa por hacer un movimiento. En cambio, siguieron mirándose el uno al otro como si estuvieran librando una batalla mental. Eventualmente, Ketis se impacientó. Trabajaste muy duro para tener la oportunidad de enfrentarme en la batalla. ¿Vas a desperdiciar esta oportunidad? ¿Por qué peleas? Iván preguntó de repente. Esta pregunta de nuevo. Varios espadachines le habían hecho esta pregunta. Por alguna razón, todos querían entrometerse en sus motivaciones personales. Ella no sabía por qué. Lucho por mis hermanas. Lucho para mejorar mi comprensión de la agudeza. Lucho para diseñar mejores mecanismos. Iván alzó una ceja al oír esto último. Ah, sí. También eres un diseñador de mech. Es difícil para mí comparar eso con tu apariencia actual. Pareces cualquier cosa menos libresco. Soy un genuino diseñador de mechas. No permitiré que menosprecies mis logros en este campo. Se enojó con Iván. Su tono condescendiente lo hizo sonar como si ella simplemente estuviera incursionando en el diseño de mecanismos. La verdad era todo lo contrario. Ella no permitiría que nadie cuestionara su competencia en su profesión principal. Vamos a pelear ya. Ella dijo y comenzó a dar un paso adelante mientras sostenía su gran espada lista. En este momento, ella solo quería cortar la nueva extremidad de Iván y enseñarle a no meterse con sus sueños. G. Ese es el espíritu. Ese es el vencedor con el que esperaba pelear. Iván se emocionó más cuando comenzó a avanzar. Aunque su ritmo aún era lento, cada paso que daba hacía que su impulso se volviera más imponente. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca, corrieron hacia adelante y chocaron sus armas entre sí. Clang. El cuerpo de Iván inmediatamente rebotó hacia atrás después de perder su primer enfrentamiento. Efectivamente, tu fuerza es bastante formidable. Acababan de estar probándose el uno al otro en ese momento. Iván confirmó que no sería capaz de dominar a su oponente por la fuerza. Ketis, por otro lado, vio que el hombre había recuperado toda su movilidad. Después de que Iván recuperó su postura, su cuerpo comenzó a temblar de una manera peculiar. En algún momento, el sudor comenzó a formarse en su piel que de alguna manera se evaporó en forma de niebla. La naturaleza de esta niebla le pareció muy extraña a Ketis. Los humanos básicos no deberían haber sido capaces de generar tanta niebla con sus propios cuerpos. Mientras la voluntad de Iván envolvía la nube hecha de su propio sudor, su cuerpo se puso más rojo como si hubiera entrado en un estado de sobrecarga. Cascada de nubes. Iván se lanzó hacia adelante mientras arrastraba su niebla de autogeneración hacia adelante. Con toda la condensación en el camino, Ketis no pudo observar el arma de su oponente. Capítulo 2910 Nuevos movimientos. Una ráfaga de niebla blanca se adelantó como si quisiera engullir a Ketis. Aunque la mujer se preguntó cómo se suponía que debía bloquear un ataque entrante cuando no podía mantener la visión de la espada de su oponente, una prioridad aún mayor ocupaba su mente. E www. No voy a dejar que me sumerjas en tu propio sudor. El asco y la indignación brotaron en ella. Aunque no era una mujer que se preocupara demasiado por las cosas femeninas, había algunas líneas que no debían cruzarse. Aléjate asqueroso asqueroso. Su gran espada resonó con Sarpie y su voluntad. Se formó una energía afilada a su alrededor, que Ketis lanzó rápidamente hacia adelante con un simple corte. Este era el decapitador, una versión simplificada de la técnica del verdugo. La onda de energía aguda y delgada que desató no poseía la grandeza de la técnica original. A cambio de renunciar a mucho poder, el veader se condensó mucho más rápido, exigió mucha menos energía y no requirió tanta concentración. Sin embargo, cuando su ataque de energía de espada entró en la nube de niebla, no pasó nada. Era como si el ataque que desató hubiera desaparecido. Eh, la cascada de nubes ya se había precipitado hacia ella. Ketis no tuvo más remedio que dejar de lado su desconcierto y adoptar una postura de bloqueo mientras retrocedía apresuradamente. Clang, clang, clang. La espada de Esgrima de Aivan surgió espontáneamente de la niebla y cortó a Ketis desde diferentes direcciones. Hubo dos razones por las que Ketis logró bloquear los golpes entrantes a pesar de la falta de tiempo para reaccionar. Primero, su gran espada grande y ancha podía cubrir muchos ángulos sin necesidad de moverse demasiado. En segundo lugar, Ketis confió en su intuición y otros sentidos para determinar dónde Aivan lanzaría su próximo ataque. Si bien esto sonaba fácil, Aivan puso a Ketis bajo mucha presión con este movimiento. Fue varias veces más difícil luchar contra un oponente que podía mantener su cuerpo oculto. Las propiedades de la nube que rodeaba a Aivan eran demasiado extrañas. Sabía que la niebla no consistía en sudor ordinario. Necesitó volarlo lejos de alguna manera. Sin embargo, cuando pensó en qué técnica podría utilizar para eliminar la molesta pantalla de nubes, se quedó con las manos vacías. Ninguno de sus ataques pudo afectar un área tan grande. Mientras Ketis continuaba a la defensiva, Aivan ganó impulso lentamente. Dado que este truco fue efectivo contra su oponente, no tenía razón para dejarlo caer en este momento. Al ver que Aivan estaba más que dispuesto a apegarse a una única estrategia ganadora, se volvió más sombría. Ella saltó hacia atrás y ejecutó otro decapitador. A pesar de que juró que Aivan se escondía en la niebla justo frente a ella, cuando su rápido ataque de energía se hundió en la nube sin generar ningún sonido, se sintió consternada. Tenía que haber una manera de lidiar con esta extraña técnica. Ella desató un par de decapitadores más. Sin embargo, parecía que cada uno de sus ataques fallaba a Aivan una y otra vez. No sólo eso, sino que a medida que pasaba el tiempo, la nube continuó expandiéndose. Primero abarcó un ancho que era sólo tres veces el cuerpo de Aivan. Después de que había pasado un minuto, era tan ancho como seis humanos parados uno al lado del otro. Maldita sea, tu cuerpo entero se transformó en sudor o algo así. Por supuesto, Aivan no fue tan estúpido como para responder y revelar su posición. Después de que Ketis desató su quinto ataque, de repente frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Por qué estaba desperdiciando su energía en ataques de energía de espada ineficaces? A medida que su racionalidad se reafirmó, se dio cuenta de que había caído en una trampa. Se permitió dejarse llevar por sus acaloradas emociones. Si bien eso generalmente no era un problema, esta vez, sin saberlo, había entrado en un intercambio perdedor. Hasta ahora, además de generar y mantener su llamada cascada de nubes, Aivan no había hecho nada más que acercarse y lanzar algunos ataques simples detrás de su forma única de ocultamiento. Por su comprensión de la energía, reconoció que Aivan estaba canalizando activamente su voluntad sobre un área a su alrededor para mantener su nube antinatural. Por lo tanto, bajo la premisa de que no podía eliminarlo en su condición actual, su mejor opción fue detenerse y adoptar un enfoque más conservador. Aunque sintió la tentación de cambiar al modo de aniquilación y liberar una gota de energía de aniquilación, el movimiento fue un desperdicio. No valía la pena gastar tanto esfuerzo para deshacerse de un sudor trivial. Ketis retrocedió con decisión. Esto obligó a Aivan a avanzar, arrastrando su brumosa niebla con él si quería permanecer oculto. Ella sonrió. Ja, así es como funciona. La vista la animó a seguir retrocediendo y evitando una confrontación. Ella hizo un uso consciente de una de las reglas de duelo convencionales. Dado que su carga era más pesada, no tenía la obligación de acercarse a su oponente. Fue diferente para Aivan. Si no se involucraba activamente con Ketis en el combate durante un cierto periodo de tiempo, perdería el combate por defecto. Normalmente, esto no debería ser un gran problema para un espadachín que poseía una velocidad superior, pero el problema en este momento era que tenía que hacer un gran esfuerzo para llevar su nube hacia adelante. Eventualmente, Aivan reconoció la solución de Ketis y la inutilidad de luchar contra ella. Se retractó de su voluntad y dejó que su sudor se disipara. Aivan resopló y respiró pesadamente. Su piel todavía estaba roja por descargar tanto sudor a la vez. A pesar de que esta acción debería haber enfriado su cuerpo, Ketis podía sentir que su cuerpo todavía estaba sobrecalentado. Deberías acostarte y descansar. Ketis sugirió amablemente. Ah, esto no es más que un calentamiento para mí. No pensé que serías tan inteligente. Todos los demás espadachines que enfrenté con este movimiento en el pasado intentaron hacer todo lo posible para romperlo por la fuerza. Bueno, ahora sabes lo que es pelear contra un diseñador de mechas. Olvídate de los trucos. Aivan sonrió cuando su intención de batalla se hizo más fuerte a pesar de su táctica fallida. Como desees, se lanzó hacia adelante de una manera oblicua familiar. Ketis tuvo que moverse rápidamente para bloquear el ataque entrante. Clang. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de darse la vuelta antes de que Iván volviera a pasar. Clang. Numerosos intercambios como este ocurrieron cada segundo más o menos. Parecía que sus heridas anteriores no habían afectado su resistencia en absoluto. Pero continuó corriendo como si se hubiera convertido en una brisa y realizó ataques rápidos y difíciles de interceptar que rápidamente volvieron a poner a Ketis en la retaguardia. Esta vez, Ketis no se contentó con permanecer en una posición pasiva. Cuando Iván estaba a punto de hacer su próximo pase de ataque, Ketis sacudió su cuerpo hacia un lado e intentó audazmente atacar a su oponente. Sin embargo, Iván reaccionó rápidamente y giró y bailó alrededor de Ketis. Sin olvidar hacer un golpe rápido, solo para ser bloqueado por su gran espada. Maldición. Eso fue peligroso. El discípulo de Clouxtrider dejó de realizar sus pasos de brisa después de un tiempo. Incluso si Ketis fue demasiado lento para interceptarlo después de que se comportó con más cautela, todos sus ataques fueron bloqueados sin falta. Ketis era demasiado bueno para caer en este enfoque. Decidió entrar en una confrontación directa, que estaba fuera de las expectativas de Ketis. Su espada de esgrima brilló cuando se abalanzó directamente sobre Ketis. Aunque Ketis logró desviar la apuñalada con facilidad, Iván aún no había terminado. Una perturbación familiar barrió su cuerpo y su mente mientras bloqueaba el próximo ataque entrante. Aunque ella realmente quería contraatacar, Iván no dejó de presionar. Continuamente se abalanzaba sobre ella y la apuñalaba en diferentes puntos. Cada vez que lo hacía, se levantaba un poco de viento. Al mismo tiempo, Ketis sintió que una especie de presión actuaba en su mente. Iván estaba convocando al huracán otra vez. Sin embargo, a diferencia de la última vez, Ketis no experimentó ninguna desorientación. Su fortaleza mental había crecido a pasos agigantados. Puede que su voluntad no sea tan sólida como la de un piloto experto, pero era considerablemente más fuerte que antes. Aún así, Iván no abandonó su plan. Mientras continuaba su ráfaga de puñaladas, la brisa furiosa se convirtió lentamente en el comienzo de una tormenta. A medida que Ketis se enfadaba cada vez más por la acumulación de vientos, decidió que ella era suficiente. Su gran espada brilló mientras realizaba un contraataque, sin importarle que su espada de esgrima se dirigiera en su dirección. En cualquier caso, su arma tenía un mayor alcance, así que Iván definitivamente sería el primero en sufrir. Aunque Cloudstrider evadió hábilmente la gran espada oscilante, Ketis no falló su ataque. Atacar a Iván fue sólo un intento oportunista. Su verdadero objetivo era romper algo más. Corte conceptual. Aunque su gran espada brillante sólo cortó el aire vacío, la tormenta sobrenatural que Iván había acumulado con un esfuerzo persistente de repente se apagó. Sólo quedó una suave brisa ya que gran parte del poder que Iván invirtió previamente en la tormenta se había disipado a la fuerza. Esta vez, a Iván realmente se había sorprendido. No sabía que podías hacer eso. No hay nada que no pueda cortar. Incluso los campos de energía no tienen ninguna posibilidad contra mi espada. Al ver una abertura, Ketis corrió hacia adelante y comenzó a atacar a su oponente. Su gran espada todavía brillaba con nitidez, pero Iván aún logró negar sus golpes sin incurrir en ningún daño significativo. Una parte de eso tenía que ver con su extraña técnica defensiva. En las pocas veces que Ketis logró realizar una finta, el cuerpo de Iván se echó hacia atrás espontáneamente como si lo agarrara una mano gigante. La mayor parte del tiempo, a Iván simplemente evadía sus ataques. Su capacidad de esquivar era tan buena que incluso encontró oportunidades para contraatacar. A medida que el choque favorecía cada vez más a Iván, comenzó a acumular poder de una manera diferente. En lugar de expandir su voluntad al entorno inmediato para generar viento adicional, mantuvo su poder dentro de su cuerpo. Lento pero seguro, Ketis sintió como si Iván se hiciera cada vez más fuerte y más rápido por segundos. Aunque el cuerpo de Iván tembló un par de veces, la fuerza y la velocidad que exhibió se volvieron cada vez más antinaturales. Enfréntate a mi estado más fuerte. Iván rugió mientras se lanzaba hacia adelante y golpeaba con su hoja de esgrima a tres veces más rápido que antes. Ketis sintió mucha amenaza por este repentino ataque. No pudo mover su gran espada lo suficientemente rápido para bloquear el ataque acelerado. Su voluntad se disparó cuando Sarpie de repente liberó una gran cantidad de poder a la vez. Un campo extraño se formó alrededor de Ketis justo cuando la espada potenciada de Iván estaba a punto de atravesar su hombro. El campo bloqueó parcialmente el movimiento siniestro de Iván. ¿Qué? El campo de energía no sólo ralentizó la espada de Iván hasta el punto en que Ketis ganó suficiente tiempo para mover su cuerpo a un lado, sino que también atacó y dañó el arma en cuestión. Cuando Iván retiró su espada, notó que una parte de la punta parecía desgastada. Eso fue peligroso. Aunque Ketis estaba feliz con el resultado, se estremeció por la cantidad de energía que gastó. Se necesitó mucho de Sarpie para generar este nuevo y extraño campo. Sin embargo, la pelea no había terminado. Ketis retomó la iniciativa y presionó a Iván con repetidos ataques. Aunque Ketis no se esforzó mucho en tratar de superar a un oponente más ágil, la fuerza que puso detrás de sus golpes hizo que Iván sintiera mucha angustia. Sin embargo, cuando intentó retroceder y abrir cierta distancia, Ketis sonrió y comenzó a acumular poder. Esta vez no desató un decapitador barato. En cambio, tenía la intención de ir hasta el final y desatar un verdugo completo. Iván reconoció la amenaza. ¡Qué poderoso! Para evitar que su oponente complice su movimiento de poder, Iván se lanzó hacia adelante mientras también daba vueltas hacia un lado. Esto obligó a Ketis a desatar su ataque prematuramente. Aunque el verdugo que lanzó era un poco más débil, todavía era lo suficientemente poderoso como para sacar a Iván del torneo si lo golpeaban. ¡Oh, no, no lo harás! Iván rugió. Para su sorpresa, la voluntad del Clouxtrider se disparó cuando saltó con fuerza y dio un paso en el aire. A pesar de que sólo pudo pisar el aire dos veces, logró ganar suficiente altura para saltar por completo sobre el letal ataque de energía de la espada a pesar de su corrección de último segundo. Mientras la voluntad de Iván continuaba ardiendo, una especie de viento impulso su cuerpo hacia adelante. Se lanzó sobre Ketis con su espada lista para superar sus defensas por la fuerza. Capítulo 2911 Sin dirección El First Sword Arena se había convertido en una fuente de emoción y euforia. Cuando Ketis of the Sword Maidense a Iván of the Clouxtriders comenzaron a enfrentarse entre sí con una intensidad cada vez mayor. Los millones de espectadores que habían logrado asegurar un asiento costoso en las gradas apiladas verticalmente quedaron absortos por el espectáculo que se desarrollaba. Ambos estaban igualados. Cuando dos fuertes iniciados de la espada se enfrentaron entre sí sin que ninguno de los dos tomara la delantera, el partido se convirtió en un emocionante y prolongado enfrentamiento que era raro de ver en la arena. A la multitud le encantó. Pagaron mucho dinero para presenciar la loria de la esgrima de alto nivel. Dado que los maestros de la espada rara vez mostraban sus poderes en público, la única forma en que el público en general podía entrar en contacto con batallas como estas era asistir a peleas como la que se desarrollaba ante sus ojos. Muchos espadachines y espadachinas trataron ansiosamente de capturar cualquier cosa que pudiera ayudarlos a mejorar su propia habilidad de lucha con espada. Casi nadie tuvo éxito ya que las batallas a este nivel eran demasiado altas para que las comprendieran. Por ejemplo, las Sword Maidens que se habían reunido en el backstage para animar a Ketis reconocieron los movimientos que hizo, pero en sus manos parecían alcanzar un nivel insondable. Nunca supe que pudieras hacer eso. Ketis es tan brillante. Ella puede cortar todo. Personas como estas solo pudieron observar la superficie de un duelo de espadas. No había mucho que pudieran ganar al percibir lo obvio. Solo los verdaderos maestros de la espada que ya habían encontrado su dirección pudieron apreciar la lucha que ocurrió debajo de la superficie. Para Venerable dice, todo el First Sword Arena se convirtió en un horno de voluntad. Las emociones acaloradas de la multitud se mezclaron en una nube gigante de energía humana. Normalmente, esta extraña energía era muy extraña e indetectable, pero los pilotos expertos como Venerable dice apenas lograban sentirla cuando se concentraba y acumulaba hasta este nivel. Esta energía no se quedó quieta. En cambio, cuando los dos iniciados de la espada chocaron entre sí en el centro de la arena, sus voluntades en competencia parecían absorber las emociones del colectivo. Esta reacción indescriptible pareció impulsar a los dos iniciados de la espada hacia adelante. Incluso los espadachines no eran inmunes al poder del deseo humano. Venerable dice parecía pensativa mientras miraba alrededor de la arena. La arquitectura vertical y la gran capacidad del lugar ya no parecían tan aleatorias. Interesante. ¿Qué es interesante? Preguntó la comandante Sendra mientras se paraba al lado de Dice. Nada importante. ¿Quién crees que ganará? Dice. No puedo decir. El piloto experto respondió honestamente. Ese mocoso Ivan aún no se ha acostumbrado por completo a su cuerpo alterado, pero aún es capaz de ejecutar sus sofisticadas técnicas de espada en un grado extremadamente alto. Ketis es todo lo contrario. Ella se siente muy cómoda en su propia piel, pero la ejecución de sus técnicas deja mucho que desear a veces. Sendra miró a Ketis a lo lejos con expresión juguetona. Está innovando. La razón por la que Little Ketis se ve descuidada en algunos puntos es porque está probando nuevas ideas. Una expresión de orgullo apareció en el rostro de Venerable Dice. Ella ya ha crecido. Si bien no me gusta particularmente el señor Reed, estoy agradecido de que esté logrando sacar lo mejor de nuestra hermana. Ketis necesitaba experimentar un duelo como este. Ha masacrado a muchos más débiles oponentes, pero eso nunca la llevará adelante. Tenemos suerte de que la asociación Evansworth pueda ofrecerle un verdadero desafío. Las dos doncellas espadachín mayores intercambiaron miradas de complicidad. Reconocieron claramente el valor de la celebración de torneos. Esta fue solo una de las muchas costumbres locales que tenían la intención de traer de vuelta al clan Larkinson una vez que, clan, en el centro de la arena, Ivan no resistió cuando una gran espada brillante chocó contra su luminosa espada de esgrima. El viento pareció ayudarlo a retroceder y eliminar la fuerza que actuaba sobre su cuerpo. Sin embargo, no se relajó. Sus instintos le advirtieron de una amenaza aguda. Ja. Espontáneamente empujó su cuerpo hacia un lado, tomando prestado el poder del viento circundante para darle un impulso adicional. Eschwing. Una cuchilla de energía afilada no alcanzó su cuerpo por poco, ya que cortó el viento restante antes de rasgar el suelo sólido. Hecho de una mezcla especial de exóticos y materiales que permitían a los que estaban debajo una vista clara de la batalla sobre sus cabezas, el suelo era muy resistente a los ataques. Ni siquiera los mechs pudieron aplastar fácilmente el material. Sin embargo, la hoja de energía de la espada estrecha que se extendía desde la gran espada de Ketis logró dejar un surco claro detrás. Si Ketis no hubiera cortado la hoja de energía después de darse cuenta de que había fallado, el corte en el suelo habría sido mucho más profundo. Ella apretó los dientes. A pesar de que se las arregló para adaptar la forma original de la espada de Lidia en una versión más delgada y menos consumidora, no podía desperdiciar su energía de cualquier manera. Ambos se habían dado cuenta hace mucho tiempo de que era difícil para ellos acabar con el otro con poderosos movimientos finales. Ketis poseía la notable habilidad de cortar energía insustancial. Esto significaba que ella siempre podía interrumpir a Iván cada vez que intentaba avivar los vientos circundantes. Por otro lado, Iván todavía pousía una ventaja innegable en movilidad. Si Ketis invirtiera en grandes movimientos, entonces su adversario simplemente se volvería increíblemente escurridizo, lo que le impediría lanzar sus potentes ataques. Debido a estas realidades, el duelo se convirtió en un punto muerto donde ambos lados entraron en una batalla de desgaste. Si bien Ketis y Iván intentaron preservar sus recursos y minimizar sus gastos, la lucha entre los dos rivales no disminuyó demasiado. Ketis, que se había vuelto más en sintonía con su propio manejo de la espada, desdeñó la defensa pasiva, no deseaba repetir su actuación en su primer duelo contra Iván. Ella no estaba hecha para la defensa. Ella se destacó en hacer que el borde de su espada fuera más afilado. ¿Por qué debería usar la parte plana de su gran espada para bloquear los rápidos ataques de a Iván? Por lo tanto, decidió pasar al ataque y siempre acercarse a Iván, independientemente del hecho de que él siempre podía superarla. En cualquier caso, era considerablemente más difícil precisarla si estaba en constante movimiento. A pesar de que parecía una tonta por tratar constantemente de alcanzar a alguien que podía superarla, no le importaba. Su voluntad inquebrantable siguió impulsándola hacia adelante incluso mientras ganaba impulso. Con cada intercambio de golpes, su letalidad aumentaba un poco. Ketis constantemente probaba algo nuevo cada vez que veía la posibilidad de asestar un golpe contra Iván. El delgado y angosto rayo de energía de la espada que se extendía desde la punta de su gran espada cambiaba de forma con frecuencia. Estaba optimizando constantemente sus propiedades para que le otorgara el equilibrio más óptimo entre nitidez, alcance y consumo de energía. Quizás un iniciado de espada promedio nunca podría alterar una técnica de espada en este grado, pero Ketis era diferente. La ayuda de Sarpie junto con su considerable conocimiento relacionado con el diseño de robots le otorgaron tanto el poder como el conocimiento para experimentar libremente con su expresión de poder, mientras que otros iniciados de la espada de la asociación Evansworth trataron rígidamente de imitar las maravillas de sus maestros de la espada. Ketis se había movido audazmente más allá de las enseñanzas iniciales de Venerable Dice y Venerable Trey Walensky. Como científica e ingeniera, fue entrenada para absorber conocimientos y aplicarlos de manera creativa. El diseño de Mech se trataba de combinar y configurar una cantidad limitada de bloques de construcción para producir un resultado que fuera mayor que la suma de sus partes. Esta mentalidad le permitió experimentar con audacia y sin miedo. No importaba demasiado si algo salía mal. Si bien su propio control sobre la energía de su espada era bastante difícil debido a la falta de práctica, Sarpie la cuidaba constantemente. Cada vez que sus experimentos amenazaban con salirse de control, su intención de espada viviente intervenía activamente para suprimir cualquier arrebato peligroso. Estoy cada vez más cerca de entender cómo debo ejercer mi poder. Solo una científica normal, Ketis abordó su actividad actual como un estudio experimental. Con su inteligencia mejorada, pudo rastrear fácilmente todo lo que salió bien o mal. Analizó los resultados y sacó conclusiones de ellos que probó en sus experimentos posteriores. Lento pero seguro, Ketis se volvió más experta en ejercer sus prodigiosos poderes. ¡Guau! El viento sopló sobre su cuerpo incluso cuando la espada de esgrima de Ivan se lanzó en su dirección. Ketis acababa de lanzar un ataque que no dio en el blanco, por lo que no pudo levantar su gran espada a tiempo para defenderse del ataque venenoso. ¡Ja! Ketis rugió cuando una pequeña barrera de energía de espada apareció en el camino de la espada de esgrima. Ivan ya esperaba esta respuesta. Rápidamente desvió su espada de esgrima antes de que su punta chocara contra la barrera. Si persistía en su ataque, corría el riesgo de dañar aún más su espada. A pesar de que su espada de esgrima fue forjada con exóticos de alta calidad, Ketis ya había logrado rayarla a pesar de su dureza. Sin este truco, Ivan habría podido eliminar o al menos sumar puntos contra Ketis en este momento. Aún así, no perdió la paciencia ni se molestó por tener que abortar su ataque una vez más. ¿Cuánto tiempo puede seguir así, señorita Ketis? Eso no es asunto tuyo. Ella gruñó. Si bien pudo aplicar algunos de los principios de los generadores de escudos para formar una barrera hecha con la energía de su propia espada, le costó mucho mantenerla, especialmente cuando la golpeaba. La defensa no era su fuerte. No quería defenderse de un ataque como ese otra vez. Aceleró el paso y comenzó a cortar repetidamente en dirección a Ivan. La técnica Blade Extension que usó para extender el alcance de su gran espada sufrió algunos cambios bajo su manipulación deliberada. Incluso cuando sus ataques fallaron contra el escurridizo discípulo de Cloudstrader, su voluntad estalló justo antes de que se la hoja extendida de energía de la espada se rompiera y se curvara en dirección a Ivan como un misil teledirigido. Ja. Ivan rápidamente desvió la energía de la espada afilada con su espada de esgrima potenciada, frunciendo el ceño mientras lo hacía. Para evitar que su espada se cortara, tuvo que aprovechar mucha más voluntad y energía de la que le gustaría. Decidió volver a la ofensiva. Balanceó su espada rápidamente frente a él. A pesar de que no estuvo cerca de golpear a Ketis, sus ataques azotaron el viento a su alrededor. Una vez que el aire a su alrededor se agitó lo suficiente, se apresuró hacia adelante con pasos ligeros y aireados. En lugar de atacar de inmediato, siguió dando vueltas alrededor de Ketis a un ritmo bastante tranquilo. La presión que ejerció sobre la doncella espada fue considerable a pesar de su falta de acción. ¿Por qué peleas? Esta pregunta otra vez. ¿Por qué sigues preguntándola? ¿Eres tan estúpido que no recordaste lo que dije hace unos minutos? Los ojos de Ivan se volvieron más intensos mientras miraba a su oponente. Tu voluntad es abundante y exuberante. De todos los iniciados de la espada con los que he luchado, eres el más inagotable que he conocido. ¿Qué tiene eso que ver con tu maldita pregunta? Sin embargo, no todo en ti es genial. Cuanto más lucho contra ti, más desconcertado me siento. Tu voluntad es enorme, pero te falta dirección. Me estás diciendo que estoy confundido. Responde a mi pregunta y lo sabrás. ¿Por qué peleas? ¿Por qué ella luchó? ¿No te lo dije ya? Lucho por mis hermanas. Lucho para aumentar mi comprensión de la nitidez. Lucho para poder diseñar mejores espadachines mecánicos en el futuro. Ivan redujo la velocidad de sus pasos un poco mientras sus labios se curuaban en una sonrisa. Aunque estoy seguro de que esos son tus objetivos, no siento que realmente hayas respondido a mi pregunta. No sabes la razón real por la que peleas. Esta es tu mayor debilidad como espadachina en oque. Aunque Ketis no quería caer en la estratagema de Ivan, por alguna razón no pudo descartar su comentario. Ivan vio que Ketis se había distraído un poco. Esta era su oportunidad. Se volvió hacia adentro y se lanzó hacia ella a gran velocidad. Capítulo 2912, Catarsis. Clang. Aunque Ivan se las arregló hábilmente para perturbar los pensamientos de Ketis, sus instintos de batalla no eran para exhibirse. Se despertó justo a tiempo para defenderse de la carga de su oponente. Los vientos que ayudaron a Ivan le permitieron evadir su ataque de seguimiento. Ketis trató de acercarse lo suficiente para disipar sus vientos con un corte conceptual, pero su oponente había aprendido de sus intentos anteriores y mantuvo su voluntad contenida. No podía cortar algo que estaba fuera de su alcance. Mientras Ivan la rodeaba con cautela para detectar otra apertura, Ketis no pudo evitar volver a pensar en lo que dijo. Estaba realmente sin dirección, desde su entendimiento, los iniciados de la espada eran equivalentes a candidatos expertos. Ambos eran excelentes luchadores que habían ido más allá para desbloquear su potencial oculto. Ella era diferente al resto. Originalmente se suponía que iba a ser una diseñadora mecánica, pero de alguna manera Seras arregló para entrar en el camino de la esgrima superior con la ayuda de Sarpie. Aunque ejercía su voluntad como una espada, era muy consciente de que era notablemente diferente de los iniciados de espada más convencionales. Sus peleas contra Ivan Reed y Scipia Petperin tuvieron lugar tanto a nivel físico como mental. Si bien fue capaz de resistir la voluntad de Iván con la suya propia, eso tenía que ver principalmente con la cantidad de su energía mental. Sintió que podía gastar considerablemente más energía que Iván. Sin embargo, su oponente no perdió. El entrenamiento constante y la dedicación en un solo estilo de espada perfeccionaron su voluntad en un grado excepcional. Incluso si a Iván le faltaba cantidad, tenía mucha calidad para compensar sus deficiencias. En otras palabras, Ketis era como un gigante pesado que apenas podía controlar su gran poder. Sus movimientos fueron inútiles e ineficientes. A Iván era como un instrumento de precisión. Su alto control le permitió lograr resultados con un esfuerzo considerablemente menor. A pesar de que estaba constantemente corriendo y moviéndose, siempre había racionado su voluntad durante el duelo. No le importaba demasiado su esfuerzo físico debido a los aumentos de su cuerpo. Fue fácil mejorar el cuerpo de un espadachín. Lo que realmente importaba era si un espadachín podía desarrollar su fuerza de voluntad. Este no fue un proceso fácil y todos tenían un método diferente para perfeccionar y condensar sus voluntades. ¿Cuál es su razón para pelear, señorita Ketis? A Iván preguntó mientras se defendía de otro golpe de ella. ¿Qué es lo que realmente te importa? Me preocupo por mis sword maidens. Me preocupo por mis hermanas. Ella gruñó mientras desataba un rápido ataque de energía decapitador. Eso no es lo suficientemente bueno. Si bien estoy seguro de que amas a tus camaradas, ese no es un objetivo lo suficientemente claro para ti. Esa es una señal de que tu visión se extiende más allá de tu propio círculo. Tienes una ambición mayor. Ella hizo, quiero convertirme en el mejor diseñador de espadachines mecánicos de la galaxia. Ella insistió, esta es la mejor manera de ayudar a las personas que me importan. Mis compañeras de Sword Maidens pilotarán los robots espadachines más fuertes que pueda diseñar. Esta es mi ambición. ¿Es realmente el caso? Iván sonrió, mírate a ti mismo. Siente tu corazón. ¿De verdad crees que este es el objetivo más importante de tu vida? Y, rápidamente levantó su gran espada para bloquear el ataque impredecible de Iván. El hombre había ganado mucho coraje de repente y se abalanzaba continuamente para abrir un agujero en su defensa. A Ketis le tomó un tiempo empujarlo hacia atrás. Respiró profundamente, al igual que su oponente. Si bien estaban lejos de llegar al punto de agotamiento debido a sus cuerpos aumentados, su consumo no fue ligero. Una sensación de urgencia la empujó hacia adelante. Intuitivamente sintió que prolongar este encuentro no le iría bien. Necesitaba encontrar una manera de inmovilizar a su oponente y explotar una de sus debilidades. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. Se estaba volviendo un poco más experta en lidiar con adversarios más rápidos, pero a Iván no era un oponente común. Su habilidad, capacidades físicas y conciencia de batalla eran excelentes ahora que estaba peleando en serio. Incluso tuvo tiempo de atormentar a Ketis hurgando en su mayor debilidad mental. ¿Por qué estás luchando? Preguntó Iván mientras desataba otra ráfaga de golpes antes de lanzarse hacia atrás para esquivar el furioso contraataque de Ketis. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo practicando el manejo de la espada? ¿Realmente tienes que trabajar tan duro para ser bueno en algo que no te tomas en serio? Ketis se puso furiosa. Iván atacaba constantemente su confianza e imagen como espadachina. Básicamente, estaba afirmando que los espadachines celestiales debidamente entrenados como él eran mucho más superiores que alguien que aprendió el manejo de la espada de una manera mucho menos sistemática. No sólo eso, Iván también la acusó de mentirse a sí misma. Esto no la habría molestado tanto, pero una parte de ella simplemente no podía ignorar esta posibilidad. No importa cuánto trato de ignorar este problema, seguía cerniéndose sobre ella como una nube, lo que afectó levemente su juicio y ritmo. Aún así, su voluntad inquebrantable se hizo más firme. Cada vez que sufría un contratiempo, se volvía menos dispuesta a dejar que su oponente se saliera con la suya. No dejaré que cuestionen mi dedicación. Algo se rompió dentro de ella. Su voluntad se volvió más furiosa a su alrededor a medida que imponía una mayor influencia en su entorno inmediato. Cuando Iván se lanzó hacia adelante para lanzar otro golpe oportunista, gritó un poco al sentir como si todo su cuerpo chocara contra un lecho de agujas. A pesar de que rápidamente retrocedió, descubrió para su sorpresa que Ketis logró alcanzar una explosión de velocidad. Si bien no fue suficiente para igualar su ritmo, todavía pudo acercarse lo suficiente como para representar una seria amenaza. He perdido a muchas hermanas debido a mi falta de habilidad. Su espadón CFA silbó cuando apenas esquivó a Iván. La hoja resplandeciente era tan afilada que parecía que incluso podía cortar las moléculas de aire por la mitad. Habiendo estado en el lado receptor del poder de corte antinatural de Ketis, Iván sintió una picazón terrible en el área del hombro. Su brazo biónico tembló un poco de miedo. Me he sentido perdida e impotente frente a una fuerza abrumadora demasiadas veces para contarlas. Ketis generó un impulso imparable mientras se acercaba constantemente a Iván a pesar de sus mejores intentos por salir de su alcance. ¿Estaba ella acelerando o él estaba disminuyendo la velocidad? Ninguna explicación tenía sentido, pero Iván de alguna manera sintió como si hubiera entrado sin darse cuenta en una pesadilla. Una gran hoja de energía de espada se extendió directamente desde la gran espada de Ketis. La longitud de la hoja extendida era considerablemente más larga que la que había exhibido antes. Empuñarlo hizo que Ketis pareciera que llevaba un juguete de gran tamaño en sus manos. La diferencia era que su arma radiante era mucho más letal que una espada de juguete ordinaria. El aire alrededor de Iván se volvió menos inquieto cuando el arma larga de su oponente atravesó un área enorme frente a ella. El viento se calmó con fuerza a su paso cuando la hoja de energía de la espada cortó su influencia. Hace tiempo que me molesto por mi incapacidad para alcanzar a mi mentor y hermanas. A medida que aumentaba su falta de voluntad, también lo hacía su voluntad inquebrantable. Sarpie cambió activamente cuando Ketis experimentó un notable cambio de mentalidad. Su espada se volvió más afilada y su energía se desató más. Había reprimido sus deseos y ambiciones durante tanto tiempo que desatarlos se sentía como si se estuviera liberando a sí misma. Me siento tan impotente por mi incapacidad para salvar a mi primer maestro y mentor. Su catarsis emocional la llevó a luchar más duro a pesar de su consideración previa de conservar su energía. En este momento, luchar con todo era la única forma en que ella podía desahogar toda su falta de voluntad y frustración. Un fuerte campo de nitidez apareció a su alrededor. Se parecía al de un escudo de resonancia, pero innegablemente fue moldeado por sus atributos. Esto fue extraño. Todos los maestros de la espada en las áreas VIP miraron con sorpresa al presenciar el nacimiento de un fenómeno sin precedentes. Incluso venerable Dice se sorprendió de lo que estaba sucediendo. Me siento tan decepcionado conmigo mismo cuando comparo mis diseños mecánicos con los de mi mentor y su esposa. Son mucho mejores. Mientras sus pensamientos se desviaban hacia sus frustraciones como diseñadora de mecanismos, su filosofía de diseño naciente también se unió a la fiesta. Resonó con sus palabras y sacó fuerza de su deseo de ser mejor. El campo de nitidez que rodeaba a Ketis la convirtió en un erizo letal con el que Iván no deseaba enredarse. Sus pasos se hicieron más ligeros, pero Ketis de alguna manera logró seguir su ritmo. Era como si Ketis estuviera cortando la resistencia del aire que debería haber restringido su paso. No estoy dispuesto. Ella rugió mientras levantaba su gran espada anormalmente larga y la cortaba como si fuera la encarnación de un carnicero. Boom, se había formado una zanja larga y estrecha frente a Ketis cuando su espada de energía logró cortar profundamente el material resistente del piso. Estoy cansado de que me falten opciones. Un doloroso sonido de corte resonó en la arena cuando Ketis desató un amplio corte horizontal que pareció cortar brevemente el espacio mismo. No descansaré hasta ser más fuerte. La energía que liberó comenzó a desbordarse. Su mente y espíritu se expandieron más allá de la razón. Dos cambios gigantescos ocurrieron al mismo tiempo. Primero, Sarpie creció enormemente. Se había violado algún tipo de límite que hizo que su intento de espada inteligente aumentara en tamaño y fuerza. Normalmente, un cambio tan explosivo habría roto la construcción espiritual viviente, pero de alguna manera el cambio cuantitativo también vino junto con un cambio cualitativo a medida que Ketis se volvió más y más consciente de por qué luchaba. En segundo lugar, Ketis finalmente experimentó una transformación largamente esperada de su filosofía de diseño. Habiendo sido estimulada por toda la resonancia y sus fuertes emociones, la espiritualidad que se dedicó a su especialización en diseño de Mech finalmente comenzó a crecer y concentrarse en una nueva semilla. Estos cambios simultáneos hicieron que Ketis se enfocara y se volviera consciente sin precedentes al mismo tiempo. Tal vez deberían haber entrado en conflicto en circunstancias normales, pero su mente y espíritu no mostraban signos de ruptura. Sarpie se llevó la peor parte de su ascenso a Maestro de la Espada. A pesar de que era una extensión de su propio espíritu, todavía contaba como una entidad separada de alguna manera. Mientras tanto, la parte principal de su espiritualidad evolucionó en respuesta a su deseo de diseñar mejores robots espadachines. Una gran muestra de los pensamientos en su mente, incluida un poco de su voluntad inquebrantable, quedó atrapada en el vórtice que estaba actualmente en el proceso de condensar su semilla de diseño. A pesar de que Ketis comenzó a imaginar muchos mechs espadachines fantásticos, no se distrajo en absoluto. De hecho, se puso más feliz cuando se dio cuenta de que estos posibles diseños de robots eran lo suficientemente fuertes como para elevar a las Sword Midens. Esto era lo que ella quería. Esto era lo que estaba persiguiendo. Ya no estaré sin poder. Me convertiré en el primer dios de la espada y diseñador de estrellas al mismo tiempo. Imposible. Nadie había imaginado nunca que alguien haría un objetivo tan imposible. Nadie se había convertido en un dios espada en la historia moderna. En cuanto a convertirse en diseñador estrella, las probabilidades de lograr este rango exaltado eran mucho más bajas que las de ganar la lotería. Ketis no reconoció la imposibilidad de sus inmensas ambiciones. En cambio, sacó fuerza de su inquebrantable deseo de ser más fuerte que nadie. Como en respuesta, la cuchilla de energía que se extendía desde su gran espada se hizo aún más larga. Levantó su arma y la descargó en una trayectoria inevitable. Me rindo. Iván gritó de pánico. No me cortes. Los generadores de escudos ocultos cobraron vida y proyectaron múltiples capas de escudos que eran lo suficientemente fuertes como para resistir la fuerza de los mechs. Grieta. 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 Múltiples escudos de energía se rompieron en rápida sucesión ya que no pudieron resistir la fuerza pura y el extraordinario poder de corte del corte fatal de Ketis. Fue sólo en el momento final que Ketis ganó un poco de conciencia. Cambió minuciosamente el ángulo de su agarre, causando que el extremo de su enorme espada de energía atravesara el suelo junto a Iván. Se había formado una trinchera que cubría un tercio de la longitud de la superficie de la arena. Y yo estoy vivo. Cuando el campo de nitidez alrededor de Ketis pareció alcanzar un crescendo, no sintió que hubiera completado su transformación única y sin precedentes. Miró su gran espada CFA de confianza. Le cantó mientras resonaba con él en un grado sin precedentes. Se había vuelto más vivo que nunca mientras se alimentaba activamente de la fuerza de voluntad que ella exudaba. Fue en ese momento que finalmente entendió. Ella bajó lentamente su postura e inclinó su enorme espada hacia atrás. Miró hacia arriba por encima de su cabeza y se concentró en el estrecho techo que estaba en lo alto. Sus labios se movieron brevemente mientras susurraba. De ahora en adelante, tu nombre es Bloodsinger. Cuando finalmente nombró a su gran espada, cortó el cielo, desatando una enorme y destructiva ola de energía de espada que atravesó un par de escudos de energía. Pasó entre todos los soportes verticales y atravesó el material transparente del techo que encerraba la parte superior de la arena estrecha. Desde el exterior, la enorme explosión de energía de la espada continuó viajando directamente hacia el cielo hasta que llegó a los cielos. Capítulo 2913, Soberano. Una pequeña reunión de S. Ward Maidens y otras personas se reunieron frente a la entrada vigilada de una sala de recuperación. El comandante dice, Amjelik Harkor y Fred Balinski parecían preocupados mientras permanecían de pie en el pasillo amplio y despejado. Venerable Dice se mantuvo un poco alejado. A diferencia de los otros tres, ella permaneció tranquila. No tienes que preocuparte. Ella habló con calma. Ketis es una mujer fuerte. Aunque no puedo explicar completamente lo que sucedió, sentí en quién podría convertirse potencialmente durante ese momento inolvidable. ¿Cómo era ella? Amjelik preguntó con cautela. El piloto experto de S. Ward Maiden no respondió de inmediato. ¿Qué tis? Se volvió más grandiosa de lo que jamás podría imaginar. Aunque no puede convertirse en una piloto experta o un piloto as. En ese momento supe que podía atravesar los mechs si quería. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Solo necesitas mirar todos los escudos de energía que logró romper. Venerable Dice respondió con una sonrisa irónica. Incluso yo me sentí impotente ante su irresistiblemente afilada y poderosa espada. Era como si ella se hubiera convertido en una autoridad absoluta de las espadas. En otras palabras, una diosa de la espada. La mención de ese término casi hizo que a Amjelik y Fred se les salieran los ojos. Si bien las S. Ward Maidens no tenían ninguna asociación fuerte con esta frase, adquirió un significado mucho mayor para los Evans Warders. El propósito final de su estado era desarrollar su tradición en el manejo de la espada a una altura sin precedentes. La mejor manera de lograr esto era permitir el surgimiento de un dios espada genuino. Los dos Evans Warders rápidamente recuperaron la compostura. Aunque Kettys había mostrado poder más allá de todo lo que habían presenciado, gran parte de eso debería ser un arrebato temporal. Al igual que los pilotos expertos que acababan de completar su apoteosis, los maestros de la espada recién avanzados también tenían un exceso de energía. Una vez que liberaron todas sus reservas exageradas, los maestros de la espada se volvieron mucho más razonables. Su naturaleza humana y la falta de amplificadores potentes y enormes, como los pilotos expertos, les impedían representar una seria amenaza contra los robots. Eran simplemente mortales contra la infantería y los vehículos ligeros, y sólo dentro de un rango de alrededor de 100 metros. Aunque a los Evans Warders no les gustaba admitirlo, cualquier francotirador podría acabar con la vida de un precioso espadachín. Claro, el francotirador tuvo que superar el generador de escudo que usaba cada persona de esta estatura, pero mientras sus ataques pasaran, una figura legendaria podría morir fácilmente injustamente. A diferencia de los pilotos expertos, los maestros de la espada no eran una clase protegida. A la MTA no le importaba si alguien sin escrúpulos asesinó a estos arcaicos espadachines. Angelic tosió suavemente mientras se enfrentaba a las Sword Maidens, ¿no reconsiderarás mi propuesta? Nuestra respuesta sigue siendo la misma. Kettys no se quedará aquí. La asociación Evans Ward no es su hogar. Ella puede hacer de nuestro estado su hogar. Con el poder que ha demostrado, nadie negará que es una maestra de la espada. Podemos ofrecerle una inmensa cantidad de ayuda. Con Evans Warden presidiendo nuestro estado, ella siempre tendrá la oportunidad de recibir el mejor consejo posible sobre su manejo de la espada que pueda obtener en su vida. Tal vez, incluso podría asumir el cargo de próxima Evans Warden si se queda. La señorita Harcourt no está exagerando añadió Fred Walensky. Si Kettys se queda, tendrá un futuro brillante por delante. Aunque todavía necesita trabajar duro para lograr mayores logros en su manejo de la espada, tiene tantas posibilidades como cualquier maestro de la espada de ascender a la cima de nuestra sociedad. Piensa de lo que puede hacer con el poder de todo un estado que se dedica a la espada. La comandante Sendra se cruzó de brazos. No veo que tiene que ver eso con Kettys y sus deseos. La conocemos mejor. Nunca expresó ningún interés en permanecer en este estado, y mucho menos en tratar de alcanzar una posición de poder. Solo aceptó de mal a ganar la responsabilidad sobre el Annihilators World School porque se sintió obligada a hacerlo. No puede manejar nada más, así que deja de intentar convertirla en algo en lo que no quiere convertirse. La Evans Warden vale la pena tirarse un pedo a nuestros ojos. Ejem. Alguien tosió suavemente a sus espaldas. La reunión de cuatro se volvió y se enfrentó a un oficial uniformado. La vestimenta del hombre estaba ricamente decorada y refinada de una manera que lo hacía destacarse completamente de los representantes de otras organizaciones. Si bien las Esward Maidens no reconocieron al recién llegado, fue diferente para Angelic y Fred. Comisionado Espada Celestial. Los dos lugareños enderezaron la espalda y saludaron al hombre de mediana edad bien arreglado. Por su parte, el hombre asintió de vuelta. Soy el comisionado Bertan Trumbull. Me han informado que la maestra de la espada Kettys Larkinson todavía está bajo tratamiento en este momento. ¿Quién es su tutor? Al ver que las Esward Maidens no comprendían del todo a quién se enfrentaban, Angelic no pudo evitar dar una breve explicación. El comisionado Trumbull es parte de una organización que responde directamente a Leaven Swordsain. Si él está aquí en calidad oficial, entonces eso significa que Leaven Swordsain mismo se ha dado cuenta de Kettys. Piense cuidadosamente en lo que le dice. Él transmitirá todas sus palabras al jefe de nuestro estado. Las Esward Maidens no tenían la costumbre de inclinarse ante los demás. Se pusieron atentos a la llegada de alguien tan importante como Trumbull, que quería el santo de la espada celestial, insistiría en mantener confinada a Kettys en este estado. Si es así, entonces las Esward Maidens tendrían un gran problema con el comisionado. Soy su superior. El comandante Sendra dio un paso adelante. Puedo hablar en su nombre. El funcionario solo echó un breve vistazo a Sendra antes de volver su mirada a venerable dice. Para la Even Sword Association, los pilotos expertos y los maestros de la espada tenían mucho más que decir que las espadachinas ordinarias. Dice suspiró y dio un paso adelante también. ¿Qué es lo que quieres? A pesar de su tono grosero, la comisaría no pareció ofendida en absoluto. En cambio, su rostro se volvió respetuoso cuando agarró una pequeña maleta de un robot que flotaba cerca. Lo abrió lentamente y presentó su contenido al piloto experto. Venerable Dice Larkinson, acepte la voluntad del santo de la espada celestial. Mi soberano desea transmitir sus sinceras felicitaciones al impresionante avance del maestro de la espada Ketis Larkinson. Como un amante de la espada para otro, mi soberano espera ver hasta dónde puede llegar. La espada es posible que Gores no haya nacido aquí, pero siempre será bienvenida en nuestras filas si decide residir en nuestras filas. Las Esward Maidens se relajaron un poco. Según Trumbull, parecía que Aben Swordsen sabía muy bien a dónde pertenecía realmente Ketis. Como una santa de la espada sin comparación, esta guerrera legendaria no era el tipo de persona que obligaría a un maestro de la espada a permanecer en su estado en contra de su voluntad. Gracias, comisario. Es un placer, venerable. Si bien es una pena que la maestra de la espada Ketis no nos haga compañía por mucho más tiempo, deseamos ofrecerle buena suerte en sus futuros viajes. La asociación Eavensworth siempre estará orgullosa de llamarla una de sus ciudadanos. Por favor, eche un vistazo a los regalos que se ha ganado. El hombre señaló el maletín abierto. En el interior descansaban tres objetos diferentes. Primero fue una pila de documentos junto con un chip de datos adjunto que contenía los textos en formato electrónico. Dice pasó rápidamente las páginas. Se dio cuenta de que consistían principalmente en certificaciones y otros documentos que declaraban oficialmente que Ketis era un maestro de la espada de la asociación Eavensworth. Este reconocimiento también fue válido en otros estados que reconocieron a los maestros de la espada en todo el espacio humano. Después de confirmar que los documentos no incluían ningún contrato restrictivo u otras trampas, la experta piloto los dejó antes de dirigir su mirada a una insignia en forma de espada. Había algo muy inusual y excepcional en el adorno exquisitamente elaborado. ¿Qué es esto esa, venerable? Es la insignia Eavensworth de su protegida. Considérela su insignia de oficina. No sólo simboliza su identidad como maestra de la espada en nuestro estado, sino que también la marca como una de los nuestros en estados extranjeros. Indulto, ella no debe temer representarnos en territorios extranjeros. Como maestra de la espada que tiene derecho a dejar su nombre en el salón de las espadas, siempre se le permite actuar como diplomática no oficial y representante de nuestro estado. Ella, ¿puede hacer eso? ¿Por qué no? La maestra de espada Ketis no sólo es una espadachina honorable que ha encontrado su propio camino, sino que también es la directora de una de nuestras escuelas de espada. Estas son dos identidades muy distintivas en nuestro círculo. Ella es comparable a un noble en un estado feural. Las Esward Maidens no creían en esta basura. Nadie era perfecto. Ni siquiera los maestros de la espada. Era mucho más probable que la asociación Eavensward quisiera convertir a todos los que usaban esta insignia en mascotas y portavoces gratuitos EOC mientras Ketis hiciera un buen trabajo al poner a la asociación Eavensward en una buena posición, el estado no tendría reparos en respaldarla. Si ella hiciera lo contrario, entonces el estado definitivamente la repudiaría o ignoraría su existencia. En última instancia, Dice concluyó que la insignia no tenía ningún valor para un maestro de la espada fuera de la asociación Eavensward. Pronto se volvió hacia el último artículo en el maletín. El tercer elemento era un pequeño estuche transparente que contenía un implante muy compacto. ¿Es esto un implante craneal? Correcto, venerable. El comisario sonrió. El Eavensward se insenteró de que es Wordmaster Ketis aún tiene que instalar un implante en su cabeza. Él personalmente obtuvo uno de la MTA. Basado en la inteligencia que hemos recopilado, mi soberano seleccionó cuidadosamente este modelo de implante de todas las opciones dentro su consideración. Es posible que no pueda proporcionar el impulso más óptimo para sus actividades de diseño de mech y manejo de la espada, pero puede ayudarla en ambos sin distorsionar su progreso futuro. Esto quedará claro una vez que lea el documento adjunto. Un, gracias. No insistimos en que la maestra espada Ketis deba instalar este implante en su cerebro. Si tiene una opción diferente en mente, entonces puede vender o regalar el implante a otra persona. Comparado con su admirable habilidad con la espada, el destino de este producto material es inmaterial. Solo había una oportunidad para que los humanos se pusieran un implante craneal en la cabeza. Esta fue una elección extremadamente personal ya que no había vuelta atrás. El implante no solo tenía que ser adecuado para el receptor, sino que también tenía que estar libre de errores, malware, puertas traseras y otras vulnerabilidades. Incluso si el implante obsequiado provino directamente de la MTA, Venerable Dice no asumió que era sólido. Si Ketis quisiera hacer uso de él, entonces las Sword Maidens insistirían en peinar cada detalle. Estoy seguro de que Ketis apreciará este generoso regalo. Venerable Dice dijo mientras aceptaba el maletín. ¿Hay algo más? El comisionado Trumbull asintió. Entendemos que su organización actualmente está involucrada en el reclutamiento. Eso es correcto. Nos gustaría ofrecer algo de ayuda para ese propósito. Si bien el avance dramático del maestro espadachín Ketis indudablemente ha llamado mucho la atención sobre sus doncellas espadachinas, podemos ayudarlo a lograr o incluso superar sus objetivos. ¿No te importa si nos llevamos a tus fuertes espadachines? No nos faltan espadachines hábiles y pilotos mecánicos espadachines. El comisionado Trumbull sonrió con confianza. De acuerdo, debido a varias consideraciones, no puedes quitarnos un ejército completo de robots. No nos importa si deseas llevar un número más razonable de Avenswarders al océano rojo. Dado que, Sword Master Ketis es uno de nosotros, confiaremos a ella. Por favor, anímela a hacer todo lo posible para difundir nuestra marca de esgrima a las estrellas. Yo favor, tenga en cuenta que ella también es una doncella espada y miembro del clan Larkinson. Esas identidades le importan más. En comparación, solo hemos sido invitados aquí por un corto periodo de tiempo. Eso está bien. Creemos que todos los beneficios que le hemos dado a la maestra de la espada Ketis la harán sentir en deuda con nuestro estado. No pedimos mucho a cambio. Siempre que pueda devolvernos algunos favores cuando tenga llegado al océano rojo, mi soberano no se quejará. Venerable D se hizo una mueca. Si bien todo lo que dijo sonaba razonable, porque sentía que había algo sospechoso en este arreglo. Capítulo 2914, cambio de mentalidad. Ketis Larkinson experimentó una metamorfosis completa después de su avance increíblemente estelar en First Sword Arena. La mayoría de la gente pensó que se había convertido en una espadachín muy talentosa, pero nadie sabía que también había experimentado un gran avance como diseñadora de robots. A otras personas les resultaba difícil reconocer a un diseñador mecánico de alto rango debido a su falta de sensibilidad espiritual. Incluso Ketis estaba un poco mejor en este sentido debido a sus peculiaridades únicas. Cuando Ketis se despertó unos días después de liberar su exceso de energía, supo de inmediato que se había convertido en un ser humano diferente. La mejor manera de describirlo era que se había vuelto más grande que el humano promedio. Cada vez que estaba en compañía de otras personas como sus compañeras Sward Maidens, una sensación de superioridad y alienación brotaba dentro de su corazón. En lo profundo de sus huesos, reconoció la verdad de que se había elevado por encima de ellos. Ni siquiera la comandante Sendra, a quien solía admirar como la líder de la tercera generación de la doncella de la espada, tenía tanta influencia sobre ella. De hecho, a medida que Ketis se recuperó rápidamente y se acostumbró a sus capacidades ampliamente expandidas, su comportamiento y patrones de pensamiento sufrieron un cambio drástico. Como orgullosa espadachín y ambiciosa Jornayman, era imposible para ella volver a actuar como una seguidora. Su increíble fuerza introdujo una sensación de superioridad en ella. Se volvió adicta a hacer que otras Sward Maidens la admiraran como si fuera una ídolo. Su voluntad e intelecto habían crecido tanto que cada acción y palabra de ella poseía un encanto distintivo que la marcaba claramente como un semidios. Puedo aceptar la lealtad de otras escuelas de espada caídas, pero su herencia debe ser valiosa para las doncellas de la espada. El reclutamiento de diseñadores mecánicos no es de nuestra competencia. El patriarca Larkinson está a cargo del departamento de diseño de LMC. Su personal está bajo su disposición. No aceptaremos ninguna alianza. Nos iremos pronto, por lo que la amistad de los compañeros maestros de la espada y las escuelas de espada establecidas es irrelevante. Podemos cuidar de los nuestros. Podemos usar nuestro propio dinero para adquirir los robots y naves estelares adicionales que necesitamos para acomodar a nuestros nuevos reclutas. No acepte ningún favor o descuento. Solo compre lo que necesitamos a precio de mercado. Con mi identidad, los vendedores no se atreverán retrasar las transacciones. Cuando Ketis comenzó a ejercer su autoridad, Venerable Dice observó atentamente al nuevo maestro de la espada durante unos días. Eventualmente, el piloto experto ya no pudo permanecer pasivo. Invitó a Ketis a una pequeña habitación y mantuvo una conversación privada. Ketis, sí, Dice, aunque Ketis todavía respetaba al primer piloto experto de las Sword Maidens, su comportamiento había cambiado. Finalmente pudo enfrentarse a Dice como una igual. La fuerte fuerza de voluntad que irradiaba de su cuerpo no perdió mucho frente a la presencia más restringida de Dice. El único defecto de Ketis fue que se había abierto paso más tarde y estaba más rezagada. ¿Te has mirado a ti mismo? Lo tengo. ¿Qué pasa con eso? Ketis frunció el ceño. Dice suspiró. Sé que se siente genial para ti convertirte en la mujer que siempre quisiste ser, pero ¿realmente necesitas deshacerte de todo lo que te define a ti mismo? Tu yo pasado no sería capaz de reconocer tu yo actual. ¿Hay algo malo con eso? Ketis respondió a la defensiva mientras se cruzaba de brazos. Me he despojado de mi debilidad. Finalmente puedo estar en pie de igualdad frente a ti y ves. ¿No es genial? Ya no soy el niño que solía ser. Ahora he crecido. Con mis nuevas capacidades, puedo contribuir mucho más a nuestras hermanas. Aunque tenía razón, Dice todavía se sentía incómoda por el golpe repentino. No estoy sugiriendo que sea malo para ti cambiar, pero tu cambio es demasiado extremo. Te he observado lo suficiente como para determinar que has perdido algo en el proceso de tu evolución. Si continúas actuando de esta manera, entonces me temo que esta cualidad estará para siempre fuera de tu alcance. Puede que Ketis haya cambiado mucho, pero también era una mujer inteligente. Ella no pensó que Venerable Dice estaba jugando con ella. ¿Cuál es la cualidad de la que estás hablando? Compasión. Venerable Dice colocó su palma sobre su corazón. Mira, cuando me abrí paso, experimenté una avalancha como la tuya. Sin embargo, también tuve mucha ayuda que se aseguró de que estuviera más conectado a tierra. Mírate ahora. ¿Estás tratando a tus compañeras S. Ward Maidens como hermanas y camaradas, o los estás tratando como peones y subordinados? La fuerza de voluntad de Ketis se volvió un poco inestable mientras reflexionaba sobre sí misma. A pesar de su terquedad, reconoció que su cambio de actitud fue un poco drástico. Mientras reflexionaba sobre cómo actuó desde que se recuperó, se dio cuenta de que inconscientemente estaba modelando su comportamiento según Ves. Para ella, el diseñador de máquinas que admiró durante varios años siempre había sido un ejemplo de éxito. Ahora que finalmente logró cerrar la brecha, automáticamente asumió que estaba calificada para hacerse cargo de la misma manera. Aunque al principio no vio ningún problema con esto, ahora que Venerable Dice le llamó la atención sobre este asunto, Ketis no podía permanecer ignorante. Tal vez he cambiado demasiado. Diagnosticar el problema no fue difícil, pero arreglarlo fue otra cosa. Ketis había despertado por completo su espíritu inquebrantable ahora. El complejo de inferioridad que había desarrollado después de estar a la sombra de tantas grandes figuras la había perseguido durante mucho tiempo. Sintió ahora que podía extinguirlo de la existencia. ¿Cómo podría volver alguna vez? Hablo francamente con Venerable Dice sobre este tema. Este último ya había templado su mentalidad en gran medida, pero no había muchos consejos que pudiera dar. Desde mi experiencia, cada piloto experto es diferente dijo el Venerable Dice. Estoy en contacto frecuente con los otros pilotos expertos del clan Larkinson, y todos tienen sus diferentes peculiaridades. En este momento, siento que te pareces demasiado a Venerable Hansi. Al igual que tú, su cambio de personalidad también estaba en el extremo. Si bien la considero una amiga y compañera de batalla, se ha vuelto demasiado dedicada a su objetivo. ¿Es eso algo malo? Ketis se sentó y preguntó. La dedicación es excelente. Nos mantiene en el camino correcto. No te equivocas, pero no quiero que vayas demasiado lejos hasta el punto de olvidar lo que antes te importaba. Hay más en la vida que diseñar mechos y mejorar tu manejo de la espada. Durante los últimos días, ¿cuánto tiempo pasaste pensando en tu relación con el Venerable Joshua? Dice Suspiro. Eso pensé. El hecho de que te hayas convertido en más que humano no significa que tengas que descartar todo lo que no esté directamente relacionado con tus actividades. Necesitas algo para ponerte a tierra y recordarte por qué estás luchando realmente. He hablado con todos de acuerdo en esto. La Asociación Eavensward no quiere criar maníacos de la espada que han dejado de lado toda su moralidad, humanidad y compasión para alcanzar el poder puro. El resultado de esto sólo conducirá a armas incontrolables que fácilmente puede extraviarse. El control era de suma importancia para las Sward Maidens. Era muy fácil perder el control de un arma larga y pesada como una gran espada. Por eso, cada uno de ellos tuvo que perforar una y otra vez para minimizar la ocurrencia de accidentes peligrosos. Kettys sintió como si se hubiera convertido nuevamente en una joven adolescente que finalmente recibió la oportunidad de levantar una gran espada por primera vez. En aquel entonces, el arma era tan pesada que apenas logró balancearla unas cuantas veces antes de tener que dejarla. Estaba teniendo problemas similares con su nueva fuerza como maestra de la espada. Su voluntad se había vuelto mucho más poderosa, tanto que nubló todo su pensamiento. Si bien sin duda sintió que podía continuar avanzando en su habilidad con la espada a pasos agigantados y canalizaba su voluntad altamente motivadora, no era necesario que pensara así todo el tiempo. Cuando Venerable Dice se fue para darle algo de espacio al maestro espadachín recién avanzado, Kettys frunció el ceño. La fuente de su nuevo estado permanente vino de Sarpie. De alguna manera, su intención de espada viviente cambió de un pequeño compañero a un formidable dragón en su mente. No sólo se entrelazó con su mente y voluntad en mayor grado, sino que también produjo tanto poder que Kettys sintió que podía derrotar fácilmente a todos los iniciados de espada sin importar sus trucos. Sin embargo, necesitaba todo este poder en este momento, no había ningún oponente al que pudiera vencer. No había ninguna amenaza que ella pudiera superar. Había alguna manera de reprimir o reducir su fuente de fuerza. Afilado chasquido chasquido, puedes atenuarlo un poco. Me encanta que hayas crecido tanto, pero me estás afectando demasiado. Silbido. Resultó que Sarpie no pudo reprimirse. La voluntad de cualquier maestro de la espada era indomable. No estaban destinados a estar ocultos. Este fue especialmente el caso de Kettys, quien se abrió paso después de reconocer su deseo de sobresalir y convertirse en la mejor en sus profesiones. Pasaron varios minutos mientras Kettys probaba varias soluciones diferentes. Nada funcionó. No fue hasta que sus ojos se posaron en Blottinger que empezó a tener algunas ideas. Blottinger era el nombre definitivo para el espadón CFA que la había acompañado a lo largo de sus aventuras en los últimos tiempos. Kettys no estaba segura de por qué se decidió por este nombre en particular, pero sólo pensarlo aumentó su resonancia con su espada. La espada le cantó cuando resonó con ella, y la hoja ya había derramado una gran cantidad de sangre. Por lo tanto, el nombre Blottinger realmente encajaba con su arma de confianza. Por el momento, Blottinger descansaba en su vaina flotante y la seguía como un cachorro obediente. Mmm, tal vez puedas convertirte en algo más. Sarpie, puedes salir de mi mente y quedarte dentro de Blottinger por un tiempo chasquido chasquido. Sarpie ya había dejado su mente para evitar otras espadas en el pasado. Esta no era una actividad nueva. Esta vez fue diferente, sin embargo, tan pronto como Sarpie dejó su mente con dificultad, su presencia fuerte y radiante se volvió muy palpable para Kettys. Un gran vacío surgió en su mente ya que inmediatamente sintió como si hubiera perdido mucha intensidad. Mientras trataba de acostumbrarse a su estado más débil y menos decidido, Sarpie se lanzó sin esfuerzo dentro de Blottinger y comenzó a fusionarse con el arma. Para empezar, besmodeló a Sarpie a partir del espadón CFA, así que la compatibilidad entre los dos era prácticamente perfecta. Aunque Kettys no observó ningún cambio visual en su espada, su mente sintió como si su espada hubiera cobrado vida de una manera que nunca antes había experimentado. Todavía existía una conexión entre Kettys y Sarpie, pero su separación había provocado que la retroalimentación se debilitara mucho. Ya se sentía más clara de mente y apagada. Cuidadosamente extendió la mano y desenvainó su gran espada. La fuerza familiar fluyó de nuevo dentro de ella. La voluntad de la que se había separado previamente fluyó de regreso a su cuerpo. No había barreras en el camino. La única diferencia fue que el aumento de la distancia hizo que Kettys se sintiera menos afectado por esta influencia. Esto puede funcionar. Mientras continuaba sosteniendo su gran espada, intuitivamente sintió que se había vuelto mucho más grande. No se atrevió a blandir su arma en su oficina. Después de devolver el arma a su funda, decidió meter a Sarpie dentro de Blottinger la mayor parte del tiempo. Soy mucho más agradable ahora ella supuso. También me siento más libre cuando pienso en diseños mecánicos. Tal vez no sea una buena idea ser demasiado estrecho de miras. Capítulo 2915, Partida de Doncellas-Espada Después de una semana de recuperación, reclutamiento, adquisición y preparación, las Esward Maidens estaban listas para partir de Avensward Association. Aunque las Esward Maidens deseaban permanecer más tiempo en el estado, no podían permanecer separadas del Clan Larkinson demasiado tiempo. Afortunadamente, Kettys y las Esward Maidens obtuvieron suficiente buena voluntad de la Avensward Association para recibir su total cooperación. Los procedimientos burocráticos y legales que deberían haber llevado días o semanas en completarse en circunstancias normales ya no se convirtieron en un problema después de unos minutos. Kettys o sus representantes sólo necesitaban hacer algunas llamadas personales con algunos contactos de alto nivel para resolver sus problemas. Los Maestros de la Espada estaban en la parte superior de la jerarquía en la asociación Avensward. Aunque Kettys ya había oído hablar de esto cuando llegó por primera vez al estado, nunca imaginó que sus nuevos privilegios serían tan grandes. Muchos Avenswarders hicieron todo lo posible para complacerla. Ya sea que quisiera adquirir un lote de portaaviones de combate de calidad o completar el papeleo de emigración de cada nuevo miembro reclutado de la asociación Avensward, nadie le impidió obtener lo que quería. Las Esward Maidens ni siquiera se vieron obstaculizadas por otros maestros de la espada y escuelas de espada. Kettys había derrotado a muchos discípulos fuertes en su carrera de torneo. La escuela de espadas Clouxtrider debería haber tenido rencor contra ella, y la escuela de espadas Brevis tampoco debería estar muy contenta con ella. Sin embargo, a medida que los preparativos continuaron sin problemas, los obstáculos que ella esperaba nunca llegaron. La victoria y la derrota son normales en los torneos. Amjelik Jarko respondió respetuosamente a sus dudas. Un torneo de eliminación simple siempre hará que muchas semillas prometedoras caigan antes de tiempo. No tiene mucho sentido enfurruñarse por una derrota. Es mucho mejor mejorar tus habilidades y asegurarte de que eres capaz de lograr un mejor resultado en el próximo torneo. La asociación Eavensward organizó muchos torneos. El gran festival de Omanderie fue solo uno de los muchos eventos anuales. Había muchas oportunidades para que los espadachines jóvenes y prometedores aseguraran su propio momento de gloria siempre que poseyeran la fuerza suficiente. Ya veo. Espero que tengas razón. Después de discutir algunos otros asuntos relacionados con la próxima partida de las Esward Maidens, la conversación tomó una dirección más personal. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes convertirte en maestro de la espada y oficial al mismo tiempo? ¿Puedes darme una pista? Eres la única persona que conozco que ha logrado esta hazaña imposible. La actitud de Amjelik hacia Ketis cambió drásticamente después del avance de este último. Anteriormente, el Horneyman local trataba a su invitado como un igual. Si bien Ketis era solo una aprendiz en ese entonces, sus excelentes logros en el manejo de la espada la hicieron digna de respeto. Sin embargo, ahora que Ketis se había abierto paso como ambas en sus dos profesiones, superó por completo a todos los demás Horneyman. Amjelik ya no podía tratar a Ketis como una colega igual, especialmente porque le habían enseñado a venerar a los maestros de la espada por encima de todo. Ketis se sintió un poco triste por los cambios inevitables en su relación. Aunque quería ganarse el respeto de todos y destacarse del resto, nunca pensó completamente en las desventajas de convertirse en una figura más grande hasta ahora. Ya era imposible para ella ser tan casual e íntima con la mayoría. Si no hubiera empujado a Sarpia o Lotzinger, ni siquiera se habría dado cuenta de cuánto extrañaba sus interacciones pasadas con la gente. Como te he explicado antes, mi situación es única. No puedo divulgar los detalles porque tendré que traicionar la confianza de mi benefactor. Estoy seguro de que no quieres que rompa una de mis promesas. En la única forma en que potencialmente puedes seguir mis pasos es si dejas la asociación Eavensward y te unes al clan Larkinson. Aunque Ketis había hecho esta oferta varias veces, esta vez Angelique parecía terriblemente tentada. Ella luchó entre sus deseos en competencia. Yo no puedo, lo siento. Realmente desearía poder ir contigo y conocer a este increíble mentor tuyo en persona, pero, la asociación Eavensward es donde está mi corazón. Dejarlo para siempre es como quizá no esté tomando la mejor decisión para mi carrera, pero algunos asuntos son más importantes. Oye, entiendo. No creo que hayas tomado la decisión equivocada en absoluto dijo Ketis mientras palmeaba suavemente el hombro de Angelique. No puedes renunciar a todo lo que te importa para buscar un mayor poder. Incluso si tienes todas mis habilidades, no vale la pena si tienes que dejar atrás a todos tus amigos y familiares. Repitió el mismo consejo que le había dado dice. Ahora que se había calmado un poco, comprendió completamente el favor que recibió. Unos días después, las Esward Maidens y la Anilator Sword School habían completado sus preparativos. Ambas organizaciones habían acogido a miles de nuevos miembros entusiastas. Si bien clasificarlos sería un proceso que llevaría mucho tiempo, por ahora se portaron bien ya que ninguno de ellos deseaba avergonzarse frente a un maestro de la espada. Ketis y el cuadro restante en la superficie de Omander y E3 estaban a punto de partir de la superficie. Cientos de transbordadores y transportes de pasajeros se elevaron hacia los cielos. Las Esward Maidens habían reservado una sección completa de un puerto espacial para organizar el tránsito de tanta gente nueva. Ketis, dice, Sendra, Fred y un par de líderes más observaron cómo todos los vehículos se ponían en órbita de manera ordenada. Como se trataba de una ocasión formal, Ketis se vistió de la mejor manera. Ya no vestía el uniforme ordinario de una Esward Maiden o un diseñador de Mech del LMC. En cambio, vestía un resplandeciente uniforme marcial de gala en blanco. Su bordado azul cielo junto con las insignias y medallas que representan su identidad como maestra de espadas, directora de la Escuela de Espadas Aniquiladoras y demás hacían que pareciera una líder. La capa blanca con el emblema de la Escuela de Espadas Anilator fue un toque muy agradable para el conjunto. Ketis entendió ahora por qué a Bess le gustaba usarlos durante sus discursos. Podría hacer que cualquiera que los usara pareciera más grande que la vida. Cuando las últimas Esward Maidens estaban a punto de ingresar a una lanzadera blindada que estaba rodeada por una guardia de honor de cientos de robots militares, llegó una invitada sorprendente para despedirse de ella. Maestro espadachín Ketis, ¿puedo tener un momento de tu tiempo? La voz familiar hizo que la mujer en cuestión se congelara. ¿Quieres que lo enviemos lejos? La comandante Sendra ya empezó a chasquear los puños. Ketis negó con la cabeza. Nada de eso, por favor, adelante. Estaré contigo más tarde. Sin miedo se dio la vuelta y se separó de sus compañeros. Caminó de regreso por donde vino hasta que llegó ante un conocido iniciado de la espada. Señora Ivan Reed, no debería estar aquí. El hombre le dedicó una sonrisa nerviosa al sentir su voluntad fuerte pero estrictamente controlada. No soy tu enemigo, maestro de la espada. Nunca lo fui. Ya sea en nuestro primer combate o en el segundo, solo te traté como un competidor. No debería haber ninguna animosidad entre nosotros. Somos simplemente espadachines que resultaron ser igualados uno contra el otro en los torneos. Ahora que la última competencia ha terminado, nuestras espadas están de vuelta en nuestras vainas. Ketis se relajó un poco después de sentir que Ivan estaba siendo sincero. Tienes razón. Dicho esto, ya no tenemos ningún vínculo entre nosotros. ¿Por qué estás aquí? Solo quiero que sepas que estoy feliz por tu avance. Ivan ganó algo de confianza. No me importa si eres un extranjero que está destinado a abandonar nuestro estado. La humanidad ha ganado un maestro de la espada más, y eso siempre es motivo de celebración. Los Yavenswarders eran personas de mente bastante amplia por lo que Ketis había experimentado hasta ahora. Sus espadachines eran particularmente nobles y de carácter honorable. Su impresión de Ivan mejoró. Sabía que no todos los oponentes derrotados serían capaces de aceptar su pérdida también como el discípulo de Cloud Streeter. Una pregunta apareció en su mente. Durante nuestra revancha, ¿cuestionaste mi propósito porque querías alterar mi ritmo mental, o estabas tratando de hacerme un favor al señalarme la deficiencia que me ha impedido abrirme paso? Yo supongo que son ambos respondió Ivan. Nunca quise arruinarte o vengarme de mi derrota anterior. Solo quería ganar y demostrar que todavía soy un espadachín fuerte. Solo vi una oportunidad durante nuestra batalla. Basado en la investigación recopilada sobre ti y la falta de dirección que he sentido en tu voluntad, traté de jugar con tu concentración haciéndote cuestionarte a ti mismo. Y lo hiciste sabiendo que podrías lograr el resultado opuesto en su lugar. Oye, ¿funcionó para ti? No, no veo por qué deberías hacerme pasar un mal rato por eso. Incluso si te hubieras enamorado de mi esquema, habrías aprendido algo sobre ti mismo de tu derrota. Esto es lo que a menudo producen las peleas serias entre espadachines. O superas el desafío o te quedas corto. De cualquier manera, no puedes disfrutar de un viaje tranquilo todo el tiempo. Ketis estuvo de acuerdo con el sentimiento, aunque no le gustó del todo quien le estaba diciendo esto. Le agradezco por darme la oportunidad de encontrar mi propio camino. Por eso, tiene mi agradecimiento, señor Reed. Ahora, si me disculpa, tengo un transbordador al que alcanzar. Nuestra nueva flota está en una situación difícil horario y cualquier retraso arruinará nuestro horario. Espera, antes de que te vayas, tengo un regalo que deseo pasarte a tus manos. Ivan se dio la vuelta para aceptar un ramo de flores. Se lo presentó cuidadosamente a Ketis. Para ti, Ketis se acercó lentamente y aceptó el ramo. Los aromas de las flores especialmente cultivadas calmaron su mente y suavizaron su actitud. A las mujeres siempre les gustaron las flores, y ella no fue la excepción. ¿Para qué es esto? Ella preguntó. Ivan parecía esperanzado después de que ella aceptara sus flores. Yo estoy enamorada de ti. Admiro tu fuerza y aprecio tu personalidad. Eres bastante diferente y exótica en comparación con las espadachinas de nuestro estado. Me permitirías acompañarte y entablar una relación contigo. Soy dispuesto a seguirte al océano rojo si eso es lo que se necesita. Ketis se congeló abruptamente. Miró atentamente el hermoso ramo de flores. Si crees que mi fuerza aún no es suficiente, entonces por favor dame más tiempo. El hombre se apresuró a agregar. Ya has peleado contra mí dos veces, así que debes saber lo cerca que estoy de convertirme en tu igual. De hecho, ya he vislumbrado cómo debo proceder después de nuestro último combate. La ayuda que me has brindado es otra razón porque te aprecio. Creo que podemos continuar estimulándonos el crecimiento de los demás si estamos juntos. Piensa en todos los beneficios que podemos obtener al pelear entre nosotros. La mano que agarraba el ramo tembló. Ketis se volvió más y más intensa hasta que una energía oscura escapó de su palma y corrió a través de las delicadas flores. Justo frente a la cara de Iván, las hermosas y aromáticas flores que había gastado una fortuna en conseguir en una boutique especial se oscurecieron y desaparecieron en cuestión de segundos. Ketis levantó la cabeza y fijó a Iván con una mirada que podría matar a un humano. Ya tengo novio. Es diez veces más digno que tú. Además, eres demasiado viejo. Piérdete. Ella no se molestó en escuchar su respuesta. Se dio la vuelta con fuerza y se alejó, su capa silbando mientras se movía. A medida que su forma fuerte se hacía más pequeña a los ojos de Iván, el iniciado de la espada bajó la cabeza y se sintió completamente derrotado. ¡Qué lástima! Se susurró suavemente a sí mismo. Tenía la sensación de que había fallado en el desafío más difícil de su vida. Si tuviera éxito, habría podido acompañar a alguien que tenía el potencial para la grandeza por el resto de su vida. Su voluntad fue lo suficientemente firme como para aceptar este resultado. Pronto recuperó la compostura. Observó el transbordador que se elevaba en compañía de una gran formación de mechos y saludó su partida. Capítulo 2916. Bloqueo total. Un puño se estrelló contra una mesa. Estos obstinados lifers. ¿Por qué son tan tercos? El profesor Benedict Cortés había perdido los estribos una vez más. Una furia oscura se apoderó de él cuando sus pensamientos tomaron una dirección más sangrienta. Sin embargo, pronto, su racionalidad se reafirmó. Cuando pensó en cuántos biomecánicos y bionaves militares estaban impidiendo que cualquier nave entrara en la mitad interior del sistema Prosperous Hill, se sintió impotente. El patriarca Reginald Cross también parecía molesto, pero tenía muy claro que no tenía el poder para cambiar la situación. La guarnición militar local ya dejó clara su postura. Por mucho que queramos rescatar a nuestra gente varada, no podemos vencer a más de 100.000 biomecánicos nacidos en el espacio. La Asociación de Investigación de la Vida puede haberse visto envuelta en una guerra civil, pero el ejército profesional se había mantenido firmemente neutral. Una cosa era que los militares decidieran que no querían tener nada que ver con la lucha por el poder que tenía lugar en los niveles superiores. Otra cosa era para ellos bloquear activamente el avance de las naves civiles que intentaban acercarse a Prosperous Hill 6 para evacuar a aquellos que estaban atrapados en el planeta devastado por la guerra. En el transcurso de una semana entera, el profesor Cortez logró persuadir al resto de la Golden School Alliance para que adoptara su plan de unir todas las flotas extranjeras y visitantes. Había al menos decenas de miles de formidables naves estelares rezagadas en el sistema exterior. Si todos ellos ignoraron las instrucciones de los Leafers y avanzaron, no había forma de que las patrullas militares los derribaran a todos. La indignación diplomática que seguiría debería haber sido suficiente para convertir al LRA en un paria regional. Sin embargo, justo cuando Golden School Alliance acababa de convencer a una décima parte de las flotas visitantes para formar un frente unido contra los Leafers, una colección sustancial de flotas comerciales ya había dado el primer paso. Ocho convoyes comerciales diferentes que abarcaban cientos de barcos de diferentes clases cruzaron audazmente la frontera e ignoraron todas las advertencias de las biomáquinas militares cercanas para detenerse y dar la vuelta el O. Ni siquiera los disparos de advertencia disuadieron a los comerciantes de avanzar para rescatar a su gente y, lo que es más importante, intercambiar bienes. Los Larkinsons, Glory Seekers y Crossers estaban a punto de hacer lo mismo, pero cambiaron rápidamente de opinión cuando vieron lo que sucedió a continuación. La proyección frente al profesor Cortez mostraba las secuelas de una matanza. Una innumerable cantidad de trozos de escombros flotando en el espacio sirvieron como la única prueba física de que una gran colección de naves había intentado poner a prueba la paciencia de las fuerzas armadas locales. Todos en una nave que estaba orbitando la frontera entre el sistema interior y exterior se habían aterrorizado por lo que había sucedido. Las fuertes patrullas militares no habían ignorado la grave intrusión. En cambio, pidieron refuerzos e inmediatamente abrieron fuego cuando reunieron suficientes meches. La tragedia que se desarrolló no necesitaba ser descrita. Aunque las flotas mercantes solían viajar con fuertes escoltas para disuadir a los piratas de asaltar sus valiosos bienes, ¿cómo podrían estas fuerzas resistir el poder de una gran fuerza militar organizada? No todas las flotas privadas eran tan formidables como la de Golden School Alliance. De hecho, incluso si los mechs de guardia del convoy estuvieran a la par con los del Clan Cross, todavía habrían perdido. El Prospero's Hill System era un importante sistema portuario comercial. La enorme concentración de comercio, industria y otras actividades la convirtieron en un lugar estratégico de vital importancia. Fue fácil para la guarnición militar reunir el triple de mechs que la oposición. Aunque la cantidad de mechs que escoltaban a las diversas flotas visitantes no era trivial, su fuerza era mixta. No sólo eso, sino que cada fuerza extranjera poseía sus propios pensamientos. No estaban unidos en absoluto y nunca podrían igualar la cohesión de los soldados al servicio de todo un Estado. Desde que el ejército de Lifer había masacrado despiadadamente a las flotas comerciales infractoras, los aliados tentativos que el Profesor Cortez aseguró se habían retractado del plan. Nadie quería poner a prueba la determinación de los militares. ¿Se supone que debemos sentarnos y no hacer nada aquí? El Profesor Cortez gruñó. Parece que sí. No estamos en nuestro territorio natal aquí. Lo máximo que podemos hacer es mantenernos preparados y estar listos para mudarnos si algo cambia. Si bien el Patriarca Reginaldo no era el líder de clan más conservador que existía, hubo muchos casos en los que incluso un piloto experto de alto nivel como el quedó indefenso. Esto no fue culpa suya. Él no era un dios. De hecho, incluso un piloto as no podría atravesar por sí solo a tantos enemigos. Aún así, se sintió muy mal por Reginald Cross al rendirse a la realidad actual. ¿Por qué crees que estos soldados acabaron con las flotas mercantes intrusas sin remordimientos? Le preguntó al diseñador invitado del clan Cross. Si los Liferos simplemente querían detener una intrusión, entonces podrían haber hecho un ejemplo de solo un par de naves infractoras. No había necesidad de ir hasta el final y eliminar a los intrusos hasta el último hombre. Ya estaban girando atrás y huyendo de los biomecánicos militares antes de que la primera nave sucumbiera. Esta fue de hecho una respuesta inusualmente contundente. La guarnición militar era tan poderosa que podría haber logrado su objetivo sin infligir grandes pérdidas a las poderosas compañías comerciales que operaban las flotas. La noticia de esta masacre ya se había extendido por toda la red galáctica. Muchas personas en el sector estrella se llevaron una muy mala impresión de la Life Research Association. Muchos socios comerciales establecidos también estaban considerando si necesitaban reducir sus actividades comerciales con el Estado. El profesor Cortés tarareaba mientras consideraba la situación actual. Si los oficiales a cargo no se han vuelto locos, entonces los militares deben estar siguiendo un propósito específico. Tiene que haber una razón lógica por la que los altos mandos preferirían ofender a numerosos socios comerciales y deprimir el comercio exterior en los años venideros. Los líderes a cargo de la guarnición militar no son tontos señaló el patriarca Benedicto. Puedes ver eso por sus maniobras nítidas, logística fluida y disciplina excelente. Ni una sola unidad militar en el espacio se ha vuelto rebelde, por lo que puedo decir. No hay forma de que la masacre que tuvo lugar antes sea espontánea. Si este fuera el caso, entonces debe haber un incentivo increíblemente fuerte para mantener a los extranjeros alejados del corazón del sistema Prospero Usgil. El profesor Cortés frunció el ceño. Tiene que haber un enorme secreto en el sistema interno. Entre los planetas habitados, Prospero Usgil 6 es el más peligroso. Quizás están compitiendo por algo extremadamente vital para ellos y no quieren que ningún extranjero arruine su fiesta. ¿Qué podría ser tan valioso que las facciones están haciendo todo lo posible para conquistar el planeta? No tengo ni idea. Los Crossers no fueron los únicos en llegar a esta conclusión. Calabast y Gloriana también se preguntaban por qué luchaban realmente las facciones locales. El daño colateral ya era considerable, pero los militantes de Lifers no mostraron signos de aliviar su conflicto. Maullido, Clixie saltó del regazo de Gloriana y se acercó al extraño mamífero de ocho patas. Arnold dejó de olfatear y frotar su costado contra las botas largas y ajustadas de Calabast. Chirrido, Miau Miau. Chirrido, Maullido, Clixie siseo y se lanzó hacia adelante para presionar su pata sobre la cabeza de Arnold. Chirrido, mientras Clixie le mostraba a la clisenta arganida mutada que estaba a cargo a bordo del Spirit of Bentain, los dos Exers parecían preocupados mientras consideraban sus posibilidades de rescatar a Bess. Aunque ninguno de ellos era particularmente cercano a pesar de sus orígenes comunes, esta vez estaban del mismo lado. ¿Has logrado comunicarte con Bess y los otros Larkinson varados? Preguntó Gloriana. Calabast nego con la cabeza. No ha habido ningún cambio en la situación. Si bien sabemos que algunos nodos de comunicación cuántica esporádicos todavía están en condiciones de funcionamiento, sus propietarios ya han cortado el acceso externo a ellos. El público está completamente aislado del contacto externo. Ni siquiera podemos transmitir señales de largo alcance al planeta a la antigua usanza. La guarnición militar ha levantado un muro de interferencia sobre todo el planeta. Este es un acto muy serio. Esta fue otra señal más de que algo raro estaba pasando. Prosperous Hill 6 no sólo fue el lugar de inicio de la Revolución Suprema, sino que siguió siendo muy disputado a pesar de la gran cantidad de biomecánicos que ya habían perecido en la lucha aparentemente sin sentido. ¿Ves? Gloriana se retorció en su asiento y frotó el anillo de matrimonio en su dedo anular. Puedo sentir que está vivo, pero no sé cómo está. Podría estar atrapado en una celda y torturado ahora mismo. Tenemos que sacarlo de este planeta podrido. Quiero lo mismo, Gloriana, pero realmente no tenemos ninguna opción. No tienes un transbordador sigiloso o algo así. Calabast nego con la cabeza. La posibilidad de ser atrapado y posteriormente perder este valioso activo es demasiado grande. No mencionaré la dificultad de eludir todas las patrullas mecánicas y las plataformas de seguridad en órbita. El reingreso desde la órbita a la superficie siempre genera mucho calor. Si un sí el transbordador se sumerge rápidamente, entonces se iluminará como un meteoroide independientemente de sus sistemas de sigilo activos. Si se sumerge lentamente, entonces tiene que gastar mucha energía para controlar su descenso, lo que significa que los motores del transbordador y otros sistemas están emitiendo demasiado calor. No es necesario que me digas eso. Soy un diseñador mecánico. Conozco mi ciencia. Gloriana se quejó. Entonces no deberías haber hecho esta pregunta en primer lugar. Solo quiero que hagas algo. No importaba cuántas veces Gloriana le gritara a calabasto a otros Larkinson. El clan no era lo suficientemente fuerte para desafiar el poder de todo un estado. Quejarse era todo lo que el oficial podía hacer. Sin Bess, se sentía como si se estuviera perdiendo la mitad de su vida. Se había enredado demasiado con su esposo actual para poder prescindir de él. Lo amaba tanto que incluso estaba dispuesta a pasar de contrabando a la superficie si era posible. Mientras Gloriana imaginaba todo tipo de sufrimiento por el que Bess debía estar pasando, el hombre en cuestión estaba pasando el mejor momento de su vida. Bum, 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 jajaja. Bess se rió mientras observaba el resultado de su última prueba. Estoy progresando. Solo tres de los doce sujetos de prueba no pudieron soportar la presión. Esto es mejor que ayer. En los últimos días, continuó experimentando con el aspecto de la trascendencia. Las cabezas y cuerpos explotados de cientos de criminales cautivos y sentenciados ya confirmaron su potencia. Lo que Bess intentó hacer fue conservar su efecto útil pero mitigar los efectos secundarios letales tanto como fuera posible. Modificaba constantemente los fundamentos espirituales del aspecto de la trascendencia y el aspecto de la tranquilidad. Aunque estaba lejos de eliminar el riesgo de muerte en este momento, creía que las posibilidades de supervivencia eran mucho mayores si sometía este procedimiento experimental a un Larkinson de voluntad fuerte. En última instancia, la escoria no representa a los miembros del clan adecuados. Bess murmuró. Continuó realizando algunos experimentos de seguimiento en los sujetos de pruebas sobrevivientes y sólo se detuvo cuando todos expiraron. Tan pronto como Bess salió de su laboratorio secreto, alguien ya lo estaba esperando en su oficina. Patriarca Bess. El comandante Rivington saludo. Acabamos de encontrarnos con una pieza de inteligencia muy controvertida. Creo que es principalmente un rumor, pero hay suficientes señales para que pensemos que es plausible. Bess enarcó una ceja. ¿Qué pasa, comandante? Si recuerdas, nos ordenaste investigar si hay un laboratorio pináculo cerca. Lo hicimos y comenzamos a interrogar a muchos lugareños en busca de señales inusuales. No sólo logramos reunir algunas pistas sobre la posible ubicación del sabio supremo laboratorio, pero también me enteré de que contiene algo explosivo. ¿De qué estás hablando? El Lifer convertido en Larkinson respiró hondo antes de escupir la respuesta. ¿Existe la posibilidad de que el laboratorio pinácle contenga una dosis de un tratamiento de alto grado para prolongar la vida, señor? De hecho, existe la posibilidad de que contenga múltiples dosis. Bess se congeló por completo. Capítulo 2917. Recopilación de pistas. ¿Qué era un suero prolongador de vida de alto grado? Esa fue la cura mágica para una de las enfermedades más difíciles de curar para todas las formas de vida, el envejecimiento. Los seres humanos, como casi todas las demás formas de vida, eran productos naturales que venían con una fecha de caducidad. El costo de cultivarlos fue sustancial, pero el costo de mantener su operación aumentó exponencialmente a medida que continuaron excediendo su fecha de vencimiento original. No fue tan difícil para un humano básico típico vivir más de 130 años al recibir un tratamiento especial. Si bien el precio no era asequible para los humanos comunes, los ricos probablemente podrían obtener una extensión modesta después de pagar un precio muy significativo. El verdadero desafío vino más allá de este periodo inicial. Tratar de extender la vida de una persona que ya estaba operando más allá de sus parámetros originales se volvió al menos diez veces más difícil. Afortunadamente, una segunda ronda de tratamiento para prolongar la vida no estaba fuera del alcance de los ciudadanos más ricos de un estado típico de segunda categoría. ¿Qué pasa después de eso? Sin embargo, aunque Bess no comprendió los detalles, Ran ya le dijo una vez que una tercera ronda de tratamiento era al menos diez veces más difícil que la anterior. Este patrón continuó hasta que ni siquiera los dos grandes tenían la tecnología o los recursos para extender la vida de un anciano que debería haber muerto hace siglos. Aunque Bess solo poseía una comprensión muy superficial del suero de tratamiento para prolongar la vida, tenía sus propios conocimientos únicos sobre ellos después de poseer un vial una vez. A su edad, tenía mucho tiempo libre antes de tener que preocuparse por prolongar su vida. El verdadero valor del suero residía en su increíblemente potente energía espiritual universal atribuida a la vida. Esta cualidad misteriosa, que Bess sospechaba que era la clave de la eficacia del suero, era uno de los mejores ingredientes espirituales que jamás había encontrado. Su propio atributo de vida sobresalió en la creación de vida donde no la había. Para eso estaba trabajando, por lo que, por supuesto, tenía que sobresalir en este aspecto. Aparentemente, su madre no podía replicar esta capacidad, pero era mucho mejor para drenar y convertir energía espiritual heterogénea. Ambos utilizaron la energía vital en diferentes aplicaciones. Funcionaron mejor para algunos propósitos y no funcionaron en absoluto para otros propósitos. Lo notable de la energía vital derivada del suero de tratamiento para prolongar la vida fue que era increíblemente potente y universal. Tenía una cualidad suave y neutral que básicamente podía fusionarse con cualquier cosa sin generar ningún rechazo. Esto lo convirtió en un poderoso amplificador que podría proporcionar un enorme impulso cualitativo y cuantitativo a sus productos espirituales. Hasta ahora, Bess utilizó la energía derivada del suero para crear algunos de sus mejores productos espirituales. La madre superior, Lufa y Sarpie ganaron un potencial ilimitado debido a la mejora general otorgada por la energía de alta calidad. Desafortunadamente, Bess perdió la potencia del suero que tenía en su poder ante su madre antes de que pudiera hacer más con lo que quedaba. Si supiera que su madre Borat chuparía su energía sin tener en cuenta la decencia, habría agotado su energía vital universal hace mucho tiempo. Podría haber creado muchas más maravillas si su vial aún hubiera conservado gran parte de su potencia. Este fue uno de los arrepentimientos de toda su vida. A menudo recordaba la batalla del abismo y cuánto sacrificó para asegurar la victoria. Él siempre quiso viajar en el tiempo para poder golpear a su yo más joven en la cabeza por ser lo suficientemente estúpido como para aventurarse tan profundamente en Nixian Gap. Bess pensó que sería un sueño durante mucho tiempo. La forma más barata de suero de tratamiento para prolongar la vida ya no era inaccesible para él, pero la MTA y la CFA impusieron múltiples requisitos arduos para aquellos que deseaban obtener las variantes de alto grado. Renunció a obtenerlos a través de canales regulares después de enterarse de cuántas barreras había en el camino. Sin embargo, esta vez fue diferente. La noticia proporcionada por el comandante Rivington envió un escalofrío a través de su cuerpo. No apreció completamente el valor total del suero de tratamiento de alto grado para prolongar la vida hasta que finalmente lo perdió todo con su madre. Experimentó muchos casos frustrantes en el futuro en los que sintió que podría haber logrado más si su suero aún estuviera intacto. Ahora que tenía la oportunidad de compensarlo, Bess no quería dejar pasar esta prometedora oportunidad. Aún así, su sentido de la prudencia se reafirmó rápidamente. Aunque normalmente no jugaba un papel importante en su vida, el sentido común dictaba que algo tan sumamente valioso como el suero de tratamiento de alto grado para prolongar la vida nunca debería ser fácil de obtener. Esto fue especialmente así si se almacenó dentro de uno de los misteriosos laboratorios Pináculo del Sabio Supremo. Estas instalaciones de investigación de primer nivel eran increíblemente deseables para casi todas. Las facciones del LRA, Bess dudaba de que él y su mafia pudieran simplemente pasar a través de sus biomecánicos, atravesar todas las medidas de seguridad y sacar un diálogo como si estuviera comprando comestibles. Aunque su codicia por el suero amenazaba con abrumar todo su sentido común, Bess aún podía calmar sus emociones furiosas. No se olvidó de sus circunstancias actuales. Aunque logró reunir una multitud ampliada de lifers que logró convertir al clan Larkinson, los cientos de biomecánicos a su disposición podrían ser aplastados fácilmente por cualquier fuerza organizada importante. Bess necesitaba recopilar más detalles para hacer una consideración más exhaustiva sobre si debería hacerlo. Un solo vial de suero no valía su vida. Volvió su atención al comandante Rivington. Dime qué te da la confianza para hablar de esto conmigo. Si esto es solo un rumor, no te habrías molestado en hacerme perder el tiempo. El ex líder del equipo competitivo había hecho un trabajo decente al organizar a todos los miembros del clan recién inducidos. Incluso con la ayuda del Arkinson Network, no fue fácil lograr que todos los miembros del ICER se alinearan, especialmente cuando muchos de ellos habían sido miembros de pandillas, organizaciones excéntricas y grupos marginales. Bueno, es así, señor Larkinson. ¿Se acuerda de Espíritus Sancti? Bess frunció el ceño. Sí, lo hago. Es el culto que trata la biotecnología como una fe en lugar de una ciencia. Samandra Avicon también solía ser parte de esta organización. Aunque tenía sus temores por los bichos raros con los mechs púrpuras, Samandra y sus cultistas se habían comportado bien hasta ahora. Aparte de su insistencia en mantener sus creencias religiosas, se llevaban bastante bien con otros Larkinson. La única salvedad era que la gran mayoría de los Larkinson en su flota aérea consistía en otros ex ciudadanos de la Life Research Association, que daba por ver si los cultistas serían capaces de adaptarse a la vida en su flota principal, donde la mayoría de los miembros del clan no tenían mucho afecto por los biomecánicos. Bueno señor, la fuente principal de esta inteligencia proviene de los ex miembros de Espíritu Sancti. ¿Qué? ¿Estás seguro? Tal vez sea mejor saber de ella por ti mismo. Ya me he tomado la libertad de convocarla. Llegará muy pronto. Mientras tanto, Rivington explicó las otras pistas que reunieron sobre un posible laboratorio pináculo en la vecindad que puede tener relación con el tratamiento para prolongar la vida. Después de una investigación, hemos identificado dos posibles ubicaciones para un laboratorio pináculo. Dijo mientras proyectaba un mapa de la gran área metropolitana. Ruzon Arena puede ser una de las posibilidades más probables. Las defensas extremas, el complejo subterráneo de gran tamaño y los combates constantes que aún se desarrollan en el área son indicadores de que hay algo de valor extremo allí. No hay otra razón para el facciones opuestas para luchar tan duro por una arena simple. Bessa sintió firmemente. Estuvo de acuerdo con esta lógica. No necesitaba escuchar ningún rumor para saber que había algo sospechoso en ese lugar. Quizás la instancia en la que sus plataformas de audiencia se convirtieron en tentáculos de árboles asesinos no fue un acto terrorista al azar. Aunque la flota aérea estaba actualmente lejos de la arena, aún podían percibir la intensa lucha que se estaba llevando a cabo hasta el día de hoy a través de sus sensores de largo alcance. Los Darkinson también se pusieron en contacto con testigos que habían huido del centro de la ciudad después de ser víctimas de la gran cantidad de daños colaterales que las fuerzas de combate producían todos los días. Prácticamente todas las estructuras de árboles en los distritos circundantes ya habían sido destrozadas por todas las municiones que volaban. Si bien creo que definitivamente estás en lo cierto, Ruzon Arena no es un lugar al que debamos regresar. Casi perdemos la vida en el caos en nuestros esfuerzos por alejarnos de esa zona de guerra. Incluso si hay 100 viales de alto grado suero de tratamiento para prolongar la vida almacenado allí, no hay forma de que regrese. Los riesgos eran demasiado altos. Ni siquiera Ves podía soportar la extremadamente alta probabilidad de ser atacado por poderosas fuerzas hostiles. Estas fuerzas mecánicas y sus patrocinadores nunca permitirían que un extraño al azar compita por los tesoros de un laboratorio pináculo. El comandante Rivington pareció un poco más aliviado. Estoy de acuerdo contigo. La segunda ubicación posible no debería ser tan peligrosa. Mencionaste algo sobre un depósito de almacén irrazonablemente grande. He leído los informes del Venerable Tusa sobre sus recorridos de exploración y encargué a algunos de mis hombres que buscaran más información. Tus investigaciones arrojaron algo. No logramos acceder a registros sólidos y otros datos, pero encontramos a algunos extrabajadores del complejo de almacenes. A pesar de la ubicación inusual del depósito, los contenedores que pasan por este lugar siempre se contabilizan adecuadamente. Provienen de empresas biotecnológicas normales y se envían a varios destinos del planeta, no sólo a instalaciones biotecnológicas cercanas. Parece como si el almacén estuviera simplemente situado en esta región pobre para aprovechar los bajos impuestos regionales y otras preferencias políticas. Eso no debería ser todo si esto es todo lo que has logrado reunir. Ves respondió mientras juntaba sus dedos. Correcto, señor. Uno de mis investigadores pensó en buscar algo diferente. Rastreó las noticias de las visitas de invitados prominentes al planeta. Es bastante raro que los dignatarios centenarios visiten Prosperous Hill 6, por lo que cada vez que vienen, las noticias inevitablemente mencionan sus nombres. Que en contraste, por un lado, rara vez visitan Prosperous Hill 4, que se considera un entorno mucho más elitista y de clase alta para entretener a importantes dignatarios. En cambio, la mayoría de ellos eligió quedarse en Prosperous Hill 6 durante semanas y meses a la vez. Las noticias hacen pocas o ninguna mención de sus apariciones durante su estadía, pero tienen que estar en algún lugar. ¿No suena como si estuvieran siendo tratados? Ves frunció el ceño. Esta no es una correlación comprobada. Estos importantes dignatarios podrían participar en muchas otras actividades durante su estadía. No necesitan publicar sus itinerarios completos. Ah, pero tenemos otra pista que hace que sus visitas sean más notables. Esas compañías que envían contenedores al depósito del almacén, varias de ellas son propiedad parcial o total de esos antiguos dignatarios. Es raro, pero hay suficientes instancias para concluyamos que definitivamente algo secreto está ocurriendo. Ahora esto era más sospechoso. La cantidad de empresas que operaban en el LRA y el resto del sector estrella era inmensa. Incluso la porción de empresas que produjeron recursos relevantes para la industria biotecnológica se contabilizó en millones o miles de millones. Ves se convenció cada vez más de que Rivington estaba en algo. Esta es una prueba circunstancial convincente, pero no es suficiente para concluir que el almacén está vinculado a un laboratorio pinnacle. Todavía existen explicaciones alternativas. Somos conscientes de eso. Por eso es importante el testimonio de los exmiembros de Espíritus Sancti. Por sí solas, sus palabras no son lo suficientemente convincentes, pero combinadas con la inteligencia que hemos recopilado, la imagen se fortalece. Si bien Ves normalmente no se inclinaba a creer las palabras de un cultista, esta vez fue diferente. Si hubiera suficiente evidencia de apoyo, podría valer la pena tomar a esta persona en serio. Capítulo 2918 Juramentos reemplazados Señorita Avicon, por favor entre. Una mujer ataviada con una llamativa túnica púrpura entró en la habitación. Asintió al comandante Rivington. Como líderes prominentes entre el contingente Lifer de Larkinsons, con frecuencia trabajaron juntos. Sin embargo, Ves estaba un poco desconcertada por su apariencia. Si bien interactuaba con ella de vez en cuando, últimamente se había preocupado demasiado por sus experimentos. Además, su flota aérea ya desarrolló una jerarquía de trabajo. Ahora, no tuvo que perder tanto tiempo resolviendo varios problemas de gestión. En realidad, había sido hace al menos seis días cuando conoció a Samandra por última vez. En ese entonces, la sacerdotisa poseía un comportamiento familiar. Ahora, se veía mucho más concentrada e intensa. Cuando sus ojos se posaron en Ves, sintió como si estuviera haciendo todo lo posible para contenerse. Ella se inclinó profundamente. Patriarca Ves, es bueno verte de nuevo. Te ves diferente. He estado rezando mucho últimamente, al igual que mis compatriotas. Eso suena bien. He estado orando frente al aspecto de la sanación. Durante mucho tiempo, no me di cuenta de que estaba llevando una carga. Reflexionar sobre mí mismo en presencia del ángel divino me ha hecho darme cuenta de que, oh, de los cuatro aspectos del UFA, Ves reservó dos para sus experimentos. El aspecto de la racionalidad era muy peligroso, pero también muy útil en determinadas circunstancias, por lo que su uso estaba fuertemente restringido. Esto dejó el aspecto de la curación como la estatua restante abierta al público. A todos los Darkinson que querían aclarar sus mentes y encontrar algo de alegría en sus vidas se les permitió tener una sesión con la estatua. Una breve sesión. A medida que Ves y algunos de los líderes se preocuparon más por los posibles efectos a largo plazo de la exposición constante, limitaron cada vez más la cantidad de minutos que alguien podía pasar en presencia de la estatua. Ves no quería criar a un montón de drogadictos espirituales. La estatua estaba allí únicamente para ayudar a los ciudadanos traumatizados y desplazados a salir de su depresión. No estaba destinado a convertir al Arkinson en las próximas versiones de Axelar Estreón. Pensó que reducir el tiempo de la sesión a diez minutos ya era suficiente. Sin embargo, ver cómo Samandra se había vuelto mucho más fanática que antes le hizo sentir que necesitaba reducir aún más ese intervalo de tiempo. Toshio, señora Samandra, espero que haya tenido en cuenta que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Soy consciente de que no se debe abusar de la gracia del aspecto de la curación. Sin embargo, me ha ayudado a descubrir lo que es realmente importante. Ahora que he prometido mi lealtad al clan Larkinson, no debo dejar que mis viejos lazos me obstaculicen de hacer lo que es mejor. Creo que la razón por la que estoy aquí está relacionada con mi iluminación. Si no fuera por eso, habría dudado mucho más en divulgar la información que tengo. Ves entrecerró los ojos. Por favor explique. Sacerdotisa Samandra, cuéntale a Ves sobre tus vínculos con el Sabio Supremo. Eh, Ves enderezó la espalda mientras miraba a la mujer en estado de shock. Conoces al Sabio Supremo. La sacerdotisa negó rápidamente con la cabeza. No directamente, no. Soy una figura pequeña para este gran investigador, aunque admito que mi organización y yo lo adoramos como el mayor apóstol que puede darse cuenta de la sagrada grandeza de la biotecnología. ¿Cuáles son tus lazos con él, entonces? Mi organización anterior, Spiritus Sancti, es un brazo de su organización directa. Éramos esencialmente uno de sus agentes, no es que la mayoría de nosotros supiéramos esto. Soy uno de los pocos que saben la verdad debido a mi rango. Ves se quedó estupefacto. Por un momento, no podía creer lo que estaba escuchando. La Life Research Association mantuvo una fuerte tradición secular. Su gente valoraba mucho la ciencia por encima de la superstición sin fundamento y no tomaba en serio cultos como Spiritus Sancti. Los Liferos eran muy parecidos a los Brichters en ese sentido. La única diferencia fue que los primeros adoptaron su postura con base en la ciencia, mientras que los segundos tomaron la misma decisión con base en la ideología. Como alguien que se sentó en la cima de un estado tecnocrático, el sabio supremo debería ser uno de los más repelentes hacia la religión. No había forma de que Ves pudiera vincular una investigación biotecnológica tan reconocida y exitosa a un culto que manejaba suposiciones ilógicas e infalsables. El comandante Rivington vio su confusión y se rió entre dientes. Esa es también mi reacción cuando la sacerdotisa Samandra me contó por primera vez sobre esto. Sin embargo, debo decir que tiene sentido. ¿Quién sospecharía que Spiritus Sancti en realidad sirvió como los ojos y los oídos del sabio supremo? Ningún Lifer, especialmente el atascado. Los diseñadores biomecánicos nunca adivinarían la verdad. Ves se iluminó. Si ignoraba su disgusto instintivo hacia los cultos, tenía que admitir que el sabio supremo erigió un plan brillante. Spiritus Sancti fueron tratados como parias en el LRA. Esto les dificultaba ponerse en contacto con personas y organizaciones que estaban alineadas con el sabio supremo, pero eso también significaba que les resultaba más fácil entablar amistad con aquellos que se oponían al orden actual. A medida que las implicaciones y posibilidades de este arreglo se hicieron más claras para Ves, tomó notas furiosamente. Si bien no creía que fuera necesario difundir informantes en su clan, es posible que deba implementar este tipo de plan cuando se involucre en otras organizaciones en el futuro. Entonces, ¿cuál era tu propósito? Los líderes de Spiritus Sancti respondieron a un emisario del sabio supremo. Samandra aclaró. No sé el nombre de la organización a la que pertenece el emisario, pero creemos que responde directamente al gran líder. Personalmente, tengo la impresión de que estábamos trabajando en nombre de una agencia de inteligencia que está directamente bajo el control del jefe de nuestro estado. Ves pensó en algo interesante. Espera un segundo. Según los rebeldes, el sabio supremo que todos pensábamos que estaba vivo hasta hace poco se había vuelto loco hace más de un año. ¿Spiritus Sancti siguió recibiendo instrucciones de este misterioso emisario en los últimos tiempos? La sacerdotisa suspiró. ¿Lo hicimos, señor? Recibimos más y más instrucciones para ponernos en contacto con otras organizaciones rechazadas y comprender su situación. Una vez que hayamos proporcionado la inteligencia que hemos recopilado, ya no formaremos parte del proceso. He vigilado estos grupos, sin embargo, me he dado cuenta de que algunos de ellos han comenzado a experimentar algunos cambios. ¿Crees que el emisario y el grupo del que forma parte se han vuelto rebeldes? No puedo decir, patriarca. Puede ser que los conservadores o la oposición hayan tomado el control de ellos en su lugar. En cualquier caso, me siento bastante traicionado porque hemos estado siguiendo los caprichos de los menores en el último año y medio años. Hice un juramento de servir al sabio supremo y a sus agentes elegidos que son leales a su causa. Nos dijiste antes que el aspecto de la curación te hizo repensar este juramento. No rompí mis juramentos sagrados. Samandra declaró en un tono ardiente. Sin embargo, hay casos en los que los juramentos ya no son válidos. Por ejemplo, ahora que el sabio supremo ha muerto y los agentes a los que hemos respondido ya no ejecutan su voluntad, creo que ya no estoy obligado por mis promesas anteriores. Además, incluso si todavía estuviera vivo, ya no es el apóstol que puede hacer que todos reconozcan la grandeza de la santa biotecnología. Como tus estatuas vivientes ya han demostrado, eres un mucho mejor enviado de la biotecnología. Independientemente de tus razones, ahora eres un Larkinson añadió Rivington. Tus nuevas lealtades reemplazan a las antiguas. Si hay un conflicto entre las dos, siempre debes priorizar tus responsabilidades actuales. Bien dicho, comandante. Bess sonrió y aplaudió. Cualquier cosa que sirviera a los intereses de su clan por encima de los intereses de otras organizaciones siempre tendría su aprobación. Volvamos al tema más inmediato. Samandra, espiritual Sancti se ocupó de algún modo del tratamiento para prolongar la vida. Ella sacudió su cabeza. Tendré que decepcionarlo, señor. Que yo sepa, nunca nos hemos puesto en contacto con un asunto de tan alto nivel. Lo que puedo revelarle es que podemos saber dónde se encuentra uno de los laboratorios Pinnacle, o ¿por qué? Estos laboratorios también son de alta gama. Yo creo que Espíritus Sancti ha ayudado en algunos de los experimentos del Sabio Supremo. ¿De qué manera? No puedo decirlo. Dijo lentamente. Hubo varios casos en los que algunos de nosotros viajamos al depósito del almacén que estamos investigando en este momento. Si bien no puedo relacionar directamente estos incidentes con las instrucciones dadas por el emisario, creo que definitivamente hay una conexión. Espíritus Sancti normalmente no lo hace. No operó tanto en esta área. Si este fuera el caso, entonces el depósito fue definitivamente extraordinario. Bess tomó una decisión. Lo he decidido. Tan pronto como nuestra flota aérea esté lista para salir de esta instalación de producción biomecánica, nos dirigiremos directamente a este lugar. ¿No será demasiado obvio, señor? Si un laboratorio Pinnacle está realmente enterrado en las cercanías, podríamos alarmar a aquellos que también lo saben. No creo que sea un gran problema si no es tan disputado como el Ruzon Arena. Si bien las probabilidades de encontrar algo bueno en ese almacén son bajas, no lo sabemos hasta que examinamos el lugar. Solo considera esto como una apuesta. Si nuestras sospechas son incorrectas, entonces no hay daño. El único precio que pagamos fue el costo de oportunidad de aventurarnos a un lugar más productivo. A él no le importaba mucho esto. Había pasado suficiente tiempo para que los Larkinson realizaran reparaciones y mantenimiento rudimentarios en muchos de sus biomecánicos. Si bien no todos estaban en buenas condiciones, todavía eran adecuados mientras pudieran luchar. Bess sintió débilmente que el tiempo se estaba acabando. La anarquía en el planeta no podía durar para siempre. Una vez que los conservadores o cualquier otra persona lograron expulsar a la oposición, era sólo cuestión de tiempo antes de que los gobernantes efectivos tomaran medidas drásticas contra todo el caos. Mientras que una parte de Bess se sentiría aliviada de que el sentido común se afianzara de nuevo, otra parte de él se sentiría triste porque los buenos tiempos habían terminado. Había ganado tanto con la situación actual. Ahora que se había decidido, sus subordinados recibieron órdenes de prepararse para otra migración. Se habían quedado en este lugar el tiempo suficiente. Sus compañías de huelga ya se habían aventurado y limpiado a todos los asesinos y anarquistas en el distrito de la ciudad circundante. Aunque Bess no asumió por completo que había un laboratorio pinnacle oculto en su próximo destino, optó por divulgar la posibilidad a unas pocas personas seleccionadas. ¿Estás haciendo algo estúpido otra vez? Bess. La venerable Hansi se cruzó de brazos. ¿Cuándo aprenderá que debe dejar de perseguir todo lo que se ve brillante? Deberíamos quedarnos quietos y esperar a que la lucha termine. Nuestro objetivo principal siempre ha sido regresar a nuestra flota. No debemos poner en peligro nuestra supervivencia por involucrarse en este negocio turbio. Odio decirlo, pero esta vez tiene razón. Venerable Tusa estuvo de acuerdo. Sin embargo, Bess se mantuvo terco. Esto es diferente. Los riesgos de explorar un almacén abandonado no son tan grandes como los de regresar directamente a Ruzon Arena. Solo quiero intentar y ver si puedo conseguir algo invaluable a bajo precio. Si no funciona fuera, retrocederé. Lo prometo. ¿Sabes lo que estás diciendo? Bess. Estás pensando en irrumpir en las instalaciones estratégicamente más importantes del LRA para robar algo que no te pertenece. Esto no es una conducta honorable o cm bueno. La forma en que los lifers nos han tratado tampoco es honorable. Nunca pedí quedar atrapados en su guerra civil, pero no me dieron otra opción. Solo salgo para cobrar algunos intereses. Necesito una compensación por todo el trauma que ha infligido el Estado. Capítulo 2.919, para militares. Aunque el venerable Hansi se opuso obstinadamente a su decisión de explorar el sospechoso complejo de almacenes, su desaprobación no importó. Bess estaba a cargo. No Hansi. No eran crossers que universalmente trataban a los pilotos mecánicos de alto rango como sus legítimos líderes. Mientras que un poco de adoración al héroe estaba bien, Bess odiaba cuando la gente atribuía a los pilotos expertos una competencia que ellos no poseían. Los pilotos expertos eran soldados rasos con superpoderes en lo que a Bess se refería. Se destacaron en el campo de batalla, pero ni siquiera pudieron resolver una sola ecuación diferencial. Por eso estructuró deliberadamente su clan de forma que separara a los pilotos expertos de la autoridad real. El clan cross puede haber elegido perpetuar las costumbres atrasadas del imperio Garlen, pero el clan Larkinson debería ser más ilustrado. La flota aérea continuó preparándose para la salida independientemente de las opiniones de sus expertos pilotos. Simplemente les informó de sus intenciones como cortesía y para informarles de antemano en caso de que necesitara su ayuda dentro del laboratorio Pinnacle, muy pronto, la flota aérea se movió con fuerza. Más de 500 biomecánicos se elevaron en el aire, seguidos por cientos de transportes orgánicos y lanzaderas. Todos los que levantaron la vista desde el suelo definitivamente se asombrarían por la gran cantidad de vehículos pesados que volaban sobre sus cabezas. Esta armada aérea no se atrevió a volar demasiado alto en el aire. Aunque era demasiado grande para ocultar su presencia, los Larkinson no querían facilitar que los hooligans dispararan al azar contra los activos de su flota. Los biomecánicos, junto con un pequeño número de mecánicos metálicos, realizaban con frecuencia patrullas de alcance. No fue suficiente para defenderse de cualquier amenaza que tomó acción. Los Larkinson favorecieron un enfoque más proactivo en el que aplastaron de forma preventiva cualquier peligro potencial a lo largo de su ruta. Pocas de estas patrullas chocaron con elementos peligrosos. La notoriedad de la flota aérea de Larkinson ya se había extendido entre los lugareños. Muchas pandillas ya habían optado por mudarse. Los pocos alborotadores que se quedaron no recibieron noticias o no creyeron en los rumores. Venerable Tusa exploró con entusiasmo el camino a seguir con su pirana prime. Él y varios otros robots exploradores asumieron la importante misión de recopilar datos en tiempo real sobre el complejo de almacenes. La última vez que Tusa observó el lugar, vio un gran grupo de mechs grises desconocidos que se estaban sirviendo de los contenedores abandonados en el sitio. Ves estaba en el centro de mando improvisado de uno de los biotransportes más grandes. Aunque todavía se sentía incómodo por viajar dentro de la barriga de un gran vehículo que estaba completamente hecho de carne y hueso, hizo a un lado sus sentimientos lo mejor que pudo. Estaba esperando a que Venerable Tusa transmitiera una vista en vivo del sitio en cuestión. Si bien la gente promedio no tenía mucho uso para los contenedores llenos de materia prima y otros bienes industriales, la carga abandonada era muy valiosa para las grandes y organizadas fuerzas mecánicas. ¿Qué hará si un grupo fuerte ya ocupa el sitio? La comandante Casella Ingvar preguntó mientras estaba de pie en el lado opuesto de la mesa de operaciones. Depende. Si la otra parte consta de menos de 100 mechs, entonces no debería ser un problema alejarlos. ¿Qué pasa si hay más mechs? ¿Qué pasa si hay 300 biomechs presentes como la última vez que Venerable Tusa exploró el sitio? Si nos acercamos a ellos de esta manera, sin duda los haremos sentir amenazados. Una cosa es si son criminales u hostiles. Sin embargo, también pueden ser similares a nosotros. ¿Qué pasa si solo están tratando de sobrevivir? Entonces seguiremos insistiendo en apoderarnos del lugar. Respondió Ves. Es solo un almacén. La mayoría de los contenedores allí están llenos de material de alimentación que solo es útil cuando se coloca en las piscinas de alimentación. No hay instalaciones de producción en las inmediaciones, por lo que no debería haber una razón para que lo hagan. Insiste en quedarte quieto. El comandante Casella no parecía particularmente convencido de sus argumentos. Ella sintió que esto era una locura. A la flota aérea no le faltaba material de alimentación después de haber allanado el inventario del complejo de producción biomecánica del que acababan de partir. De hecho, sus transportes ya estaban llenos de suministros y botines que los Darkinson lograron salvar de su entorno. Apenas había espacio para más carga. ¿Dónde está Lucky? Casella cambió de tema. No lo he visto recientemente. ¿Pasa algo? Ah, está bien. Mi gato solo necesita un descanso. Volverá a la acción en poco tiempo. Lucky parecía haber drenado su alma después de expulsar su última gema de su cuerpo metálico. Ves no tenía idea de por qué era así. Lo atribuyó al reciente comportamiento de acaparamiento de su gato. Palmeó brevemente el bolsillo de su pecho donde todavía estaba escondiendo su bolsa de gemas. La gran gema de comprensión suprema todavía estaba activa la mayor parte del tiempo, pero no tenía a dónde ir. Por mucho que le desagradara la vaga gema, no descartó su potencia. Ves estaba decidida a encontrarle un uso. Supuso que debería tener una reacción muy poderosa si lo combinaba con un biomecánico. Pasaron unos minutos. Muy pronto, la flota aérea captó la transmisión que Ves había estado esperando. Apareció una nueva proyección sobre el mapa que mostraba una vista en vivo del almacén en cuestión. Ves inmediatamente sintió que su corazón se hundió. Estos bastardos otra vez. Maldijo. ¿Por qué están ellos aquí? El pirana prime se había acercado lo suficiente al sospechoso complejo de almacenes para transmitir una vista detallada. Venerable Tusa no se atrevió a recurrir a ningún sensor activo por temor a alarmar a la otra parte. Ves. El piloto experto susurró por el comunicador a pesar de la inutilidad de bajar la voz cuando estaba dentro de una cabina. Hay muchos biomecánicos grises por ahí. En comparación con la última vez, mi robot cuenta con al menos 100 máquinas orgánicas más. También han traído muchos vehículos. No parece que estén planeando partir pronto. La señal más clara de esto fueron las defensas erigidas por la otra parte. Grupos de trabajo estaban instalando numerosas torretas, conjuntos de sensores y más alrededor del complejo. La flota aérea se detuvo lentamente. Ves necesitaba tiempo para tomar una decisión sobre cómo manejar a estos extraños. No tenía prisa por irrumpir en su territorio y provocar una pelea destructiva. Ves suspiró. Por favor, controla a nuestros escuadrones de exploradores. No quiero que alarmen a estos desconocidos, aunque supongo que no podemos ocultar nuestra enorme flota para siempre. Muy bien, señor. ¿Qué desea hacer ahora? Preguntó el comandante centinela. Necesitamos aprender más sobre esta organización antes de estar listo para decidir. No quiero luchar contra esta fuerza, pero no tengo la intención de descartar esta opción. ¿Alguien puede hablarme sobre la organización detrás de estos biomecánicos grises? Los Larkinson preguntaron, pero nadie en la flota aérea reconoció su combinación de colores y marcas. Ni siquiera Samandra Avicon y todos los demás ex-miembros de Espíritus Sancti reconocieron a estos extraños. Mientras los especialistas de inteligencia de la flota aérea intentaban echar un vistazo más de cerca al complejo de almacenes ocupado, otros Larkinson intentaban obtener pistas a través de las observaciones. El comandante Casella rápidamente tomó nota de algunos puntos relevantes. La organización desconocida maneja un barco apretado. Sus mechs se mueven con precisión y propósito, mientras que su gente en su flota siempre está preocupada por el trabajo. Fíjese en lo ordenado que organizan su nueva base. Nada parece descuidado. ¿Son militares? B se adivinó con preocupación. No he visto ningún robot mecánico de grado militar, pero si sus pilotos mecánicos son tan duros como las uñas, no quiero enfrentarme a ellos. Nuestras propias fuerzas son demasiado heterogéneas para luchar de manera uniforme. Mi suposición es diferente, señor. En mi experiencia de entrenar y liderar a los Living Sentinels, calculo que estos desconocidos son iguales o quizás un poco mejores que mis hombres. En mi opinión, no estamos mirando una unidad militar, pero creo que definitivamente hay numerosos veteranos en sus filas. Mi mejor conjetura es que estamos ante una fuerza paramilitar. ¿Paramilitares? B se frunció el ceño desconcertadamente. Eso sonaba bastante problemático para B. Las organizaciones paramilitares eran bastante formidables en algunos casos. Sus pilotos mecánicos no eran tan egoístas y cobardes como los mercenarios, pero tampoco eran tan disciplinados y coordinados como los miembros del servicio activo. Los paramilitares se sentaron en algún punto intermedio. De hecho, el clan Larkinson también encaja en esta categoría en cierto sentido. Si B estuviera 500 mechs Larkinson a su disposición, entonces no tendría ninguna duda de que su lado podría aplastar al grupo desconocido. El problema era que su flota aérea estaba protegida por docenas de fuerzas más pequeñas que se habían unido recientemente. B había observado la calidad de sus biomecánicos recién adquiridos y los pilotos que los acompañaban y salió decepcionado. Si bien la calidad de los biomecánicos no difería tanto, los pilotos mecánicos eran una historia diferente. A pesar de poder asistir a una academia mecánica de segunda clase, los pilotos mecánicos que reclutó durante esta campaña estaban acostumbrados en su mayoría a los estándares más bajos del sector privado. Casi ninguno de ellos estaba listo para pelear una batalla campal en la que necesitaban arriesgar sus vidas. Los únicos pilotos mecánicos en los que podía confiar eran Venerable Hansi, Venerable Tusa y un pequeño grupo de Larkinsons, Glory Seekers y Crossers. Solo tenía menos de 30 de ellos, lo que estaba lejos de ser suficiente para llevar a cabo una batalla completa. Sin embargo, incluso si confiaba en que su lado podría ganar la batalla sin sufrir pérdidas devastadoras, Ves todavía carecía de una razón para entrar en hostilidades con la fuerza desconocida. Durante varias semanas, los Larkinsons sobre el terreno cultivaron a propósito una imagen honorable y justa. No dañaron a los civiles y solo atacaron a los criminales viciosos. Ves ya podía decir que los desconocidos no eran como el resto de la gente con la que habían tratado los Larkinsons. Su sólida disciplina junto con su falta de movimiento independiente sugería que no estaba tratando con matones. Si este fuera el caso, ¿cómo podría convencer a sus compañeros Larkinsons de atacar a las personas que le impedían investigar el complejo de almacenes? Aunque la posibilidad de encontrar un suero de tratamiento para prolongar la vida en este sitio era baja, Ves no quería perder esta oportunidad de obtener un tesoro absoluto. En cualquier caso, la mayoría de los Likers que su flota aérea reclutó espontáneamente eran completamente prescindibles a sus ojos. A Ves no le importaban los Likers en absoluto. Aunque se habían unido oficialmente al clan Larkinsons, las circunstancias actuales significaban que Goldie y Larkinsons Network no eran muy efectivos para cambiar su comportamiento. Los reclutó porque no tenía otra opción, no porque los quisiera. Había muchos pilotos mecánicos en la flota aérea que eran completamente indignos de luchar junto a los Larkinsons reales. No se opuso a deshacerse de ellos antes de tiempo. Era una lástima que muchos otros Larkinsons no estuvieran de acuerdo. Maldición. ¿Cómo podré resolver este problema? Después de una hora de cuidadosa observación, los analistas apenas aprendieron nada nuevo. Los paramilitares hicieron un buen trabajo controlando sus emisiones. Cada señal de comunicación estaba encriptada y su personal fuera de servicio nunca conversaba entre sí al aire libre. Ves empezó a sospechar de estas precauciones. Esta era otra señal más de que podría haber algo de gran interés en el complejo de almacenes. Aún así, mirarlos desde lejos solo arrojó mucha información. Ves necesitaba urgentemente más. Por esta razón, Ves abandonó temporalmente el centro de comando. Avanzó por los pasillos y entró en el compartimento donde dormía. ¡Qué suerte! Tengo un trabajo para ti. Él gritó. Mi uu uu uu. Laki se acostó en su cama mientras hacía todo lo posible por volver a su sueño. Se veía un poco lindo en la forma en que su cuerpo de bronce pálido desplomó sus extremidades. Ves se impaciento. Se acercó y recogió a su gato. Hola. ¿Hay alguien en casa? Tengo una misión para ti. No me importa si estás enfermo. Ya has usado todos tus días de enfermedad del año. Mi uu uu uu. Mi uu uu uu. Pfff. No puedes demandarme por explotar tu trabajo y ponerte en peligro. Deja de bromear y ponte a trabajar. Todavía tienes muchas deudas que pagar después de comer durante tantos meses solo para producir una extraña gema. Capítulo 2920, Poder Desconocido. El complejo de almacenes se volvió cada vez más intrigante para Ves. Aparte de todos los puntos inusuales que ya había averiguado, el hecho de que una fuerza de aproximadamente 400 mechs no solo visitara el sitio, sino que reforzara sus defensas era muy sospechoso. El complejo de almacenes era un sitio defensivo pobre. Era demasiado grande y expansivo. No tenía ninguna ventaja de terreno. Era vulnerable a los bombardeos de largo alcance. No ofreció ningún apoyo logístico sustancial aparte de ofrecer muchos suministros. Sin embargo, estas materias primas debían llevarse a una instalación industrial para ser útiles. Era mucho más difícil hacer uso de material de alimentación en condiciones de campo. La organización paramilitar desconocida no está afianzando el complejo de almacenes porque desea utilizarlo como su nueva base. La comandante Casella Ingvar observó mientras estudiaba la proyección en el centro de comando. Su enfoque general sugiere que simplemente están estableciendo una base de operaciones avanzada temporal. El comandante Rivington se quedó pensativo. Puede ser decente en el manejo de diferentes personalidades, pero su origen civil limitó su visión cuando se trataba de despliegues militares. Una de las razones por las que Bess valoraba tanto a Casella era que había asistido a cursos oficiales y de mando. Eso la hizo muy adecuada para liderar una gran fuerza mecánica como los Living Sentinels. Dime por qué piensas eso pidió Bess. La comandante señaló las áreas donde los paramilitares almacenaban sus municiones, celdas de energía y otros suministros relevantes. La cantidad de suministros que han traído estos desconocidos es demasiado pequeña para sostener una fuerza mecánica de este tamaño a largo plazo. Calculo que los paramilitares probablemente puedan vivir de estos suministros durante medio año en circunstancias tranquilas, pero semanas si están tranquilos comprometidos en un combate activo. Bess no se había dado cuenta de esto, pero ahora que lo señaló, sonaba sospechoso. Una fuerza mecánica tan grande como ésta debe tener una base permanente. Si están migrando de su ubicación anterior porque está demasiado cerca del centro de la ciudad o algo así, entonces deberían haber traído muchos más bienes. Incluso si son al carecer de medios de transporte, pueden obtener más de su entorno. Kase la asintió. Eso me lleva a creer que esta no es toda su fuerza. Es posible que todavía tengan cientos o incluso miles de meches en su base. Eso hizo que Bess frunciera el ceño. Esas fueron malas noticias. Si ordenó a sus Larkinson que atacaran a los paramilitares que ocupaban el almacén a toda prisa, incluso si lograba asegurar una victoria, podrían estar sujetos a un intenso contraataque. Se sintió un poco aliviado de haber elegido detener el avance de la flota aérea. En este momento, sus tropas se habían desviado a otro distrito industrial ligero para dar la impresión de que simplemente se estaban ocupando de sus propios asuntos. En circunstancias normales, no debería haber ninguna razón para que su flota aérea atacara el complejo de almacenes ocupado. Mientras los paramilitares no se dieran cuenta de que Bess podría tener intenciones hostiles hacia ellos, él debería mantener la iniciativa. Esto era importante, ya que Bess podía iniciar todo tipo de operaciones que podrían apilar la baraja a su favor. Sin embargo, si resultó que la fuerza de ocupación era sólo un batallón entre varios, eso cambiaría la ecuación. Bess no quería cabrar a una organización secreta que podría desplegar dos mil robots a la vez. Casella siguió señalando algunos detalles que le llamaron la atención. Las torretas que han desplegado alrededor de la base están compuestas de piezas orgánicas modulares. Si bien no estoy familiarizado con la tecnología orgánica, los principios deberían ser los mismos. Estas torretas no deberían ser bienes ordinarios que puedas comprar en el mercado. Los equipos del sector privado prefieren confiar en mechos y tal vez en otros activos móviles, como plataformas antiaéreas autopropulsadas. Instalar defensas estáticas significa que simplemente perderán mucho dinero si una pelea se vuelve demasiado arriesgada. Los mercenarios nunca lucharon hasta la muerte. Siempre aseguraban una ruta de escape para ellos mismos. Así que estás sugiriendo que los paramilitares están bien financiados y no buscan ganancias por naturaleza. Correcto. Los biomecánicos que usan pueden no ser productos de primera calidad, pero ninguno de ellos es barato. Junto con la estricta disciplina exhibida por su gente, tengo la sensación de que estamos tratando con antiguos veteranos convertidos en mercenarios. En otras palabras, podemos estar ante una fuerza militar privada que trabaja para un poderoso miembro de la Asociación de Investigación de la Vida. Podría ser cualquiera, entonces, el comandante Rivington se encogió de hombros. Apuesto a que cualquier maestro en el LRA puede establecer una fuerza paramilitar como esta. Tienen la riqueza para pagar todo el hardware, el estado para atraer a expilotos mecánicos militares y las conexiones para de alguna manera salirse con la suya organizando tantos biomecánicos en un planeta conocido por sus estrictas restricciones sobre los mechs. Cuantas más pistas recogían, más intimidadas se sentía Ves por estas incógnitas. Atacarlos precipitadamente con una fuerza mal organizada que estaba hecha de muchos robots aleatorios seguramente terminaría en una locura. Incluso si Ves pudiera confiar en héroes fuertes como venerable Hans y venerable Tusa, sólo podrían hacer mucho sin los auténticos robots expertos. Una posibilidad aterradora vino a la mente. ¿Crees que tienen un piloto experto en retención? Ni Rivington ni Casella sabían la respuesta. Ambos fruncieron el ceño. No estoy seguro, señor. El comandante Casella respondió. Es poco probable que una organización paramilitar típica tenga un piloto experto en contrato. Probablemente sepa cómo son los pilotos expertos. Son soldados extraordinarios que están dispuestos a dedicarse a una causa que es más grande que ellos mismos. Es difícil para los pilotos de Meche en el sector privado para adoptar esta mentalidad. Cualquier piloto experto que se abrió paso mientras estaba en el servicio militar a menudo permanecerá en el servicio por el resto de su carrera. Ves asintió tentativamente. Si bien no era imposible que los pilotos expertos renunciaran a las fuerzas armadas por varias razones, era un hecho poco probable. La posibilidad de que los paramilitares tuvieran un piloto experto en servicio debería ser mínima, aunque aún así fue lo suficientemente cuidadoso como para tomarlo en consideración. Piloto experto o no, está claro que no podemos meternos con estos muchachos. No con nuestra composición de fuerza actual. Se sentía bastante débil e indefenso en este momento. Por enésima vez, deseó tener acceso a todas sus fuerzas mecánicas. Incluso con sus números reducidos, los avatares del mito, los centinelas vivientes, los gritos de batalla, los vándalos flagrantes, etcétera definitivamente podrían aplastar a estos paramilitares. Sin embargo, en este momento, estaban situados a varias horas luz de distancia de Prosperous Hill 6. Estaban tan profundos en el espacio que bien podrían estar estacionados en un sistema estelar diferente. El comandante Rivington se acercó a Ves y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Señor, le imploro que reconsidere sus opciones. Incluso si hay algo valioso enterrado debajo del complejo de almacenes, no vale la pena sacrificar cientos de meches por ello. Nuestra flota aérea se ha convertido en un refugio seguro para todos nosotros debido a la cantidad de activos de combate hemos logrado poner bajo nuestro estandarte. Si perdemos gran parte de ellos en la búsqueda del tesoro, perdemos la capacidad de defendernos de las principales amenazas. ¿Crees que puedes conservar las riquezas que has saqueado en ese caso? Él estaba en lo correcto. Los Larkinson y los refugiados convertidos habían luchado mucho para aumentar su fuerza y eliminar la amenaza de aniquilación debido a la debilidad. Ves no tenía dudas de que numerosos enemigos ocultos comenzarían a observar su vulnerable flota aérea si perdía más de dos tercios de sus meches. Ves bajó la cabeza por un momento. Numerosas consideraciones fluyeron por su mente. Finalmente, se desplomó. Bien, abortemos nuestra planificación de guerra. Mientras estos paramilitares ocupen este complejo de almacenes, no tomaremos la iniciativa para desplazarlos. Por ahora, debemos quedarnos quietos y mantener una sana distancia de estos desconocidos. Siga explorando, pero no no hagas ningún movimiento agresivo. Muy bien, señor. Tomó la decisión correcta. El comandante Casella sonrió aliviado. Ella no fue la única que reaccionó positivamente a la decisión. Muchos otros Larkinson que estaban al tanto también expresaron alivio. Su patriarca no los estaba empujando a pelear una batalla ruinosa esta vez. De hecho, cuando otros Larkinson se enteraron de la noticia, se confundieron por un momento. ¿Qué? Ves canceló el ataque. Tusa sonaba como si tuviera dificultades para aceptar la verdad. ¿Alguien lo reemplazó con un clon o algo así? Eso no es propio de él en absoluto. Siempre está buscando aprovechar las oportunidades. El venerable Hansi golpeó ligeramente el brazo del otro piloto experto. Cállate. Este es un buen desarrollo. Ves realmente me está escuchando esta vez. Al menos le queda algo de sentido común. Hum, no creo que hayas tenido nada que ver con eso. Por lo que parece, los otros chicos son demasiado fuertes. Afortunadamente, la base permaneció ignorante de las consideraciones en la parte superior. Simplemente pensaron que la flota aérea todavía estaba acumulando fuerza como de costumbre. Después de que Ves tomara la difícil decisión de abandonar un asalto, dejó el centro de comando y regresó a su litera temporal Volce. Una de las razones principales por las que no tenía confianza para derrotar a los ocupantes actuales del sospechoso complejo de almacenes era porque uno de sus activos de combate más fuertes estaba fuera de combate. ¿Cómo estás, Lucky? ¡Miu! Lucky seguía tan apático como siempre mientras descansaba sobre una almohada. Cuando Ves se acercó y acarició a su gato, notó que la situación no había mejorado. Por alguna razón, la producción de la gema de comprensión suprema hizo que Lucky entrara en un periodo de agotamiento a largo plazo. Era como si Lucky gastara una cantidad significativa de energía espiritual para sintetizar la misteriosa gema viviente. Ves estaba bastante familiarizado con esta condición particular. En circunstancias normales, tomaba semanas o incluso meses para que una persona típica espiritualmente activa se recuperara por completo. Aunque sintió que su gato no se había drenado por completo, estaba claro que comando Lucky no aparecería pronto. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría insistido en que te contuvieras. ¿Has evitado ir al baño durante meses? ¿No podrías haber esperado unas semanas más? ¡Miu! No persiguió demasiado a su gato de gemas. No era razonable que con confiara tanto en Lucky. Aunque su compañero felino había sido una ayuda invaluable en muchas circunstancias, debería haber confiado en sus subordinados. El hecho de que Ves aún no estuviera en este punto significaba que aún quedaba mucho por hacer antes de que su clan se volviera lo suficientemente fuerte como para resolver todos sus problemas en su nombre. ¿Cuándo crees que podremos regresar al espacio? ¡Miu! 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 ¡Han pasado semanas! ¿Guerra civil o no? No es razonable que los lifers mantengan un bloqueo durante tanto tiempo. ¿Qué está pasando exactamente? Día tras día, el planeta permaneció en disputa. En la distancia, los sonidos y vibraciones de la lucha activa continuaron sin interrupción. No importa si era de día o de noche, las fuerzas que luchaban en nombre de las facciones políticas continuaron lanzándose unas a otras sin tener en cuenta sus pérdidas. Valió la pena que sus maestros gastaran tantos activos para asegurar un laboratorio pináculo. Tal vez este frenesí podría tener sentido si existiera la posibilidad de recuperar un suero prolongador de vida de alto grado, pero Ves no creía del todo que ese fuera el caso. Tenía que haber algo más de gran valor en este planeta. Algo que podría valer más que la oportunidad de extender la vida de un viejo. A Ves le faltaba demasiada información para hacer conjeturas. Podría ser cualquier cosa, ya que el sabio supremo trabajó en muchos proyectos diferentes de alto nivel. Solo reveló una fracción de su trabajo al público. Muchos de sus logros nunca vieron la luz del día. Capítulo 2921, Calma. La flota aérea bajo el mando de Ves entró en un estado ligeramente incómodo. En cuestión de semanas, se había disparado en tamaño y fuerza. Sin embargo, se hizo cada vez más difícil mantener este patrón. La gente no era tonta. Incluso después de que muchos criminales y anarquistas se aprovecharon de la situación e infligieron mucha muerte y destrucción, les fue imposible participar en una destrucción desenfrenada durante tanto tiempo. Estos asesinos enloquecidos se mataron unos a otros, fueron limpiados por una fuerza más fuerte como la flota aérea de Ves, o simplemente recuperaron la sobriedad y se escondieron. Las afueras se habían calmado. Si bien muchos ciudadanos comunes tenían una gran necesidad de ayuda, ya no estaban bajo una gran amenaza. Un acontecimiento notable fue que millones de refugiados que residían en las zonas céntricas habían huido a la periferia. Muchos de ellos no se atrevieron a correr el riesgo de viajar en biovehículos porque cualquier mecanismo aleatorio podría derribarlos por razones aleatorias. Esto ha llevado a una enorme migración de personas a pie. Huyeron del centro de Veoline como una marea de hormigas de movimiento lento. Muchos de ellos sufrieron varias humillaciones en el camino, pero su situación mejoró un poco una vez que comenzaron a agruparse y organizarse. Los Larkinson prestaron especial atención a los refugiados que pasaban por la flota aérea. En comparación con los ciudadanos que vivían en las afueras, la gente del centro era mucho más deseable. Había una mayor proporción de profesionales bien formados entre su población. Abogados, gerentes e incluso diseñadores biomecánicos de bajo rango se pueden encontrar entre sus filas. Fue fácil para la flota persuadir a estos valiosos recursos humanos para que se unieran al clan Larkinson. Después de quedar atrapados en la devastación de la guerra civil antes de huir a través de un largo tramo de calles peligrosas y sin ley, su sentido de seguridad se había hundido hasta el fondo. Agradecieron cualquier posibilidad de unirse a una organización fuerte y bien armada. Aunque los Larkinson tuvieron que darle un uso mucho mayor al aspecto de la curación para tratar a la gente de la ciudad traumatizada, Bess estaba feliz con este desarrollo. La oferta de profesionales altamente calificados era tan grande que a su clan Larkinson no le faltarían excelentes médicos, genetistas, cirujanos de implantes, diseñadores de bestias y otros expertos en biotecnología. Siempre que pudiera traerlos a todos a su flota expedicionaria. Normalmente, habría sido mucho más difícil cazar furtivamente a este personal de élite. Eran en gran parte empleados de por vida de empresas de biotecnología establecidas. No había ninguna razón para que abandonaran sus prometedoras carreras y abandonaran un estado que estaba totalmente orientado a fomentar su desarrollo. Sin embargo, las guerras tenían una forma de cambiar la mente de las personas. Cuando los proyectiles comenzaron a volar sobre sus cabezas, la Asociación de Investigación de la Vida ya no les parecía un buen lugar. Ninguna cantidad de apoyo para el sector biotecnológico valía el riesgo de muerte. ¿Cómo vamos en términos de reclutamiento? Preguntó Ves mientras se sentaba detrás de su escritorio. ¿Lo estamos haciendo extremadamente bien en comparación con antes, señor? El comandante Rivington respondió. Nuestro número acaba de superar los 20.000 miembros. El estrés de absorber a tantos lifers en nuestro clan es enorme, pero siguiendo sus órdenes, hemos hecho todo lo posible para seleccionar a todos los profesionales deseables que podemos encontrar. De hecho, muchos de los los refugiados ya han oído hablar de nosotros y desean unirse. Tenemos que reducir la velocidad e imponer muchas restricciones para hacer frente a la situación actual. Estamos llegando a nuestros límites, por lo que tenemos que ser mucho más selectivos que antes. Reclutar a más de 20,000 personas en un corto periodo de tiempo no fue tan bueno como parecía al principio. Esto se debió a que sólo un tercio de ellos eran realmente deseables. El resto consistía en cónyuges, hijos y tal vez otra familia extendida. Los Darkinson no tuvieron más remedio que aceptar a este exceso de personas, y Ves no estaba demasiado molesto por la situación. Su clan apreciaba a la familia, por lo que no podía ser hipócrita al respecto. Además, las necesidades de los refugiados adicionales no eran grandes. Sólo necesitaban una pequeña cantidad de espacio en un vehículo para mantenerse felices. ¿Has logrado recoger a algún profesional de alto nivel? Preguntó Ves. Rivington negó con la cabeza. Jornayman Mech de Signers y otras personas de este nivel tienen mejores formas de escapar del caos actual. Están trabajando para una organización establecida o han confiado en sus fuerzas de guardia para huir del centro de la ciudad. No necesitan refugiarse con nosotros para asegurar sus vidas. Una pena. Ves ya lo esperaba. No importaba. El tipo de personal que ya había logrado reclutar ya tapaba la falta de médicos, investigadores y otro personal necesario en el clan Larkinson. En este sentido, Ves cumplió plenamente su objetivo original de visitar la Life Research Association. Si pudiera abandonar el planeta de inmediato, entonces no sentiría que había perdido su oportunidad. Era sólo que Ves todavía sentía que se estaba perdiendo al renunciar a la oportunidad de obtener un vial de suero de tratamiento de alto grado para prolongar la vida. Constantemente reconsideró su difícil decisión a lo largo del día. Se sentía tan mal por retroceder que siempre tenía que recordarse a sí mismo que cortejara la muerte no era una buena manera de salir adelante en la vida. Sacudió vigorosamente la cabeza. Tal vez necesito pasar un tiempo con el aspecto de la racionalidad. Su estado de ánimo se aligero después de pensar en su última innovación. Todas las estatuas orgánicas habían demostrado su valor de diferentes maneras. El aspecto de la trascendencia fue una existencia particularmente transformadora de época. Aunque Ves había llegado a un cuello de botella en su investigación en el que no pudo evitar que sus sujetos de prueba murieran o no despertaran su potencial espiritual, al menos iba en la dirección correcta. Para algo tan prometedor como ser capaz de inducir potencial espiritual en personas que originalmente no poseían ninguno, Ves no tenía prisa por lograr un éxito rápido. Sabía que algo tan fantástico como esto no se podía hacer con una cantidad rudimentaria de conocimiento y resultados experimentales. Ves tuvo que seguir realizando experimentos, seguir probando algo nuevo y seguir reuniendo más datos para poder avanzar en este largo y difícil proyecto. Tal vez ni siquiera pueda lograr un resultado verdaderamente exitoso a menos que logre otro avance en su comprensión de la espiritualidad y la ingeniería espiritual. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, Ves suspendió sus experimentos. Ahora había demasiada gente en la flota aérea y quién sabía si alguno de ellos era lo suficientemente perspicaz como para notar algunas pistas. Además, la oferta de criminales convictos se había agotado. La flota aérea se había vuelto tan notoria en la región que todos los descontentos se habían mudado hacía mucho tiempo. En esencia, las fuerzas bajo el mando de Ves reemplazaron a la guardia planetaria como fuerzas de paz. Su excelente reputación y buenas obras se habían extendido por todas partes. A nadie le importaba que los Larkinson fueran un grupo de extranjeros que no abrazaron completamente la biotecnología. Durante estos tiempos difíciles, la seguridad era más valiosa que el orgullo nacional. Ahora que suspendió sus experimentos, Ves de repente tenía mucho más tiempo libre. Aunque todavía podía dedicar su tiempo a analizar datos, administrar su flota de globos aerostáticos y más, una parte de él perdió la oportunidad de dedicarse a su principal pasión. Soy un diseñador de Mechs. ¿Por qué no estoy diseñando Mechs? Técnicamente, podía hacerlo en cualquier momento, pero no tenía sentido. Necesitaba coordinarse con sus compañeros Howard Neyman y sus equipos de diseño para comenzar un proyecto serio. Incluso si se le ocurrió una nueva idea fantástica, esta vez no era su turno de liderar la siguiente ronda de proyectos de diseño. Gloriana había esperado mucho tiempo para tomar el timón en el diseño de los primeros robots expertos del clan Larkinson. Ella estuvo a cargo de idear los conceptos mecánicos iniciales y determinar todas las opciones de diseño importantes. Si se atreviera a pensar en una idea competitiva, Gloriana probablemente le gritaría en la cara. Mmm, tal vez no pueda diseñar ningún mecanismo pronto, pero eso no significa que tenga que quedarme quieto. Los próximos proyectos de diseño de Mechs expertos probablemente serían sus mejores productos durante mucho tiempo. Ves quería diseñar un robot individual que superara la calidad y el potencial de su Devil Tiger durante mucho tiempo. Vio mucha esperanza en sus próximos proyectos. Tuvo al menos 6 oportunidades para acertar en su objetivo. Tengo que asegurarme de que el robot experto de venerables Joshua sea el mejor de todos. Tuvo la oportunidad de implementar algunas de sus ideas recientes. Por ejemplo, podría aplicarles los principios de los mecanismos principales. También podría integrar algunos componentes orgánicos en ellos para ampliar su filosofía de diseño. Todo esto requirió mucho pensamiento y preparación. Incluso si el maestro Villix prometía brindarle asistencia en los proyectos, ella sólo era responsable de resolver los problemas que estaban más allá de la capacidad de los Hournaymen para resolver. No se suponía que ella dictara la dirección de los proyectos de diseño de Mech. Aún así, eso ya era suficiente. Ves tenía que hacer el mejor uso posible de esta oportunidad única. Los Master Mech de Signers estaban muy ocupados y rara vez ofrecían sus servicios como voluntarios a los pequeños Hournaymen. Lo que era aún más importante era que los próximos diseños de Mech expertos jugarían un papel fundamental en la definición del poder de Mech de alto nivel del clan Larkinson en los años venideros. Cuanto más fuertes eran sus mecanismos expertos, más tiempo seguían siendo relevantes. Ves no quería diseñar un robot experto mediocre y verse obligado a reemplazarlo unos años más tarde porque su nivel de potencia no podía alcanzar a la competencia en el Océano Rojo. Tal vez debería encontrar una manera de incorporar una red de batalla en ellos también. Venerable Dissé y las Esward Maidensia demostraron que no necesitaban depender de un espíritu de diseño para liberar mucho poder. Mientras Ves reflexionaba sobre la creación de nuevas redes de batalla centradas en torno a sus otros pilotos expertos, su comunicador emitió un pitido de alerta. ¿Qué está pasando? Casella. El complejo de almacenes ocupado está bajo ataque. Un tercero acaba de comenzar a bombardear el sitio. ¿Qué? Me dirigiré al centro de comando de inmediato. Ves abandonó sus ideas anteriores e inmediatamente comenzó a pensar en quién querría atacar a los paramilitares. Obviamente, este tercero debe haber aprendido que había algo valioso en el complejo. Esto reforzó su sospecha de que el suero que prolongaba la vida por el que estaba babeando podría estar enterrado debajo del sitio. Cuando Ves llegó al centro de mando, observó de inmediato las proyecciones. Actualmente mostraban varias transmisiones en vivo de drones de exploración ocultos que sus fuerzas habían plantado en las cercanías del complejo de almacenes. Todos ellos mostraron mucha actividad. Las torretas orgánicas recientemente instaladas junto con una serie de biomecánicos armados con armas a distancia estaban disparando sus armas al cielo. Numerosas explosiones estallaron en el aire mientras todo tipo de artillería intentaba bombardear el complejo de almacenes. Solo un puñado de proyectiles explosivos logró llegar a sus destinos, pero ese no fue el alcance del bombardeo. Golpear, golpear, golpear. Poderosos impactos cinéticos sacudieron todo el sitio. Los mechos sufrieron graves daños y el suelo comenzó a tener cráteres cuando muchas rondas puramente cinéticas se estrellaron contra sus objetivos con una fuerza imparable. Debido a su energía cinética extremadamente alta, no fue fácil interceptarlos. No solo viajaban increíblemente rápido, sino que tampoco podían ser detenidos por medios regulares. La fuerza paramilitar se vio obligada a erigir escudos de energía para proteger sus posiciones estratégicamente más importantes. Sin embargo, cuando docenas de proyectiles cinéticos se estrellaron contra estas barreras, los generadores de escudos que las mantenían arriba estaban alcanzando rápidamente sus límites. ¿Quién diablos los está atacando? Pregunto Ves. Hemos enviado a nuestros exploradores. Te daremos una respuesta muy pronto. Capítulo 2922. Ataques inexplicables. La fuerza paramilitar estaba recibiendo una paliza terrible. Sin embargo, no carecían del poder para devolver el golpe. Las proyecciones mostraron que el lado sitiado ya estaba comenzando a disparar proyectiles en el punto de origen del fuego de artillería de largo alcance. El fuego de contrabatería puede no ser tan preciso debido a la falta de preparación, pero al menos debería ejercer un poco de presión en el lado atacante. Ves observó atentamente el duelo de artillería mientras ambos bandos continuaban lanzándose proyectiles entre sí. Debido a la naturaleza de este tipo de intercambio, ninguna de las partes recurrió a armas de energía. Parecía que los paramilitares estaban preparados para esta situación. Una gran cantidad de biomecánicos armados con armas láser y armas de positrones arrojaron decisivamente sus armas principales y sacaron armas de proyectiles de repuesto. Incluso si sus modelos no estuvieran optimizados para armas físicas, aún podrían aumentar el peso del fuego. Su precisión podría ser peor, pero ya valió la pena si al menos uno de cada diez tiros dio en el blanco. Ves siguió observando el duelo de artillería durante un rato antes de que el comandante Casella se diera cuenta de algo importante. ¿Necesitamos distanciar nuestra flota aérea del lugar de la batalla, señor? En este momento, estamos lo suficientemente cerca como para que parezca que podemos participar en la batalla. Si continuamos en nuestra posición actual, ambos lados pueden malinterpretar fácilmente nuestras intenciones y se unen contra nosotros para eliminar un factor inestable. Aunque esta posibilidad sonaba irrazonable, Ves no descartó las palabras de Casella. Sería muy extraño que la flota aérea se quedara cerca de una batalla aleatoria que no tenía ninguna relación con los Larkinson. Una parte típica no involucrada entraría en pánico y se alejaría lo más rápido posible. Está bien, pon en marcha el plan de evacuación de emergencia. Sácanos de aquí lo más rápido posible. Vuela lo más lejos posible tanto de los paramilitares como de los atacantes no identificados. No quiero generar malentendidos. Muy bien, señor. Los Larkinson no olvidaron que todavía estaban atrapados en un planeta peligroso. Era esencial preparar una forma de abandonar su ubicación actual lo antes posible. Aún así, tomó mucho tiempo para que todos regresaran a sus vehículos. Tomó aún más tiempo transportar todos los suministros y equipos de regreso a sus barcos de transporte. Al final, los Larkinson se vieron obligados a dejar atrás una cantidad significativa de activos para acelerar su evacuación. Aproximadamente 20 minutos después de ordenar la evacuación, toda la flota aérea se elevó rápidamente en el aire. Todos los biovehículos y biomecánicos se alejaron de la dirección de todas las explosiones e impactos. Todos los miembros del clan se sintieron aliviados cuando se distanciaron del campo de batalla activo. Ninguno de ellos estaba ansioso por ponerse en peligro después de sobrevivir al estallido de violencia en Prosperous Hill 6. Vess no se sintió tan mal por esto. La movilidad de su flota era lo suficientemente alta como para que no tomara mucho tiempo dar la vuelta y llegar al campo de batalla. Dudaba que la situación cambiaría en un corto periodo de tiempo. A medida que continuaba el duelo de artillería, quedó claro que este no era el preludio de un enfrentamiento decisivo. Los drones exploradores enviados por los Larkinson no detectaron ningún gran movimiento de tropas. Esto significó que el tercero inició un bombardeo por otras razones. Cuando un robot explorador finalmente logró llegar a la ubicación de la fuerza atacante, los colores y las marcas de los biomecánicos provocaron inmediatamente una reacción de Vess. Son estos chicos otra vez. ¿Los reconoce, señor? Son los ultralíferos. Tanto Vess como el comandante Rivington no tenían una buena impresión de estos nacionalistas radicales. Enviaron numerosos soldados y mechs en una misión para masacrar al extranjero que humilló a su estado. Aunque los ultralíferos no habían vuelto a aparecer después de que Vess y sus seguidores llegaran a la base del loto suave, la animosidad no había desaparecido. A Vess le pareció extraño que estos ultralíferos optaran por atacar a los paramilitares que ocupaban el complejo de almacenes. ¿Por qué no estaban tratando de terminar lo que empezaron? Después de todo, no era exactamente un secreto que Vess y sus ultralíferos tuvieron el coraje suficiente para atacar a los mechs grises, entonces deberían tener la fuerza suficiente para atacar su flota aérea. Vess solo pudo concluir que los ultralíferos priorizaron el complejo de almacenes y los secretos que puede contener en lugar de perseguir una vendetta trivial. Interesante. Se frotó la barbilla bien afeitada. Bueno, no soy amigo de ninguno de los dos lados, así que no hay nada de malo en dejar que se peguen entre ellos. Espero que se destruyan entre sí en el proceso. Sin embargo, esta era una esperanza vana. Ninguno de los lados parecía estar ansioso por intensificar las peleas. Después de dos horas de bombardeo constante, los ultralíferos cesaron sus esfuerzos y retiraron sus biomecánicos de artillería y la fuerza de escolta que los acompañaba. Por su parte, los paramilitares simplemente dejaron ir a los atacantes. El personal de la base ya estaba en proceso de reparar el daño de la batalla y despejar todos los escombros. Ves y sus asesores sólo podían adivinar las razones por las que este compromiso terminó de manera tan tibia. Esto realmente no tiene sentido. Ves frunció el ceño. Si los ultralíferos querían apoderarse de este complejo, deberían haber esperado hasta que pudieran lanzar un ataque total. Deberían haber enviado una fuerza de asalto después de ablandar a los defensores con bombardeos de artillería. Dado que los ultralíferos optaron por retirarse, les están dando a los paramilitares mucho tiempo para reparar el daño y restaurar sus defensas. El comandante Rivington también parecía desconcertado. Los ultralíferos perdieron la ventaja de la sorpresa. En el momento en que comenzaron a bombardear el almacén, expusieron sus intenciones hostiles. La organización paramilitar definitivamente estará en guardia contra otro ataque. Esto hará que sea más difícil para los ultralíferos lograr buenos resultados la próxima vez. Hay otras razones por las que los ultralíferos optaron por atacar el sitio de esta manera declaró Casella. Por ejemplo, las dos partes podrían estar involucradas en negociaciones. Si los ultralíferos no están satisfechos con la dirección de las conversaciones, es posible que hayan decidido ejercer presión sobre la otra parte recurriendo al bombardeo. Aunque sus esfuerzos resultaron en una cantidad considerable de daños materiales y psicológicos, los paramilitares en realidad no perdieron tanta efectividad de combate. Esto significa que los dos bandos no se han convertido del todo en enemigos irreconciliables. Esa explicación tenía bastante sentido, pero nadie lo sabía con certeza. Podría haber una docena de otras explicaciones posibles. ¿Ves gruño? Tendremos que esperar y ver. Por lo que sé sobre los ultralíferos, no son exactamente el grupo de personas más comedidas en este estado. Apuesto a que definitivamente lanzarán otro ataque mañana. Su predicción resultó ser correcta. A diferencia de la última vez, los ultralíferos no se involucraron en otro bombardeo. En cambio, un par de sus compañías mecánicas se acercaron sigilosamente y lanzaron un breve y momentáneo ataque cercano. Una docena de torretas se destrozaron y muchos más biomecánicos sufrieron diversos grados de daño. Después de sólo 10 minutos de lucha, las compañías de ultralífermech se retiraron de inmediato. Una vez más, los paramilitares no persiguieron. Permanecieron obstinadamente en su lugar y se protegieron contra otros ataques. A pesar de que la flota aérea del Arkinson se había retirado 50 kilómetros, aún podían observar lo que sucedió confiando en los robots exploradores y los dispositivos de observación. Definitivamente algo sospechoso estaba ocurriendo. Ves tuvo la impresión de que era un espectador de otro juego. Se sentía extraño para él no estar involucrado en una pelea. Por lo general, se encontraría justo en medio de una crisis. ¿Crees que los ultralifers lanzarán un ataque total? Es una posibilidad. Respondió Casela. Los ultralifers han actuado con cautela hasta ahora. Si se apegan a su patrón, mañana lanzarán otro ataque de hostigamiento. Sin embargo, esto podría ser parte de una estratagema mayor para bajar la vigilancia de los paramilitares. Ves y los Larkinson esperaron hasta mañana para ver cómo evolucionaba la situación. ¿Cómo era de esperar? Los ultralifers lanzaron otro ataque tentativo. Decidieron volver a poner en acción sus mecanismos de artillería. El complejo de almacenes fue bombardeado una vez más, pero esta vez los paramilitares erigieron muchas más contramedidas contra los bombardeos persistentes. Ves esperaba que los defensores de la base dispararan contra los robots de artillería. Sin embargo, un par de compañías mecánicas que pertenecían a los paramilitares aparecieron repentinamente en los flancos de las unidades de bombardeo y chocaron contra las unidades de artillería ultralifer. Se produjo una escaramuza furiosa. Ves observó con gran atención cómo observaba una batalla entre dos grupos de biomecánicos. Tomó nota de las fortalezas y debilidades de los diferentes modelos biomecánicos. El breve pero furioso enfrentamiento provocó que ambos bandos perdieran docenas de biomecánicos. Tras una dura lucha, las unidades ultralifer recibieron órdenes de retirada. Abandonaron el campo dejando atrás a sus biomecánicos caídos. Los paramilitares rápidamente recogieron los valiosos restos y desaparecieron de la vista. Ves se confundió cada vez más. Si los ultralifers no tenían la confianza suficiente para ganar contra los paramilitares, ¿por qué se involucraron en las hostilidades en primer lugar? Al menos hemos logrado confirmar una de nuestras conjeturas. La organización paramilitar tiene más biomecánicos a su disposición. Su fuerza de asalto no provino del complejo de almacenes. Los biomecánicos de guardia allí están todos contabilizados, dijo el comandante Casella. Esta era una prueba contundente de que había muchos más biomecánicos de los que eran visibles para los Larkinson. Ves se sentía cada vez más cómodo con su decisión de pasar desapercibido y retirarse. Efectivamente, estos paramilitares no revelaron toda su fuerza. Sin embargo, esto hizo que se sintiera cada vez más impotente. No había forma de que pudiera derrotar a los ocupantes actuales del complejo de almacenes. ¿Quién sabe qué hacían los paramilitares allá? Quizás ya habían logrado irrumpir en el laboratorio pináculo. Maldita sea Lucky. ¿Por qué sigues durmiendo como un bebé? Si Lucky se hubiera recuperado, Ves podría haber enviado a su gato comando para averiguar si realmente había un laboratorio pinácle. En este momento, sólo estaba adivinando la verdad, y esa incertidumbre lo estaba carcomiendo. Constantemente soñaba con tener en sus manos viales adicionales de suero. Él podría crear e impulsar muchos espíritus de diseño. Podría reforzar permanentemente sus próximos robots expertos. Él podría usar toda la abundante cantidad de energía vital para crear nuevas y poderosas construcciones espirituales. Había tantos usos para el suero de tratamiento para prolongar la vida que Ves comenzaba a sentirse cada vez más torturado por su decisión de mantenerse alejado. Era como si tuviera síntomas de abstinencia. Cada hueso de su cuerpo quería acercarse al complejo de almacenes. Maldita sea. Necesito resistir este impulso. Ves pensó en someterse al aspecto de la tranquilidad o al aspecto de la racionalidad. Sin embargo, desconfiaba demasiado de alterar su estado mental para hacerlo. Además, su fuerza mental era lo suficientemente formidable como para resistir sus efectos. Sabía que la mejor manera de lidiar con esta situación era confiar en su propia fuerza de voluntad para reprimir sus impulsos. El autocontrol era esencial para su continua supervivencia. Durante mucho tiempo, Ves descuido esta cualidad, pero tal vez esta era una buena oportunidad para ejercitar este lado descuidado de él. No importa cuánto quisiera obtener el valioso suero, no podía permitirse perder las ganancias que había logrado hasta ahora. Su flota aérea era demasiado débil para participar en la lucha. Sin embargo, sus planes no pudieron mantenerse al día con la realidad. Al cuarto día, los ultraliferos optaron por no lanzar un ataque contra la fuerza paramilitar. En cambio, sus mechas de artillería abrieron fuego contra la flota aérea. Las explosiones recorrieron los lentos biomecánicos y biovehículos cuando atacantes distantes lanzaron un ataque no provocado contra los Darkinson. Estamos bajo ataque. Alerta roja. Intercepta esos ataques. El caos se extendió de inmediato entre los miembros del clan ya que fueron tomados completamente por sorpresa. Capítulo 2923, Falta de rigor. La majestuosa flota aérea del clan Larkinson se parecía a una armada de animales gigantes. Casi todos los vehículos y robots eran de naturaleza orgánica. Su exterior consistía en carne resistente, piel hueso, combinado con la estética bestial deliberada que adoraban los diseñadores locales. La flota aérea bien podría consistir en cientos de criaturas primitivas. Aunque los vehículos parecían increíblemente perturbadores para los humanos que no eran ciudadanos de la Asociación de Investigación de la Vida, los ciudadanos locales estaban acostumbrados a verlos. La vista de la flota aérea masiva asombró y tranquilizó a muchas personas, especialmente cuando los Larkinson comenzaron sus operaciones de mantenimiento de la paz. A lo largo de las semanas, los miembros del clan recién incorporados aumentaron la cohesión de la flota de varias formas. Además de unificar el mando y el control, los experimentados Larkinson, como la comandante Casella Ingvar, prestaron mucha atención a los uniformes y esquemas de color de las incorporaciones recientes. Emitir los mismos uniformes a cada nuevo recluta fue una excelente manera de aumentar la pertenencia e identidad de todos a su nuevo clan. Los Larkinson también cambiaron el esquema de color de cada biomecánico y vehículo para que coincidiera con el esquema de color rojo estándar del clan Larkinson. Esto hizo que la flota aérea pareciera una marea roja. Los toques adicionales de motivos blancos, negros y dorados rompieron la monotonía e hicieron que los biovehículos se vieran más impresionantes. En verdad, la flota aérea era sólo una caravana gigante de biomecánicos aleatorios y vehículos de refugiados. La única razón por la que ganó una reputación de fuerza fue porque nunca se había enfrentado a un adversario fuerte. Esto se hizo muy evidente cuando el caos comenzó a extenderse después de que la flota aérea fuera bombardeada. Los biovehículos bajo fuego rápidamente comenzaron a realizar maniobras evasivas sin importar el hecho de que estaban en medio de una formación. Algunos de los elementos de la flota abandonaron el sobreprotector y se alejaron volando de la multitud. Otros vehículos prestaron tan poca atención a dónde se movían que casi chocaron contra otros vehículos. Si no fuera por las características automatizadas de seguridad y anticolisión de estas naves orgánicas avanzadas, muchos pasajeros habrían perdido la vida debido a los errores de los miembros del clan. Ves fue testigo de todo esto al mirar las proyecciones en el centro de comando. La orgullosa y famosa flota aérea que logró construir en el transcurso de su estadía forzada en la superficie de Prosperous Hill 6 ya estaba comenzando a desmoronarse. Los Larkinson recién reclutados mostraron su falta de rigor en este momento. A diferencia de los Larkinson en la flota expedicionaria que habían sido bautizados en la guerra, estos Xlifers no se sometieron a ningún entrenamiento ni experiencias en las que pudieran fortalecer sus mentalidades. Los Larkinson originales que Ves trajo a la superficie hicieron todo lo posible para reafirmar el control. El comandante Casella emitió urgentemente nuevas instrucciones en la red de mando. Sepárense pero no se muevan por su propia iniciativa. Sigan su nueva pista y esperen más órdenes. A medida que los proyectiles continuaban cayendo sobre la flota aérea desde lejos, un par de vehículos que fueron golpeados varias veces ya comenzaron a agrietarse, sangrar o incluso desmoronarse. Numerosos transbordadores más pequeños que eran más frágiles que otros barcos incluso comenzaron a estrellarse contra el suelo. Algunos miembros del clan lograron evacuar sus naves a tiempo, pero las ráfagas iniciales ya cegaron la vida de cientos de Larkinson. Caballeros mecánicos, protejan las naves más vulnerables. Venerable Hansi rugió mientras su Bright Warrior volaba frente a un biotransporte dañado que transportaba a docenas de familias. Bajo el grito de guerra de un piloto experto, muchos pilotos mecánicos recuperaron la compostura y realizaron sus tareas. Los biomecánicos con escudos cubrieron las naves aéreas asediadas mientras se extendían y bajaban lentamente su altitud. Los mechs con armas a distancia dispararon al punto de origen calculado del bombardeo enemigo e intentaron interceptar la artillería entrante. Ves no estaba satisfecho con las reacciones lentas y perezosas. La calidad de los miembros del clan a su disposición era peor de lo que pensaba. El esfuerzo de reclutamiento irregular junto con la falta de veteranos Larkinson en las filas le hizo tener una impresión demasiado inflada de su competencia. Su primer revés verdadero como miembro del clan Larkinson expuso cruelmente su preparación real. Si bien los bombardeos daban miedo, la flota aérea no carecía de los medios para resistir. Ves y sus líderes basaron su estrategia actual en la suposición de que serían capaces de lidiar con este tipo de situación. Desafortunadamente, los pilotos mecánicos en su mayoría civiles que emplearon en las últimas semanas rara vez se encontraron con este tipo de situación. Ser bombardeado por meches pesados sólo sucedió en guerras, no en escaramuzas a pequeña escala entre equipos privados. El factor de conmoción y sorpresa hizo que muchos de ellos creyeran que estaban siendo atacados por un ejército completo de robots. Aunque los Larkinson en la flota aérea comenzaron a ordenarse lentamente, la velocidad a la que lo hicieron dejaba mucho que desear. Estaban actuando como pollos sin cabeza que sólo se formaron porque otros los obligaron a moverse al lugar correcto. Ves se enojó con razón, pero este no era el momento para que él explotara con sus propios subordinados. En este momento, necesitaban resolver la crisis inmediata. Tusa. Llamó directamente a su prima. Sus órdenes, señor. Venerable Tusa Billings Larkinson respondió mientras saltaba dentro de la cabina de su robot. Sally lidera un grupo de meches de rápido movimiento para aniquilar a los atacantes. Lo haré, señor, pero permítame advertirle que nuestros otros robots no podrán seguir el ritmo de mi máquina. No importa, adelante primero. Si mi suposición es correcta, los Ultralifers han desplegado destacamentos de tamaño modesto de meches de artillería y meches de escolta. No tienes que tocar estos últimos, pero debes neutralizar absolutamente a los primeros. Cuanto más rápido se detenga el bombardeo, más vidas salvarás. La velocidad es esencial. Venerable Tusa estalló con furia. Has acudido a la persona adecuada para eso. Me ocuparé de eso pronto. Cuando el Piranha Prime emergió de un transporte mecánico, avanzó a toda velocidad, sin siquiera molestarse en esperar a que se reunieran refuerzos. A pesar de que todavía no tenía acceso a un mech experto genuino, Tusa había ganado mucha confianza en su capacidad para derrotar a las unidades mech regulares. Los crímenes y depravaciones que presenció durante su estadía en este planeta se analizaron en su mente. Recordar cada uno de estos incidentes le hizo acumular cada vez más indignación. Tenía una aversión especialmente fuerte hacia los Ultralifers. ¿Qué les hicieron Bess y los Larkinson? ¿Por qué insistieron en lanzar ataques no provocados una y otra vez? Estos Ultralifers necesitan ser limpiados. Gruño. Si estos radicales piensan que los Larkinson están dispuestos a seguir recibiendo golpes, entonces tienen otra cosa por venir. Se necesitó mucho para que Tusa se enfadara de verdad. Cuanto más se quedaba en Prospero Hill 6, más cuestionaba sus ideales. La realidad de la situación aplastó brutalmente sus puntos de vista excesivamente optimistas sobre la libertad y lo puso en un ciclo de confusión y dudas. Sin embargo, en este momento, el piloto experto dejó de lado todas esas preguntas difíciles. Los miembros de su clan estaban bajo ataque. Aunque los refugiados que se unieron recientemente al clan apenas calificaban como Larkinson a sus ojos, todavía tenía la obligación de tratarlos y defenderlos como cualquier otro miembro del clan. Ver el nuevo lote de Larkinson sufriendo y muriendo frente a sus ojos lo envió al límite. Mientras piloteaba urgentemente su robot ligero para atravesar el aire y volar sobre cientos de estructuras de árboles diferentes, gradualmente se dio cuenta de que sus dilemas anteriores lo estaban distrayendo de lo que realmente importaba. Sus dudas se desvanecieron de su mente. Si bien aún no había resuelto las preguntas en su mente, reconoció que algunas libertades importaban más que otras libertades. La libertad de vivir era uno de los derechos más esenciales de los seres humanos. Tusa creía firmemente en su principio. Sin embargo, sus intentos de vigilar este planeta le habían enseñado que no había mucho que un solo piloto experto pudiera hacer. Además, mucha escoria no merecía las libertades que disfrutaba. No fue un aliado de la justicia o un faro de rectitud. Era inútil tratar de hacer todo bien en el espacio humano. Reconoció que debía concentrarse en las actividades que estaban dentro de su capacidad de realizar. No puedo luchar por todos los humanos inocentes de la galaxia, pero definitivamente puedo luchar en nombre de mi familia y mis camaradas. Como miembro de sangre pura del clan Larkinson, era su derecho y su deber defender a los Larkinson. No vio nada malo en mostrar favoritismo. Las libertades de las que disfrutó, como el derecho a pilotar el exclusivo Piranha Prime, provenían del clan para empezar. No había futuro para él si no aseguraba la libertad de sus compañeros de clan. La rectitud ardió en su fuerza de voluntad mientras fluía hacia su mecanismo principal. Su receptiva aleación interminable comenzó a resonar con su furia ardiente. Los Ultralifers deben ser castigados. Aunque el Piranha Prime no sobresalió en el combate aéreo, el robot que pilotaba Tusa era una variante mejorada. Contenía muchas piezas de alta gama que elevaban por la fuerza el rendimiento del mecanismo principal. El Piranha Prime tardó menos de cinco minutos en llegar a la unidad de artillería hostil. Venerable Tusa tomó rápidamente en cuenta el número, la composición de los mechs y las posiciones de la fuerza enemiga. Tal como se predijo, los Ultralifers se desplegaron alrededor de tres compañías biomecánicas. Solo quince consistían en mechas de artillería pesada, aunque apenas encajaban en esta descripción. Los biomecánicos de seis patas se parecían al Eswar Monarch que el Dr. Navarro desplegó en el duelo de diseño. La única diferencia era que los mecanismos de artillería en manos de los Ultralifers eran más pequeños, delgados y aparentemente más móviles. Los cañones de artillería montados en sus espaldas eran de menor calibre pero igualmente peligrosos. Cada uno de ellos estaba vagamente rodeado por una plétora de biomecánicos humanoides y bestiales ligeros y medianos. La fuerza de escolta constaba de muchos modelos de mech diferentes, pero Tusa no detectó ningún signo de desorganización a pesar del contraataque esporádico que recibieron del contraataque de la flota aérea. Sabía que eso cambiaría muy pronto. Atrápame si puedes. Su mecanismo principal se lanzó hacia uno de los biomecánicos de artillería, esquivando numerosos proyectiles, rayos de positrones y rondas cinéticas en el camino. Aunque algunos de los ataques dieron en el blanco, la capa de aleación interminable aseguró que ninguno de ellos causara mucho daño. Muerte. El Piranaprime se acercó lo suficiente como para que su brillo pesado y desorientador afectara a todos los pilotos de mech cercanos en las inmediaciones. Tusa notó que los pilotos de Ultralifer Mech no esperaban estar expuestos a resplandores supresores. Sonrió más ampliamente cuando vio que numerosos mechs momentáneamente se congelaron o perdieron el control. Las dagas de su mecanismo principal se hundieron en el biomecánico de artillería sin esfuerzo. La fuerza del picado del Piranaprime prácticamente obligó a la pobre máquina insectil a ponerse de rodillas. El robot atacante siguió apuñalando al robot herido en varios puntos hasta que colapsó mientras sangraba abundantemente. Próximo. El Piranaprime saltó por los aires y se elevó sobre el siguiente robot de artillería, ignorando por completo los inútiles contraataques de los escoltas. Todos los robots cuerpo a cuerpo que intentaron acercarse colapsaron rápidamente ya que sus pilotos mecánicos no pudieron manejar la presión del duelo de un brillo pesado y supresor o el onda media. Todos los robots a distancia que intentaron disparar sus armas al robot ligero enloquecido fallaron sus disparos. Mantuvieron el fuego por miedo a golpear a los robots aliados o simplemente no lograron ningún daño observable debido a las irracionales propiedades defensivas de su objetivo. Le tomó menos de dos minutos al Piranaprime silenciar a todas las unidades de artillería pesada. Su movilidad limitada aseguró que ninguno de ellos pudiera retirarse antes de que Tusa exigiera su retribución. Cuando llegó la primera oleada de refuerzos del Arkinson, la pesadilla de Piranaprime ya estaba en el proceso de masacrar a los robots de escolta. Ahora que los ultraliferos finalmente se dieron cuenta de que el único mecanismo ligero de alta calidad no era algo con lo que pudieran lidiar, su comandante ordenó decisivamente a los biomecánicos sobrevivientes que se dispersaran. Los atacantes que emboscaron a la flota aérea del Arkinson corrían como perros. Capítulo 2924 Indignación Capítulo 2924 Indignación La flota aérea roja se cernió con cuidado sobre el sitio en ruinas donde más de 100 restos biomecánicos se extendían por un área que se extendía por varios kilómetros. La mayoría de los restos de los biomecánicos revestidos de verde se concentraron en un camino abierto. Los más conspicuos entre ellos fueron los 15 mechs de artillería pesada arruinados. Cada uno de ellos tenía una gran cantidad de heridas de arma blanca en la superficie que habían sido teñidas con sangre de insecto. Casi todos los que viajaban a bordo de los vehículos o pilotaban uno de los mechs en servicio de protección observaron las secuelas de la matanza. Solo un puñado de los mechs caídos consistía en biomechs Larkinson revestidos de rojo. Sucumbieron después de intentar contener a un número superior de biomecánicos hostiles que hicieron todo lo posible para huir del pirana prime. Aunque poderoso y rápido, estaba más allá de la capacidad de pirana prime para cazar muchos biomecánicos que huían si todos ellos se dispersaban en muchas direcciones diferentes. Para asegurarse de que los ultralifers sufrieran pérdidas mucho mayores que el clan Larkinson, los refuerzos que siguieron al pirana prime habían hecho todo lo posible para contener a tantos enemigos que huían como fuera posible. Aunque había un riesgo decente de volar sobre un campo de restos sabiendo que los ultralifers podrían regresar en cualquier momento, Ves decidió hacerlo porque sintió que era necesario. Ves lo que ha sido de nuestros enemigos. Se dirigió a los miembros de su clan en un tono confiado pero también solemne. Se testigo del destino de aquellos que se atreven a atacar a nuestros hermanos y hermanas. Solo uno de nuestros pilotos expertos es suficiente para aplastar esta formación. Los pilotos de mechs enemigos duraron un par de minutos antes de perder su comportamiento como guerreros. El centro de comando transmitió imágenes editadas apresuradamente de la breve batalla que siguió. Todos los Larkinson quedaron fascinados por cómo el dominante pirana prime desmanteló los robots de artillería enemigos mientras se abría paso a través de muchos otros robots hostiles. No temas a nuestros enemigos. Incluso si ellos son fuertes, nosotros somos más fuertes. Solo mira su reacción. Después de aprender de primera mano que atacar a los Larkinson tiene un precio, su coraje se quedó corto. Después de ceder a su egoísmo, ellos abandonaron su misión y solo buscaron salvar sus vidas. Los cobardes pilotos mecánicos incluso se expulsaron prematuramente de sus biomecánicos para salir de nuestro alcance. Ahora dime, ¿tenemos algo que temer de estos matones? No. Los Larkinson en la flota aérea rugieron. Ojalá pudiera estrangularlos yo mismo. Nuestros pilotos expertos son invencibles. Bess observó atentamente las reacciones de los Larkinson apostados en el centro de mando. No solo se sintieron satisfechos por el hecho de que su fuerza logró aplastar a la unidad de artillería enemiga, sino que también trataron de ocultar su vergüenza ante sus reacciones iniciales. Muchos de los Larkinson que recientemente se unieron al clan nunca habían vivido un evento como este. Sus principales razones para unirse a la creciente flota aérea fue buscar la seguridad en números. Los Larkinson prometieron implícitamente proteger la vida de todos los que buscaran refugio aquí. Este contrato tácito se vio sometido a una tensión significativa ahora que la flota aérea perdió numerosos biovehículos. De las miles de personas en la flota aérea, cientos de ellas habían perecido por el bombardeo no provocado. Esta fue una pérdida trivial en términos relativos pero una gran pérdida en términos absolutos. La confianza de los Larkinson recién reclutados se había debilitado en el lapso de una hora. Bess reconoció de inmediato la amenaza a la existencia continua de su poderosa flota aérea. Es por eso que inmediatamente dejó de lado cualquier otro asunto para dar un discurso que, con suerte, restauraría la moral de todos. Sabía que tenía que proyectar una imagen de fortaleza en este momento. Él y sus compañeros Larkinson no deberían ser vistos como indefensos e incapaces de defender a sus compañeros de clan. Afortunadamente, la audiencia fue receptiva a su estratagema. Se quedaron cada vez más absortos en su narración a medida que continuaba hablando FLCM hemos salido de la adversidad y derramado sangre para ganar nuestro éxito. Hemos perdido muchas vidas y robots, pero hemos ganado mucho más a cambio. Nuestro clan no es una organización pacifista. En este peligroso cosmos, solo podemos confiamos en nosotros mismos para mantener nuestra existencia. Este grave ataque buscó quebrarnos. Hizo lo contrario. No dejes que los Ultralifers se salgan con la suya. Este ataque no quedará sin respuesta. Esto lo prometo. No descansaré hasta que hayamos castigado las personas responsables de matar a nuestros compañeros de clan. Maten a los Ultralifers. Necesitamos rastrearlos y destruir su base. Estamos tomando la decisión correcta. Muchos miembros del clan estaban ansiosos por vengarse, pero había numerosos Larkinson que poseían una mente más sobria. No era prudente atacar a los Ultralifers. Bess era muy consciente de las deficiencias de su fuerza actual. Su flota aérea era constantemente vulnerable y necesitaba protección continua. Sus biomecánicos eran demasiado heterogéneos. Sus pilotos mecánicos carecían de entrenamiento y coordinación. Sin embargo, el defecto más importante que Bess había reconocido en su banda era la falta de espíritu de lucha. Si los nuevos reclutas estuvieran rodeados por sus Larkinson regulares, entonces los primeros tomarían rápidamente el lugar de los segundos por osmosis pasiva. Sin embargo, debido a que los antiguos Likers no sabían nada mejor, su desarrollo en este aspecto fue demasiado rudimentario. Esto fue un problema, especialmente cuando todavía estaban atrapados en un planeta lleno de fuerzas hostiles. Bess decidió tomar el asunto en sus propias manos. Si todos sus nuevos reclutas carecieran de un espíritu de lucha, entonces él los empujaría por la garganta gruño. Los Ultraliferos ignoran por completo el hecho de que han provocado a un dragón. No importa cuántas veces nos superen en número, no dejaremos de hacerlo sangrar diez veces más que nosotros. Nuestros robots exploradores ya están retrocediendo en la ruta de la unidad de artillería que hemos derrotado. Seremos capaces de descubrir su escondite tarde o temprano. Una vez que hayamos recopilado suficiente información sobre nuestros adversarios, asaltaremos sus puertas e invadiremos sus biomecánicos con la fuerza de nuestra furia justiciera. Por el clan. La comandante casella Ingar gritó. Por el clan. Por el clan. Bess terminó la transmisión con esta nota alta. Sintió que había despertado lo suficiente la intención de lucha de los miembros de su clan. Por ahora, no estaban pensando en actuar de manera egoísta o separarse de la flota aérea. Si bien Goldie era lo suficientemente fuerte como para hacer que estas personas reconsideraran tales decisiones, no deseaba confiar en esta protección antinatural, especialmente cuando ya presentaba algunos defectos. U-K-O-U-H-M-Q-Q-F-R-T-U-R-U-C-F-R-T-U-R-U-Z-F-L-T-F-I-Q-R-E-Z-M-M-Q-H-O-B-L-W-I-M-G-F-R-T-U-Z-L. Ahora que estaban fuera de la vista, el comandante casella y el comandante Rivington abandonaron su fachada entusiasta. Como las personas a cargo de liderar a los Darkinson en la flota aérea, eran mucho más conscientes de su condición real. También eran conscientes de cómo este enfoque agresivo podría salir mal. Casella estaba muy molesto por la respuesta de Bess al ataque. Realmente tenía que empujarnos a esta confrontación, señor. No discutiré con usted que los Ultralifers representan una amenaza para nosotros. Sin embargo, se da cuenta de que estamos en su tierra natal, por lo que mis fuentes me han dicho, los Ultraliferos pueden ser un grupo marginal, pero aún así disfrutaron de mucho apoyo a lo largo de los años. Tienen una larga base en Prosperous Hill 6 y sin duda podrán desplegar muchos biomecánicos. Si son tan fuertes como creo, entonces derrotarlos es imposible o extremadamente costoso. Ya hemos perdido una dolorosa cantidad de Larkinson. Por favor, no exacerben nuestras pérdidas buscando un conflicto contra un oponente más fuerte. Ella hizo algunos buenos puntos. Aunque estaba tan enfadada con los Ultralifers como Bess, no creía que valiera la pena correr el riesgo de atacar a los Ultralifers. Él no respondió a sus puntos. ¿Qué opina, Comandante Rivington? ¿No estabas apuntando a los paramilitares? Todavía están ocupando el complejo de almacenes que has estado observando todo este tiempo. ¿Por qué estás dirigiendo tu atención a uno de sus enemigos? Si atacamos a los Ultralifers, no solo incurriremos en un muchas pérdidas, pero también fallan en lograr cualquier objetivo estratégico. En contraste, los paramilitares pueden sentarse y mirar mientras hacemos su trabajo sucio. Al final, nos debilitaremos mientras liberamos a los ocupantes del almacén de una amenaza significativa. Ese fue un contrapunto más importante para Bess. No se equivoca, Comandante. Atacar a los Ultralifers reducirá nuestras posibilidades de apoderarnos del complejo de almacenes. Sigo creyendo que mi rumbo es correcto. En este momento, no estoy pensando en acceder a un laboratorio pináculo oculto u obtener ningún nivel alto serums de tratamiento para prolongar la vida. Estoy pensando en mantener a nuestros hombres juntos. Permanecer pasivos y huir de este horrible ataque tendrá un efecto devastador en la confianza y la moral de nuestros compañeros Larkinson. ¿Qué crees que sucederá si se enfrentan a otro ataque no provocado? Tanto Casella como Rivington parecían adustos. Es posible que no entiendan completamente sus consideraciones, pero aún tenían suficiente experiencia en liderazgo para saber que Bess estaba legítimamente preocupado por este problema. No creo que las consecuencias sean tan terribles como dice, señor. Casella dijo suavemente. Estoy de acuerdo contigo en que dar un paso atrás ante una provocación deprimirá la confianza de nuestros hombres, pero estoy seguro de que aún podemos mantener unidos a los miembros de nuestro clan. Ir al ataque puede conducir fácilmente a pérdidas mucho mayores. La muerte es permanente. No es vale la pena correr el riesgo de atacar a una fuerza enemiga desconocida. No cuando nos faltan demasiadas capacidades. Nuestras mediocres capacidades de inteligencia significan que es muy difícil descubrir algo crítico sobre los Ultralifers. Nos quedaremos ciegos si insistes en lanzando un temerario Esault. ¡Suscríbete! Aún así, tenía una serie de otras ideas guardadas para compensar esta falta de capacidades. Tampoco se resignó a dejar que Lucky reclamara más días de enfermedad. No he perdido mi razonamiento, comandantes. No atacaré a menos que esté razonablemente seguro de que el mazo está a nuestro favor. Podemos trabajar en los problemas que han mencionado. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos o retroceder. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que señalar a cada Larkinson que somos guerreros, no cobardes. Por mucho que lo intentara, los dos comandantes de Metsch todavía albergaban muchas dudas sobre la dirección que Bess había elegido. De hecho, se sentía bastante impotente ante su situación actual. Necesitaba mostrar un liderazgo audaz y volver su ida hacia los paramilitares no tenía sentido. El único grupo legítimo al que podía atacar justificadamente eran los Ultralifers. Incluso si atacarlos estaba lleno de peligros y no promovía ningún propósito estratégico mayor, su preocupación por la moral de la flota aérea junto con su odio personal contra los Ultralifers fue suficiente para decidirse por esta elección. Los malditos radicales le habían golpeado la cara una y otra vez. ¿Pensaron que el clan Larkinson estaba formado por herbívoros? No. El clan del gato dorado podría no haber elegido al animal más impresionante como su mascota, pero todos los gatitos tenían garras. Ya he tomado mi decisión, compañeros. Se lo dijo a sus comandantes. No trates de persuadirme más. En su lugar, trabaja conmigo para asegurarte de que esta operación sea lo menos dolorosa posible. No te preocupes. No soy estúpido. Si los Ultralifers son demasiado fuertes, tomaremos nuestra venganza de otras maneras. Capítulo 2925 Enigma de Movilidad ¿Ves tomó una decisión estúpida? El comandante Casella y el comandante Rivington ciertamente se inclinaron en esta dirección. Muchos otros Larkinson Sr. también dudaron de su nuevo objetivo. Si bien fue horrible que hubieran sufrido un ataque, la mayoría de ellos lograron sobrevivir. No fue eso lo suficientemente bueno, porque debían pasar a la ofensiva cuando su principal objetivo siempre había sido esperar hasta que pudieran abandonar este peligroso planeta. ¿Estás tomando la decisión equivocada? ¿Ves? Hansi se enfrentó a Ves cuando ella tomó en brazos a Larky, que parecía apático, y comenzó a acariciarlo. Mira, estoy tan molesto con los Ultralifers como tú, pero algunas fuerzas son demasiado fuertes para que las desafiemos. Supongamos que los Ultralifers en este planeta no son demasiado numerosos. ¿Alguna vez has considerado que podrían tener aliados? Hay muchas facciones diferentes y otros grupos en este planeta, y por lo que he aprendido, muchos de ellos mantienen al menos algunos lazos entre sí. La agenda de los Ultralifers puede ser repugnante, pero probablemente resuena con al menos un par de otras organizaciones. Ves no había pensado en eso. Mebou. Larky giró su cuerpo en el de ella con ternura. Ves. Incluso Larky está de acuerdo. Solo está siendo flojo. No quiere salir a otra misión de infiltración. Ves agitó la mano con desdén. Mira, incluso si tienes razón, muchos grupos están demasiado ocupados tratando de valerse por sí mismos para cuidar de un aliado. Los Mechs valen su peso en exóticos durante tiempos peligrosos. Dudo seriamente que alguien esté dispuesto a arriesgarse a perder muchos Mechs y pilotos de Mechs para ayudar a un amigo asediado. ¿Te arrepentirás si pones a prueba esta suposición? Ves. No, no lo haré. Solo tendremos que realizar más investigaciones y recopilar más inteligencia. Dijo con firmeza. Estoy dispuesto a ralentizar el cronograma para asegurar nuestro éxito. Tampoco pido demasiado. Me gustaría destruir la presencia Ultralifer en este planeta si es posible. Pero estoy de acuerdo con darle sangre a la nariz. Mi motivación principal para ir al ataque es moldear a los miembros de nuestro clan y condensar su voluntad de lucha. Si ni siquiera pueden ganar el coraje para luchar antes de que podamos regresar al espacio, entonces ¿cuál es el punto de retenerlos? No buscamos problemas, pero cada Larkinson debería ser capaz de luchar contra la adversidad cuando llega el peligro. Peligro que a menudo atraes por tu propia voluntad. No esta vez. El venerable Hans y Suspiro. Mantuvieron este tipo de discusión muchas veces. Aunque era una piloto experta conocida por su firmeza, había algunas realidades que ni siquiera ella podía cambiar. Había pasado suficiente tiempo con Ves para darse cuenta de que cambiar su opinión sobre ciertos asuntos era una tarea hercúlea. Se relajó en su asiento mientras continuaba masajeando el vientre de Larky. Ella frunció el ceño al observar su condición. ¿Qué le pasa a tu mascota? Larky no suele ser así. ¿Necesita un cambio de aceite o algo así? Ves se encogió de hombros. No lo sé. Ha estado así por un tiempo. Solo necesita tiempo para recuperarse. Volverá a estar en poco tiempo. Mi Wuuu. Aunque Hansy sintió que había algo extraño en el estado de Larky, no prosiguió con el asunto. Ella no tenía perspicacia técnica, por lo que no sabía cómo arreglar el gato mecánico CM. Si insistes en enfrentarte a los Ultralifers, puedes modificar mi Bright Warrior. Ella pidió. Echo de menos mi escudo de Samar. Puedo hacer mucho más si tengo mi mecanismo principal, pero aún puedo arreglarme las pilotando un Bright Warrior si no hay otra opción. Puedo hacer más con él si lo mejoras. ¿Puedes convertirlo en un mecanismo principal? Estás pidiendo demasiado. Farfulló en respuesta. Necesito mucha aleación interminable para hacerlo. Es más fácil conseguir un robot experto para ti. Mira, a nuestro clan no le queda ninguna aleación interminable de sobra. Esta es también la razón por la que tu escudo de Samar solo está parcialmente revestido con este material. Además, incluso si tenemos algunas toneladas adicionales de este material a mano, es imposible para mí recuperarlo del espíritu de Bentaym. Tendrás que conformarte con un mecanismo más normal. Parecía bastante molesta por esa respuesta. Tusa llega a pilotar su propio mecanismo principal. Eso se debe a que su robot se ve lo suficientemente pequeño e inocente como para obtener la aprobación de los inspectores después de un examen superficial. Tu escudo de Samar es demasiado grande e intimidante para eso. Hablando de eso, ¿tienes alguna idea sobre la categoría de peso que deseas retener para su experto Mech, mi robot experto? Su desvergonzado intento de cambiar el tema de la conversación tuvo éxito ya que el venerable Hansi inmediatamente cambió de tema. No pudo evitarlo, ya que el escudo de Samar no solo era su mecanismo principal, sino también su compañero de toda la vida. Había esperado mucho tiempo para presenciar su conversión en un verdadero robot experto que era lo suficientemente fuerte como para mantenerse al día con sus capacidades. Su esposa se me acercó un par de veces sobre este tema. Ella respondió, todavía no me he decidido. Un caballero espacial supermediano es la opción más familiar para mí, pero no tiene mucho sentido ahora que las limitaciones del pasado ya no existen. Ves no se sorprendió al escuchar que Gloriana ya había comenzado a interrogar a sus expertos pilotos en privado. Su filosofía y enfoque de diseño la obligaron a aprender tanto como fuera posible de sus clientes. Necesitaba estos detalles para lograr el mejor ajuste posible. ¿Estás pensando en subir la categoría de peso a un mecanismo pesado? Hansi se quedó en silencio por un momento. Ella arañó suavemente las mejillas de Lucky, lo que provocó que emitiera un agradable maullido. Estoy pensando en ello. En el pasado, era impensable para nosotros desplegar robots pesados. Ahora, tenemos cientos de Transcendent Punisher's en nuestra flota. Un experto robot pesado complementa mejor mi estilo de pilotaje. Eres consciente de que eso significará que tu nuevo robot seguirá siendo lento, ¿verdad? En algunas de nuestras batallas anteriores, nunca pudimos darte un buen uso. Tu robot es demasiado lento para seguir el ritmo de las acciones ofensivas y es demasiado lento para perseguir a los robots cuerpo a cuerpo que atacan. El único uso real de tu robot es bloquear la potencia de fuego del enemigo, pero últimamente esto es bastante redundante ahora que nos hemos convertido en naves estelares de segunda clase más robustas. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Ves? Hansi frunció el ceño. Incluso hizo una pausa para acariciar a Lucky, lo que llevó al gato mimado a presentar una queja. Miau. Oh, lo siento. ¿Quieres otro masaje en la barriga? Miau miau. Lucky movió exageradamente su cuerpo hasta que Hansi rozó su barriga plateada. Sus ojos se entrecerraron mientras disfrutaba de su lujoso tratamiento. Ser mimado por un piloto experto fue una de las experiencias más placenteras de su vida. Ves entrecerró los ojos con sospecha ante su gato de gemas. ¿Estaba realmente Lucky tan enfermo como sonaba y actuaba? Ves tosió un poco. La utilidad de un robot defensivo pesado es extremadamente limitada en el combate espacial. Las distancias se magnifican porque el vacío es simplemente demasiado grande y vacío. Las rápidas velocidades de otros robots espaciales significan que un caballero espacial pesado no puede interceptarlos de manera efectiva sin recurrir a opciones inusuales como cadenas de agarre. Nuestra flota expedicionaria se extiende por lo menos 20 kilómetros en promedio. Una fuerza de ataque Mech puede volar fácilmente en un amplio círculo alrededor de su escudo de Samar y atacar nuestras naves estelares sin preocuparse demasiado de que alcanzará a su mecánicos. La movilidad era el rey en el combate espacial. La capacidad de moverse era tan vital en el espacio que una buena maniobra podía decidir literalmente el resultado de una batalla. Mira, los Mechs de caballeros pesados tienen más sentido cuando se despliegan en tierra. Explico. Sus velocidades relativas son más altas porque es un poco más fácil aumentar su velocidad cuando caminan sobre las piernas. Las distancias son mucho más cortas en tierra firme y hay numerosas características del terreno que facilitan aún más canalizar a los enemigos en un área estrecha. Movimiento vertical también es más limitado en tierra. A menos que nos enfrentemos a muchos robots aéreos, puedes obligar fácilmente a un enemigo a enfrentarse a tu escudo de Samar de frente en las circunstancias adecuadas. De hecho, los Mechs de caballeros pesados terrestres eran más abundantes en ciertos campos de batalla terrestres. A algunos regimientos militares les gustaba desplegarlos para defenderse de un asedio o para impulsar un asalto contra una posición fortificada. Si bien todo esto sonaba bien, Venerable Hansi era consciente de que los momentos en que los Larkinson se desplegaron en tierra no ocurrirían con demasiada frecuencia. Momentos como estos en los que se vieron obligados a luchar en tierra fueron más una excepción que la regla, e incluso entonces ella no pudo pilotar el robot que quería. Ves pudo ver que sus palabras estaban surtiendo efecto. No olvides tu propósito principal. Tienes que defender tantos Larkinson como sea posible. La flota expedicionaria es nuestra base de operaciones y alberga a la mayoría de los miembros de nuestro clan. No hace falta decir que debes estar equipado para defenderla lo mejor posible. Pero en las circunstancias actuales, cualquier robot nacido en el espacio con una movilidad decente puede simplemente adelantarte y evitar que obstaculices sus acciones. Los Mechs expertos son máquinas de primera línea. Hansi réplico. Siempre son más rápidos que los Mechs estándar. Mientras actualices sus sistemas de vuelo, no necesariamente seré superado por los Mechs ligeros. Eso es verdad. Ves admitió, pero no lo dejó así. Es factible acelerar tu pesado robot experto hasta el punto de que pueda ganar una carrera contra Feroz y Ouspirana, pero su diseño tendrá que incorporar muchas compensaciones que podrían no ser rentables. Lo que más me preocupa es que no tendrás ninguna posibilidad de alcanzar a un robot experto orientado a la movilidad. Cualquier robot experto ligero y la mayoría de los robots expertos medianos podrán correr fácilmente a tu alrededor. Da la casualidad de que estos elementos hostiles resultan ser los los que tienes que detener más. Hizo un muy buen punto. Aunque Hansi ya estaba al tanto de este problema en algún nivel, siempre lo descartó por impotencia. No necesito cumplir con todos los roles, ves. Solo puedo tratar de ser el mejor en lo que hago. Tenemos otros pilotos expertos que pueden hacer un mejor trabajo persiguiendo a otros mechs expertos. No necesariamente necesito asumir esta responsabilidad. Tienes muy pocas responsabilidades en la batalla tal como está. Señaló dolorosamente. Si podemos reducir el tamaño de tu escudo de Samar durante su conversión de robot experto, finalmente podrás ponerte al día con la mayoría de las acciones de combate en el espacio. Ya no serás una roca inútil en el espacio. Soy más que una roca inútil. No menosprecies mis contribuciones. Mira, tampoco quiero cambiar la categoría de peso de tu robot, pero si quieres hacer un mejor trabajo defendiendo a nuestros compañeros de clan, entonces debes adaptarte a nuestras necesidades. Tu enfoque actual no encaja bien a lo que necesitamos para defender nuestra flota contra mechs cuerpo a cuerpo rápidos y ágiles. Debes dejar de ser tan egoísta y hacerlo mejor para nuestro clan. No estoy siendo egoísta. Se defendió, pero sus palabras sonaron un poco huecas ya que no podía refutar su lógica. Dejó de acariciar a Lucky cuando cayó en una situación difícil. Se sentía cómoda pilotando resistentes e inmóviles robots. Moverse demasiado no era su estilo. Ella está en el otro lado del espectro de Venerable Tusa en este sentido. Sin embargo, al recordar las muchas veces que Venerable Tusa tomó medidas y logró resultados fantásticos debido a la increíble movilidad de su mecanismo principal, Hansi no pudo evitar sentirse un poco celosa. ¿Era realmente correcto que ella insistiera en pilotar un robot lento? Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.